La presión tributaria se mantendría en torno al 9.8% en el año 2020. En lo que respecta al ingreso de financiamiento, se contempla mayor desembolso de préstamos externos y se mantiene el monto de la emisión de bonos que permitirá mantener los niveles de inversión en infraestructura vial y sector eléctrico el próximo año. El gasto público total crecerá en torno al 7.8% con respecto al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal. El crecimiento del gasto corriente primario está en el orden del 4.8%. El tipo de cambio estimado para el próximo año está en el orden de guaraníes 6.382. Y el déficit fiscal está en el 1.5% conforme lo establece la Ley 5098.13 de Responsabilidad Social. En lo que respecta a gastos, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo contempla A. Aumento del salario docente del 16% aplicado a partir del mes de julio del 2020 que tiene un costo de 88 millones de dólares, que incluye el efecto año completo del aumento otorgado para el presente ejercicio fiscal. B. Actualización de salarios del personal de las fuerzas públicas a la variación del salario mínimo legal autorizado por el Poder Ejecutivo para el presente ejercicio fiscal con un costo de 31 millones de dólares, así como el crecimiento vegetativo de las fuerzas públicas. C. Recursos adicionales para la realización de las elecciones municipales en el año 2020 por un monto de 30 millones de dólares. D. Cobertura del déficit de los jubilados del sector de la fuerza pública. C. Caja fiscal, que representa un costo adicional de 24 millones de dólares, aprovechando este momento para informar que están totalmente asegurados los créditos presupuestarios para el pago de las jubilaciones de los integrantes de las fuerzas públicas. E. Aumento de beneficiarios del programa Pensión a Adultos Mayores, que incluye a 15 mil nuevos beneficiarios, así como la actualización de los montos conforme al salario mínimo vigente, con un costo adicional de 24 millones de dólares. Para el servicio de la deuda pública, se contempla recursos adicionales por un monto de 52 millones de dólares para dar cumplimiento al pago de intereses de la deuda pública. G. Recursos adicionales de 15.5 millones de dólares en el Ministerio de Salud Pública para cubrir el efecto año completo de los nuevos contratos de personal de salud y de apoyo otorgados en el presente ejercicio fiscal. G. I. H. Recursos adicionales para la Secretaría Nacional de Deportes por un monto de 4 millones de dólares para inversiones relacionadas a los 12 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 o de Sur. G. D. Disminuciones en fuentes de financiamiento 10 recursos del Tesoro Nacional 1. Remuneración extraordinaria 6% en varios organismos y entidades 2. Remuneración adicional 9% en varios objetos de gasto 3. Bonificaciones y gratificaciones en varias instituciones 4. Otros gastos de personal 17% 4. Pasajes y viáticos 4%. Estamos hablando de la disminución de la fuente de financiamiento 10 recursos ordinarios del Tesoro 6. Servicios técnicos y profesionales 6. Servicios técnicos y profesionales 7. Servicios técnicos y profesionales Estamos hablando de consultoría 7% a las entidades Ministerio de Hacienda Ministerio de Obras Públicas 7. Servicios de Obras Públicas 7. Servicios de Obras Públicas 7. Otros servicios en general 16% en lo que respecta a servicios de catering en todas las instituciones 8. Otros bienes de consumo 9. Estudios de proyectos de inversión 50% al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 10. Otras transferencias corrientes participación de multas 35% de la subsecretaría de Estado de Tributación 11. Transferencias corrientes al sector externo 25% dentro de Defensa Nacional y a la Secretaría de Administración de Bienes Comisados y Incautados Reasignaciones Presidencia de la República Secretaría de Desarrollo para Repatriados Inclusión de la ampliación presupuestaria aprobada recientemente por el Congreso Nacional y que asciende a la suma de 3 mil millones para gastos misionales Segundo Presidencia de la República Dirección Nacional de Estadísticas Encuestas y Censos Reposición de Gastos por 2 mil millones de guaraníes Tercero Ministerio del Interior Reposición de Partidas Presupuestarias por 14 mil millones en combustibles y equipamentos Ministerio de Hacienda Reposición de Gastos para ONGs 2 mil 500 millones de guaraníes Ministerio de Salud Pública 5 mil millones para el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Indígena Seis Ministerio de Justicia 18 mil 853 millones para agentes penitenciarios y funcionarios del Registro Civil 7 Ministerio de Agricultura y Ganadería 3 mil 119 millones para funcionarios extensionistas Corte Suprema de Justicia 14 mil millones para construcciones Justicia Electoral Reposición de Gastos para Partidos Políticos 22 mil 152 millones aclarando que no constituye aumento ninguno alguno lo que se contempla sencillamente es lo ya presupuestado en el presupuesto vigente 10 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 2 mil millones 11 Ministerio de la Defensa Pública 21 mil 916 millones para culminación de varias sedes en el interior de la República 12 Contraloría General de la República Inclusión de la ampliación presupuestaria de 22 mil 935 millones de guaraníes 13 Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Reposición de Gastos 400 millones Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social y Reposición de Gastos por un monto de 820 millones que fueron disminuidos por el Poder Ejecutivo 15 Instituto Nacional del Indígena Reposición de Gastos de 1.652 millones 16 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes Reposición de Gastos por valor de 328 millones 17 Instituto Nacional de Bella Arte Inclusión de Ampliación Presupuestaria de 531 millones de guaraníes 18 Instituto Nacional de Educación Superior Inclusión de la Ampliación Presupuestaria de 1.054 millones 19 Universidad Nacional de Asunción 7.800 millones de guaraníes para desarrollar proyectos de investigación en el campo experimental de Capi y Barre culminación del Hospital de Santa Rosa de la Guarae dependiente de la Facultad de Medicina y Apertura de la Filial de la Facultad de Ciencias Agrarias en el Chaco Central y 20 Universidades Públicas del Interior por valor de 22.931 millones para dar cobertura al crecimiento vegetativo e inversión en infraestructura en lo que respecta a los gobiernos departamentales se complementa o se contempla una transferencia de créditos del Ministerio de Educación y Ciencias por un monto total de 25 mil millones de guaraníes del rubro alimentación escolar y se destina para el mismo FIM distribuido conforme a la cantidad de alumnos matriculados en Educación Escolar Básica en cada departamento y una transferencia de crédito por valor de 64 mil 38 millones de los recursos del FONACIDE correspondiente al 50% que recibe la Agencia Financiera de Desarrollo Montos que fueron distribuidos en partes iguales a cada gobernación y programado conforme a lo dispuesto en la ley 4758 barra 12 es decir el 30% para alimentación escolar y el 70% para infraestructura escolar voy al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Senado de la Nación la Comisión de Hacienda señor Presidente y colegas tomó como base de trabajo el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuestos y lo aprobado en Cámara de Diputados en ese sentido la Comisión emitió su dictamen en base a lo que se puede observar en el material distribuido a cada colega y que en resumida la cuenta se detalla a continuación poder legislativo disminución de 6.356 millones de los créditos presupuestarios asignados al Parla Sur y afecta a partidas presupuestarias como pasajes viáticos gastos por aseo mantenimiento reparación combustible y lubricantes y transferencias al sector externo esto es importante que escuchen los colegas en la Comisión de Hacienda también hemos eliminado el aporte jubilatorio del empleador por parte del Estado al fondo de jubilaciones para miembros del Poder Ejecutivo por un valor total de 3.948 millones miembros del Poder Legislativo cierto gracias por la atención justamente pedí atención a los colegas y evidentemente el senador Lugo demostró estar atento con respecto a y tengo un control como una espada de Damocles aquí en mi espalda a la izquierda de la ínclita y perínclita senadora de Siremasi bueno si ella llega tarde e igual impone su autoridad señor pero como nosotros somos sometidos al poder de la mujer últimamente entonces asumimos tal condición sigo inclusión de créditos presupuestarios por guaraníes 2.380 millones para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay inclusión de créditos presupuestarios provenientes de la donación de la República de China Taiwán con contrapartida local para la implementación del Senado TV por un monto total de 4.055 millones pasamos al Poder Ejecutivo Presidencia de la República Secretaría Nacional de Cultura e Inclusión de Partidas Presumestarias para el Instituto Nacional del Audiovisual del Paraguay Ministerio del Interior Inclusión Ministerio de Inclusión de 5.000 millones Diputado aprobamos tal cual vino mi querido colega 5.000 millones para el pago de subsidio por escolaridad a hijos menores de 18 años de efectivos de la Policía Nacional Ministerio de Hacienda Transferencia de Créditos Presumestarios por un monto de 20.340 millones al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social proveniente de parte de los recursos destinados a Fondo de Excelencia para financiar inversión en infraestructura dentro de la citada entidad Ministerio de Educación y Ciencias Inclusión de 13.000 millones para dar cobertura a la contratación ocasional del personal docente por razones de maternidad Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Inclusión de partidas presupuestarias para la regularización salarial de funcionarios del Hospital del Trauma Hospital Nacional y el Hospital Pediático a ser aplicado a partir del segundo semestre del año próximo y equipamiento Ministerio de Justicia Inclusión de 400 millones para la Comisión de Verdad y Justicia Replanteamiento formulado por la senadora Esperanza Martínez que ganó casi todas las votaciones en la Comisión de Hacienda excepto una Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible Cambio de Fuente de Financiamiento por Guaraníes 1.700 millones para mantener los contratos de guardaparques y disminución del crédito presupuestario en Fuente de Financiamiento 30 por Guaraníes 6.242 millones para ajustar a la estimación real de ingresos de la institución Ministerio de la Niñez y la Adolescencia Reposición de 3.000 millones para mantener el presupuesto aprobado para la entidad en el presente ejercicio fiscal que fueron imputados en objetos de gasto que guarda relación con la misión institucional tales como Servicio Social Producto Alimenticio y Servicio y Asistencia a Niños en situación de calle Ministerio de la Niñez y ahí se menciona a la madrina de esta institución Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación Créditos Presupuestarios para Radio Nacional del Paraguay consistente en 900 millones para nivelación salarial de funcionarios Poder Judicial se deja sin efecto la ampliación en fuentes de financiamiento recursos institucionales otorgadas en instancia a la Cámara por un monto de 100 mil millones Justicia Electoral Reprogramación presupuestaria dentro del monto total aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuestos que afecta principalmente al objeto de gasto 131 subsidio familiar que serán destinados a funcionarios que realizarán capacitaciones sobre el uso de urnas electrónicas Entes descentralizados Instituto Paraguayo del Indígena cuya madrina está aquí a mi lado a la derecha Inclusión de 1.800 millones para reponer el recorte efectuado por el Poder Ejecutivo para la adquisición de tierras Entes Regulador de Servicios Sanitarios Inclusión de 2.000 millones con fuentes de financiamiento 30 recursos institucionales correspondientes a la ampliación presupuestaria recientemente aprobada en esta entidad Dirección Nacional de Defensa Salud y Bienestar Animal Inclusión de 2.400 millones para gastos de funcionamiento Instituto de Previsión Social Reprogramación Presupuestaria de 121.991 millones dentro de la misma entidad para dotar de recursos humanos al nuevo Hospital de Especialidades Quirúrgicas INGAVI Universidad Nacional de Asunción Inclusión de Partidas Presupuestarias para dar cobertura a la infraestructura organizada de la Facultad de Ciencias Sociales por valores 163 millones no se vaya usted que es la madrina de la institución senadora así mismo se aprueba la inclusión de la modificación del anexo de personal aprobado por la ley por ley para el presente ejercicio fiscal y que no fuera aplicado por el Poder Ejecutivo la Comisión resolvió incluir nuevamente dichas modificaciones en razón de la Cámara en razón en que la Cámara de Senadores envió al archivo el proyecto de ley que pretendía dejar sin efecto dichas modificaciones los créditos presupuestarios se encuentran previstos en el objeto de gasto 183 fondo de recategorización salarial por méritos que por razones de tiempo no pudieron ser impactados en el objeto de gasto 111 sueldo y 114 aguinaldo de las siguientes entidades afectadas Presidencia de la República Secretaría Nacional Antidroga Secretaría Técnica de Planificación Secretaría de la Función Pública Secretaría de la Juventud Secretaría de Repatriados y Secretaría Nacional de Turismo Ministerio del Interior Ministerio de Defensa Nacional Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio del Urbanismo Vivienda y Hábitat Dirección Nacional de Transporte Servicio Nacional de Calidad Sanidad Vegetal y de la Semilla Instituto Forestal Nacional Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria Dirección Nacional de Propiedad Intelectual Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y Universidad Nacional de Canindeyu En el caso de las Universidades Nacionales del Interior también también se encuentran consignadas partidas presupuestarias en los objetos de gasto 185 fondos de crecimiento vegetativo y 520 construcciones a ser distribuidas según el criterio acordado a instancia de la Comisión Bicameral de Presupuestos En este sentido se solicitó la autorización del pleno para proceder a la regulación de los mismos Por último quiero aclarar que el dictamen que presentamos a consideración de esta plenaria se encuentra enmarcado dentro de los ingresos estimados por el Poder Ejecutivo por tanto se respeta las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal señor Presidente y colegas y la Ley Número 1535 barra 99 de Administración Financiera del Estado por estas consideraciones y por otras que puedan aportar a los demás compañeros integrantes de la Comisión solicito el acompañamiento de esta honorable Cámara para la aprobación en general del proyecto de Presupuesto General de la Nación no sin antes expresar mi agradecimiento a los colegas integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Muchas gracias Presidente y señores senadores y senadoras A usted señor senador tiene la palabra el senador Estefan Rasmussen por la Comisión de Cuentas y Control Gracias presidente en el mismo sentido la Comisión de Cuentas y Control aconseja la aprobación con modificaciones de hecho tuvimos una comisión una reunión conjunta entre las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Cuentas y Control el día lunes donde se analizaron todos los diferentes dictámenes especialmente el de la bicameral y también el de la Cámara de Diputados y así como ya dijo el propinante el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se llegaron a los acuerdos ya enmarcados en todo lo que él declaró creo que es importante resaltar presidente y colegas de lo que se busca y lo que se llevó al dictamen de la Comisión de ambas comisiones en conjunto de la Cámara de Senadores es que sea un presupuesto sobre todo equilibrado que sea un presupuesto responsable y que sea un presupuesto que siga dejando algo de espacio fiscal para las inversiones y no aumentar tanto gastos rígidos sobre todo en lo que se refiere a sueldos entonces presidente la Comisión de Cuentas y Control también aconseja la aprobación con modificaciones del presupuesto gracias a usted señor senador ahora voy a otorgar el uso de la palabra recordando que estamos en el estudio en general del proyecto de ley por lo tanto las consideraciones tienen que ser general después entraremos si es que se aprueba lo que se apruebe en el estudio en particular tiene la palabra senador si lo deberá usted quiere aclarar algo tiene usted la palabra quiero hacer un planteamiento presidente con mucho respeto a los colegas aprobar en general con modificaciones o sea tomar como base lo que hemos resuelto en la Comisión de Hacienda y cuando surjan algún tipo de dudas sobre cualquiera de los de cualquiera de las instituciones ya en ese momento en ese estadio nada más planteamos la modificación entonces ya no tomamos como base lo que se trajo de Hacienda ni de Diputados si tomamos Hacienda y sobre eso generamos el debate si estamos de acuerdo o no o si queremos plantear modificaciones presidente entonces aprobación en general con modificaciones proyecto Hacienda así mismo es la moción concreta del presidente de la Comisión de Hacienda del senador Silvio Vélez no pero estamos en general tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez gracias presidente en primer lugar acompañamos la posición de la Comisión de Hacienda perdón de nuestro presidente de la Comisión de Hacienda de que en el tratamiento general podamos debatir sobre el proyecto que fue aprobado este lunes en la Comisión de Hacienda como el marco general de discusión por otro lado también creemos que hay que aprobar en términos generales con modificaciones y después compartir con los colegas el debate que puedan surgir a través de algunas sugerencias modificaciones o correcciones que crean pertinentes los colegas por otro lado presidente yo quisiera en nombre de la bancada como habíamos acordado previamente colocar la posición de la bancada en términos generales sobre lo que es el presupuesto general de la Nación 2020 ya lo hemos hecho brevemente en una conferencia de prensa y hoy venimos a ratificarnos en los mismos términos en primer lugar el presupuesto general de la Nación como usted lo señaló al inicio es la ley casi más importante que tiene cualquier gobierno para cumplir sus promesas y convertirla en políticas públicas a través de proyectos a través de programas a través de líneas de acción concreta en cualquiera de las esferas en que el Estado se desarrolla digamos de manera administrativa financiera y aplicando y poniendo en práctica los proyectos el Frente Guasú sostiene que el presupuesto no es una herramienta neutral no es que esta es una herramienta técnica que solamente se discute cuánto va a subir cuánto va a bajar cuánto es el déficit sino que el presupuesto general en realidad es una posición política del gobierno ante lo que ha acontecido políticamente en los últimos años como modelo económico político y social cuál es la visión que tiene el gobierno actualmente para implementar sus políticas del año 2020 pero indudablemente eso también tiene una proyección de país de proyecto país a largo plazo por eso nuestra crítica no se ha circunscripto solamente al dinero que se va a gastar en qué se va a gastar cómo se va a gastar si alcanza o no alcanza presidente sé que a lo mejor los colegas ya conocen todo lo que hace al proyecto de ley pero creo que es importante que podamos escucharnos porque hay cosas que los parlamentarios deberíamos saber de la realidad política y nacional y nosotros queremos colocar esos temas que son de debate y acá están todos los sectores políticos que tienen que tener una posición política sobre el modelo país vigente y el modelo país que queremos construir desde nuestras propias miradas políticas en cada una de nuestras carpas políticas el modelo que viene sosteniéndose y que se ha agudizado post golpe parlamentario es una agudización de un modelo neoliberal hoy en la región de América Latina que se agrega una fase neofascista que le da un tinte en los últimos dos años mucho más grave porque no sólo afecta al modelo político económico sino también el modelo político el resultado de estas políticas ha sido más pobreza más desigualdad la entrega de nuestras riquezas contaminando la vida y el ambiente y nos obliga a esta deuda que cada vez se hace más impagable esta deuda que nos está sometiendo a los bancos internacionales y cuyos resultados han sido negativos en términos del desarrollo social universal de nuestras poblaciones por eso que esta ola de protestas sociales esta ola de hartazgo de rabia de impotencia en las calles en varios países latinoamericanos generado sobre todo por la gente más joven por mujeres por estudiantes por líderes sociales por ciudadanos comunes como hablamos aquí en Paraguay lo importante de estas olas de protesta social presidente es que la gente ya no le teme no le teme a la represión no le teme a quedarse ciego por balines de goma como es el caso de más de 100 jóvenes que tienen hoy ceguera total o parcial en Chile a través del uso de los balines de goma heridos muertos imputados y encarcelados como la crisis en Bolivia como la crisis en Ecuador como se está dando en Panamá como se está dando en Colombia y en este panorama de crisis económica por los factores que se han dado en el ambiente en los valores de los commodities internacionales y en este modelo que no ha logrado ser exitoso para la desigualdad social tenemos el programa una de más compañeros y compañeras les robo atención a la senadora Esperanza Martínez por favor muchas gracias gracias presidente el presupuesto 2020 se caracteriza como los últimos años por el déficit fiscal un déficit fiscal que en los últimos ocho años va a alcanzar tres mil cuatrocientos setenta y nueve millones de dólares el déficit fiscal para el 2020 seiscientos dieciocho millones de dólares casi falta absoluta de interés en hacer una reforma tributaria que permita salir de esta desigualdad tributaria donde el peso de los tributos está en manos de la clase media de los más pobres proporcionalmente y donde la gente con más recursos con más ganancias son las que o evaden o no tributan directamente o tienen proteccionismo a través de leyes que terminan en grandes exoneraciones como hoy son el gasto tributario que está por cerca de seiscientos millones de dólares y que del dos mil diecinueve al dos mil veinte va a subir ocho por ciento vamos a endeudarnos en bonos soberanos seiscientos millones de dólares y vamos a dejar de recibir porque hay sectores de la economía que no pagan igual que otros sectores eso se llama exoneración excepción o como ustedes le quieran llamar y eso es igual lo que no recaudamos a lo que nos endeudamos y eso es parte de una política que tiene que ser revisada con respecto al presupuesto dos mil veinte la primera la primera crítica importante que hacemos y quiero pedirle ayuda a la sala técnica presidente con su autorización nosotros decimos que el ministerio de hacienda subestima y distorsiona la proyección de ingresos tributarios y que esa subestimación serían aproximadamente doscientos cincuenta y tres millones de dólares ustedes tienen allí el en el último punto tenemos el crecimiento de este año según las proyecciones del ministro de hacienda vamos a llegar al cero coma dos por ciento hablábamos del uno coma cinco pero por todas las razones económicas financieras que ustedes conocen vamos a llegar con el cero coma dos por ciento pero sin embargo para el año que viene vamos a crecer cuatro por ciento vamos a tener una presión tributaria de diez coma sesenta y uno que baja a nueve punto ocho cuando la inflación va a aumentar cuatro por ciento y cuando también va a subir el comercio exterior en ocho coma ocho por ciento como explicamos que la presión tributaria va a bajar cero coma ochenta por ciento cuando todos los indicadores macroeconómicos hablan de crecimiento y de crecimiento cuatro veces mayor porque pasar de cero dos a cuatro es casi crecer cuatro veces más de lo que se ha lo que ha sucedido en la economía del año dos mil diecinueve por lo tanto nosotros no creemos que se pueda sostener la tesis de que la presión tributaria es más baja y sobre todo que esa presión tributaria baja va a ser porque vamos a recaudar menos IVA si todos los indicadores nos demuestran que el crecimiento económico y sobre todo lo que hace al comercio interno y al flujo interno que principalmente está en el sector privado es casi el setenta y siete por ciento del PIB cuando hablamos del PIB de los gastos entonces presidente o no vamos a crecer cuatro por ciento o no vamos a tener este aumento del comercio exterior o no vamos a tener ninguno de los indicadores favorables que dice el gobierno o bien estamos desdibujando para no hablar de que se miente se desdibuja y estamos calculando mal los ingresos y nosotros creemos que hay una intencionalidad en eso esa intencionalidad se ve en el articulado de la ley tenemos más de cuarenta artículos de la ley que hacen que el ministerio de hacienda después va a modificar por reprogramaciones por ampliaciones que ya solamente se van a manejar por decreto cosa que está prohibida por nuestras dos leyes administrativas financieras entonces cuál va a ser el panorama el año que viene ampliaciones de aquí para allá como lo hemos tenido este año en donde se ha actuado de la misma forma entonces para nosotros queda muy claro que esto se está haciendo exprofeso para que después se pueda administrar de manera unidireccional desde el ejecutivo los recursos del estado la siguiente por favor allí tienen ustedes la deuda pública fíjense mil 151 mil millones de deuda pública de esos mil 151 mil millones la deuda externa a través de los bonos soberanos va a ser 433 mil 500 y a través de desembolsos de préstamos externos préstamos multilaterales etcétera tenemos otros 597 la deuda externa mil 30 millones 900 y pico mil este dólares como proyecto para el año que viene la siguiente esta deuda pública simplemente para tener en cuenta los aspectos financieros de toda la emisión de bonos soberanos el 85 19 por ciento corresponde a amortizar la deuda pública sólo nos queda 15 por ciento realmente para aplicar en inversiones porque el resto se destina para la deuda pública la siguiente allí tienen ustedes los servicios de la deuda pública son 753 millones de dólares los gastos tributarios las exoneraciones 600 millones de dólares por lo tanto urge presidente que se tomen las medidas fiscales que se quiere proteger a sectores económicos y no se tiene la valentía política para hacer los cambios que este país merece para enfrentar sus problemas de desarrollo y sus problemas sociales la siguiente solamente para recordarles porque ya lo vimos en otra ocasión estos son préstamos internacionales que hoy los tiene el gobierno y nos los ha ejecutado 2 mil 913 millones casi 3 mil millones la siguiente y ahí tienen lo que todavía no vino al parlamento o está en proceso otros 2 mil 129 millones esto no está en el presupuesto 2020 esto va a ser colocado posteriormente a través de nuevas gestiones del ministerio de hacienda entonces entre lo que todavía no gastamos y pagamos intereses porque los bonos soberanos se pagan intereses al día siguiente que se emiten y lo que vamos futuramente endeudarnos fuera de este presupuesto todavía a través de ampliaciones estamos hablando de cerca de 5 mil millones de dólares de nueva deuda que van a pagar los paraguayos y paraguayas por 30 o 40 años la siguiente nosotros tenemos tres propuestas más y una reflexión sobre la ley de reforma fiscal la primera tiene que ver sobre la transparencia a los gastos sociales de las binacionales un tema que tiene una vigencia política indiscutible en el año 2020 que vamos a estar en elecciones municipales y donde sabemos que la práctica política prevendaria es la utilización de los bienes de las binacionales y los bienes públicos para acompañar algunos sectores políticos y dar eso como parte del modelo prevendario político vigente desde hace más de 100 años en el paraguay por lo tanto no hay excusa para no colocar parte de estos gastos sociales visibles en el presupuesto de tal manera a transparentar y que la gente sepa a qué proyectos sociales realmente van destinados y pongo de ejemplo el gobierno del presidente Lugo que en el año 2010 transparentó 117 mil millones de dólares en el año 2011 transparentó 164 mil millones de dólares y en el año 2012 144 mil millones de dólares fueron colocados votados por el parlamento y a disposición de la ciudadanía para saber en dónde se gasta el otro punto es el uso de una regla que tiene el ministerio de hacienda para enfrentar el tema de la evasión el tema que son las revisiones integrales de los contribuyentes una cuestión que establece la propia ley financiera perdón fiscal donde dice que la ley 2004 21 del 2013 hecho por el gobierno anterior del presidente cartes él decía y se comprometió en esa ley porque fue una ley política de su gobierno que iban a haber exámenes puntuales e integrales de fiscalización de los contribuyentes de una misma categoría que se iba a hacer un sorteo público que iba a estar todos los medios de comunicación y que se iban a sacar los sectores que iban a ser examinados de manera integral para buscar cuántos se hicieron en los últimos seis años incluyendo el primer año de este gobierno seis las seis tienen problemas las seis revisiones aparentemente por la información que nos han acercado el propio ministerio de hacienda han recurrido a la corte probablemente porque las cifras que tengan que abonar son millonarias si no hay ninguna acción política este 30 40 por ciento de evasión que hoy tiene el paraguay no se va a modificar y ahí está el dinero ahí está el lavado ahí está la corrupción el narcotráfico en miles de empresas que funcionan en este país fuera de la ley apañando el lavado apañando la irregularidad apañando riquezas que han sido acunadas sin ningún sostén que demuestren que vienen del trabajo honesto de las personas que lo acumularon por lo tanto lo que le pedimos al gobierno es un gesto político que comiencen las fiscalizaciones muy pronto el año que viene apenas se inicie el periodo de gobierno y finalmente presidente este tema de la ley de la responsabilidad fiscal que tanto le preocupa a todo el mundo una ley que también lo ha planteado el presidente cartes en su gobierno como política y que la defiende el gobierno actual resulta que esta ley tiene varios artículos un artículo o varios artículos protege el déficit fiscal como una herramienta macroeconómica y todos hablamos del déficit fiscal y todos acusamos o pedimos que se haga tal o cual cosa en relación al tema fiscal pero que pasa del artículo 7 de la misma ley que absolutamente no he visto en ningún medio de comunicación preocupado para que el artículo 7 de la ley de responsabilidad fiscal se cumpla y que dice esta ley que el aumento de los salarios de los funcionarios va a ser fijado anualmente en relación al salario mínimo vigente o a la inflación y aquí tienen ustedes desde el 2014 al 2019 el aumento del salario tiene un 20,2% por lo tanto ese es el déficit de salario de los funcionarios que hoy no han podido recuperar el valor de uso de su salario y por lo tanto están ahí en la calle reclamando con justicia la siguiente presidente y ya termino y esta es este es el otro indicador también con datos oficiales del Banco Central y del Ministerio de Hacienda si no miramos el salario mínimo y miramos el incremento del índice del precio del consumidor estamos hablando de 21,5% 20% de desfasaje de los salarios que no lo dice el Frente Guasú lo dice la ley aprobada en el 2013 en el gobierno del presidente y que hoy es defendida por este gobierno y para concluir presidente nos reafirmamos el presupuesto 2020 no es un presupuesto neutral es un presupuesto que delata claramente cuál es la voluntad política para modificar rumbo en la economía para enfrentar los problemas sociales para avanzar en la transparencia para luchar contra la ilegalidad la evasión y que finalmente presidente no le importa a nadie decía el eslogan del presidente marito de la gente pero la gente que tenía que haber recibido estos beneficios está en la calle reclamando podemos estar en de acuerdo o en desacuerdo pero estas reglas de juego las hizo el gobierno y no las cumplió presidente ni las va a cumplir en el presupuesto 2020 muchas gracias a usted señora senadora tiene la palabra el senador Víctor Ríos muchas gracias señor presidente en primer lugar presidente una protesta formal por el manejo que se dio a esta a este proyecto de ley en el proceso de estudio porque nos dicen siempre y esto se repite como letanía que es la ley más importante y la pregunta es si es la ley más importante como nos pueden entregar hoy 30 minutos antes de la plenaria la versión de diputados y el dictamen de la comisión de hacienda pero aquí como de política como podemos hacer después nos van a acusar de que somos irresponsables que no tomamos las precauciones debidas que somos irracionales a la hora de aprobar algunas cuestiones sin embargo es imposible hacer un estudio serio 30 minutos antes de la sesión como hoy si a mí me preguntan ahora presupuesto de algunos programas no conozco como como puedo hacer un análisis adecuado del presupuesto señor presidente honorable cámara qué es esto si hablamos todos los días de la transparencia hablamos de la necesidad de profundización del proceso democrático estamos hablando del manejo del dinero público que nosotros aquí tenemos que venir a aprobar y no tenemos todos los antecedentes no tenemos todos los datos no tenemos todos los conceptos no tenemos la planilla no tenemos los fundamentos cómo vamos a poder analizar correctamente repito si ni siquiera conocemos las partidas presupuestarias destinadas a los distintos programas solamente tenemos el famoso consolidado si a mí me preguntan cuánto de presupuesto va a estar destinado por ejemplo al hospital de Ñembucú o de Canindeyú no sé un periodista amablemente me preguntó y usted qué opina de la adenda y no puedo opinar no conozco les parece a usted un comportamiento responsable prudente con el presupuesto general de la nación esto que hemos vivido y lo digo presidente porque vengo insistiendo desde el al día siguiente en que diputados con show de por medio show bastante berreta dicho sea de paso con show de por medio aprobó lo que aprobó venía insistiendo para tener la versión de diputados nunca pudimos acceder a esa versión repito y hoy media hora antes del inicio de la sesión nos presentan el legajo con la versión de diputados más la el dictamen de hacienda yo le agradezco mucho al senador Florentín que se tomó el tiempo y me tuvo paciencia para explicarme por lo menos en líneas generales en qué consiste el presupuesto yo le pido disculpas por esto presidente pero realmente molesta un poco porque lo que nos piden es que aprobemos esto como si fuéramos senadores Shakira ciego sordo mudo y te saludo y no no quiero por lo menos quiero aparentar otra cosa no se puede manejar así nada menos que el dinero del estado paraguayo no se puede aprobar de esta manera o no se debe porque se va a aprobar nada menos que el presupuesto general de la nación ya sé lo que va a pasar después cuando digamos yo por ejemplo estoy convencido y voy a plantear que se mejoren las remuneraciones de ciertos niveles del funcionariado del poder judicial y me van a decir ay no vamos a estar violando el el la base de hacienda no que el la ley de responsabilidad fiscal no que la santa maría virgen y bueno vamos a tener que trabajar señores porque no nos dieron tiempo de estudiar seriamente por eso presidente estoy sumamente preocupado pero sobre todo escuchando algunas explicaciones nuevamente nosotros estamos repitiendo lo de todos los años vamos a destinar 700 millones de dólares al servicio de deuda es dinero que va al exterior de los cuales la mitad es fuente 10 o sea dinero desde cada uno de los paraguayos sin embargo vamos a pegar el grito al cielo seguramente cuando planteemos que el 16% a los docentes por lo menos se pague desde abril que se mejore la remuneración de ciertos niveles de funcionarios del poder judicial van a decirnos de donde vamos a sacar la plata sin embargo esa pregunta no se hace cuando se tiene que amortizar deuda externa y pagar intereses yo voy a hacer la propuesta presidente y voy a demostrar que respetando la base tomando como base el dictamen del ministerio de hacienda se pueden hacer movidas y vamos a demostrar que no es una cuestión financiera solamente es una cuestión de decisión política uno puede decir en vez de destinar 350 millones de dólares de fondo genuino fuente 10 para pagar intereses de deudas externas vamos a pagar un poquito menos y de eso destinemos a mejorar la remuneración de funcionarios de docentes de servidores públicos porque porque vamos a ser racionales más responsables cumpliendo puntillosamente con el capital y pagando salarios de hambre a los funcionarios del estado porque se trato a los que trabajan para todos los paraguayos y para todas las paraguayos y me van a decir no y los docentes no están capacitados y bueno pero esa es otra cuestión nuestros docentes no se autoproclamaron como Juan Guaidó como él se autoproclamó presidente de Venezuela y todo el mundo salió a hacerle en loa nuestros docentes no se autoproclamaron docentes nosotros el estado paraguayo le dijo ustedes están capacitados ustedes se formaron para ser para ser docentes aquí le entregamos el certificado entonces hay que tratarlos dignamente no decirles no son burros no saben hablar como si nosotros fuéramos Cervantes y no le vamos a pagar por eso señor presidente para no perder mucho tiempo en este tema simplemente adelanto esta situación adelanto la cuestión de los funcionarios del poder judicial adelanto la postura diferente al dictamen con relación a los docentes vamos a discutir otras cuestiones puntuales que tienen que ver con la DIBEN que tienen que ver con trabajadores sociales pero lo vamos a hacer en el momento pertinente en el estadio pertinente cuando se estudie en particular institución por institución y repito no venimos aquí a patear el tablero vamos a ser muy conservadores dentro del monto aprobado porque queremos ser fiscalmente responsables pero también humanamente queremos ser responsables dentro de ese monto aprobado señor presidente vamos a plantear las modificaciones pertinentes en la línea que he señalado ya que ya he señalado en este momento no voy a entrar a discutir ya que hay que cambiar la política tributaria etcétera etcétera que ya explicó muy bien la senadora martínez disculpe que la nombre y cierro con esto en estos días leía un título en un medio de comunicación que decía y dice todavía lo siguiente la economía informal ya mueve más recursos que el presupuesto público representa el 38,9% del PIB pero por supuesto que va a superar el presupuesto público si no recaudamos nada si el estado no recauda absolutamente nada si nuestra presión tributaria sigue al nivel de Guatemala y de Honduras y queremos tener un estado que tenga la eficacia la eficiencia la inteligencia y la dinámica de Finlandia pero miren un poco como es el tema de la presión tributaria en Finlandia por ejemplo entonces si vos estás aplicando el mismo método si aplicas la misma herramienta que Guatemala bueno lo que te queda es o ser Guatemala o directamente Guatepeor muchas gracias señor presidente a usted señor senador tiene la palabra el senador Silvio Velar gracias presidente primera cuestión presidente quiero hacer algunas aclaraciones al colega propinante en el sentido de que hay cuestiones que son de imposible cumplimiento y nosotros dentro del congreso tenemos plazos y voy a tener que ser reiterativo en lo siguiente por lo visto muchos no estamos entendiendo el circuito del estudio de la ley más importante empezamos el primero de septiembre y culminamos el 30 de octubre en la bicamera del primero de noviembre al 15 de noviembre diputados del 16 de noviembre al 30 de noviembre senado diputados envíe remite el mensaje el día 30 pero el día 14 en tiempo en plazo el expediente en sí llega el 20 los funcionarios de la bicamera trabajaron mañana tarde y noche la carga prácticamente se terminó entre el 24 y el 25 ayer para el estudio en la comisión de hacienda los compañeros que quieren saber los detalles de cómo funcionan las instituciones que hacen se anotan en la comisión de hacienda del senado o si no se anotan para integrar la comisión bicameral del presupuesto donde se estudia de manera detallada entonces me extraña la exposición del compañero Víctor Ríos no me estaba hablando un agacuro estaba hablando el rector de una universidad y me siento aludido y agredido cuando me dicen que actuamos con irresponsabilidad no no hay forma no hay forma material física que nuestros funcionarios sean unos genios y puedan realizar un trabajo en cuestión de hora el tener el consolidado implica un trabajo de negro y yo puedo hablar con propiedad porque estoy con ellos todo el tiempo entonces cada bancada designa a su representante en la comisión de hacienda y justamente el senador Ríos le tiene a uno de los colegas que más trabajo ha hecho tanto en hacienda como en la bicameral como en el compañero Amado Florentino un tipo que realmente conoce puntillosamente y es imposible que el senador Ríos tenga la misma información porque él no es integrante de la comisión de hacienda ni la comisión bicameral de presupuesto entonces no es que le querramos ocultar información es que no se puede físicamente trasladarle a todos los colegas los biblioratos en donde se especifican presupuesto por presupuesto aquí hay colegas que toman atención a determinadas instituciones y lo hacen con mucho ahínco y seguramente no siendo parte de la comisión bicameral de presupuesto o la comisión de hacienda igual tienen los detalles las instituciones porque se tomaron el tiempo en analizar determinadas instituciones entonces es imposible mi querido presidente y colegas proveer de la información detallada institución por institución con ese lapso de tiempo que la constitución nos impone y defiendo el trabajo hecho por los funcionarios de la bicameral de presupuesto y sus integrantes presidente gracias a usted señor senador tiene la palabra el senador paraguayo cubas hay un pedido del senador río si es que es factible presidente invertir el orden gracias gracias presidente el que se siente ofendido soy yo porque no quiero que nadie atente contra mi inteligencia andengo esto ya pongo un siglo de la comisión de presupuesto cuera de bicameral compañero vamos a evitar la alusión de personal y a todos les pido evitar las alusiones personal hay colegas presidente que casi todos los años integra la comisión de hacienda o de presupuesto en diputado y la bicameral no podemos a esta altura venir a decir que materialmente es imposible entonces hay que corregir si hacen falta más funcionarios pero si todos los días nos están pidiendo más funcionarios para ciertas áreas del estado yo creo que la sociedad paraguaya va a aceptar diciéndole señores para que este congreso estudie responsablemente nada menos que el presupuesto de la nación necesitamos más talentos humanos más tecnología para cumplir con los procesos pero que simpático o sea yo no tengo derecho no eso es lo que dijo señor presidente es imposible que el senador río conozca tenga la misma información que los demás que los que integran la comisión no es cierto tengo derecho y tengo obligación porque voy a venir a poner mi voto para que eso se convierta en ley y cada uno de nosotros tiene el derecho de tener sus prioridades si yo quiero estar al día en cuanto a los dictámenes de la comisión de legislación la comisión de legislación el congreso está obligado a facilitarme todos los antecedentes todos los detalles para que yo esté informado al día y esté permanentemente con todos los detalles para poder votar responsablemente pero esa es mi decisión puedo decir quiero estar en el día a día de la comisión de asuntos constitucionales me tienen que facilitar si soy congresista soy senador nacional y esta es una historia que se repite todos los años no es cierto o sea como como esto esta premisa de que si realmente quieres conocer como funcionan las instituciones de la república tenés que anotarte en la comisión de presupuesto y estar en la bicameral no todos podemos estar y a mí me conocen perfectamente mis colegas yo integré algunos años pero no soy de los que va y pelea a muerte para estar sí o sí en la comisión de presupuesto ni en la comisión bicameral pero tengo derecho a tener toda la información nosotros no sólo tenemos derecho estamos obligados los 45 senadores a conocer los presupuestos de las instituciones para que cuando salgamos a recorrer el país y a algún compatriota alguna compatriota nos diga por qué usted votó de esta manera en el caso del presupuesto de mi institución ¿cuál va a ser tu respuesta? no tu obligación es estar informado y decir voté de esta manera por esto por esto y por esto y yo no personalicé señor presidente yo no personalicé a nadie dije estoy hablando del proceso estoy hablando del funcionamiento de la institución si todos los años tenemos el mismo problema tenemos que buscar solución y lo lamento yo no quiero que nadie se moleste conmigo si todos los años pasa esto todos los años voy a reclamar lo siguiente repito demasiado molesto es cuando algún compatriota te dice explíqueme por qué votó de esta manera en este punto y vos no sabes explicar por qué no estuviste informado no te pudieron y de paso te dicen es imposible luego que vos sepas sobre esta cuestión por eso señor presidente pido las disculpas otra vez por la referencia personal pero solicito a los colegas tratémonos en relación de horizontalidad como pares yo no a mí no me gusta ser subalterno de nadie entonces simplemente exijo que me respeten y que cuando pido con respeto algunos datos que tienen que ver con el cumplimiento de mi tarea me faciliten que no me digan no vos nunca lo vas a saber y si querés saber hacer tal cosa y no estoy responsabilizando a los funcionarios los conozco muy bien a los funcionarios porque algunos años integré la bicameral y los funcionarios saben de mi respeto absoluto de mi trato humano con todos ellos no es responsabilidad de ellos nosotros los que tomamos las decisiones institucionales si repito y cierro con esto presidente si todos los años te está pasando lo mismo como puedes seguir haciendo exactamente lo mismo el resultado va a ser siempre la misma cosa esta situación y no me van a decir que esto es lo ideal que nos estemos enterando media hora antes de que es lo que tenemos que aprobar nada menos en concepto del presupuesto general de la nación que afecta la vida de todos los paraguayos y de todas las paraguayas muchas gracias presidente a usted señor senador tiene la palabra el senador paraguayo cubas gracias presidente tenemos 15 días por lo que yo estoy entendiendo y tenemos tiempo los 15 días y la constitución dice tenemos 15 días igual plazo o sea que llegó tarde entonces lo de diputado claro me permite explicar sí señor diputados envió el 14 de noviembre el legajo el legajo que es algo le voy a mostrar lo que es el legajo que viene digamos diputado nos llegó ese 14 el legajo llegó la comunicación pero esto el legajo llegó ¿cuántos días fue? 5 o 6 días después entonces pasa cuando se le da entrada a senadores se pasa a la comisión de hacienda y presupuesto y a la comisión de cuentas y control ¿verdad? el legajo de diputados y la comisión de hacienda y presupuesto y de cuentas y control tiene 15 días a partir del 14 de noviembre pero la comisión de comisión la comisión de hacienda y presupuesto y la comisión de cuentas y control tiene que hacer un estudio de lo que viene de diputado no es que recibe y ya dictamina ¿verdad? y eso lleva su tiempo ¿y quién está en la comisión de hacienda y presupuesto? y bueno varios senadores y senadoras de distintas bancadas y entonces nosotros acá me informa el secretario general a las 9 de la noche de ayer se recibió se terminó de imprimir ¿cuántos días? 60 ejemplares para que cada uno de los colegas tenga y se alzó a la página del senado a las 9 de la noche no podemos hacer antes porque no lo podíamos hacer antes porque no lo teníamos no podemos hacer algo que no no está completo ahora presidente sí, adelante Beto adelante senador Justamente presidente por la importancia del proyecto de ley nosotros bien podíamos haberle facilitado a todos los colegas y esperar hasta el 30 pero muchas veces tratar a las apuradas es lo que genera después equivocaciones mucho más grandes entonces nos adelantamos en el tiempo para tener el día de hoy de hoy hasta el 30 nosotros podemos seguir debatiendo este presupuesto y no es que le ocultemos absolutamente a nadie presidente todos tienen la posibilidad de acceder a la información solamente que la gente mejor informada es la que está en la Comisión de Hacienda porque nos dedicamos dos meses en bicameral y después nos dedicamos al tratamiento en particular del presupuesto como tema de prioridad eso nada más gracias presidente y colega gracias entonces tenemos cuatro días para que nosotros nos expidamos aquí dentro del plazo perentorio establecido en la Constitución a las a la media noche ok entonces en tres días vamos a tener que cumplir constitucional independientemente de todas las cuestiones que ocurrieron yo estoy conteste básicamente con los remitidos por el por ejecutivo y es más más contesta aún con la este con el dictamen de la Comisión bicameral a priori sé que se introdujeron algunas modificaciones en diputados bueno eso vamos a estudiar yo lo que quiero nomás nuevamente este año como una suerte caballito de batalla en mi caso personal que es un tema que ustedes saben que me me es sensible en muchos aspectos el tema de la exposición al peligro de los policías eso nomás lo que les pido tener presente por si este me voy antes o alguna de esas cosas ¿verdad? en el sentido de que son 25 mil policías y son 15 mil solamente los que están en la calle eso da un promedio aproximadamente un millón de guaraníes a cada policía que está en la calle y no como hoy les toca mucho menos y es más 250 mil guaraníes por cada 25 mil policías va al hospital Bernardino Caballero nadie ve un remedio nadie ve insumos en ese hospital de policía y que ese dinero se le vaya a los policías a los 250 mil guaraníes más a los 15 mil el un millón de forma tal a que puedan reunir un millón 250 mil y después tengo otras cosas gracias presidente a usted señor senador tiene que preparar su propuesta para cuando entremos en el estudio particular debatir ese punto estoy distribuyendo presidente gracias tiene la palabra el senador amado florentín gracias presidente presidente yo reivindico el trabajo de la comisión bicameral de presupuesto y de la comisión de hacienda del senado recibimos pedidos de ampliaciones presupuestarias por a más de lo que ya me dio el ejecutivo algo así como 90 millones de dólares para educación 70 millones de dólares para salud y otros más de 580 millones de dólares adicionales de diferentes instituciones y todos con argumentos y el el trabajo hecho en la comisión bicameral de presupuesto donde también estuvo por la bancada del diputado José Paco Valdezma estábamos en fluida conversación con los colegas de la bancada es cierto ni yo que creo que no sé si falté alguna vez a una reunión estoy seguro que algo se me pasó de lo que está en este legajo que es bastante voluminoso o no o no atendí lo suficiente estando en esa reunión demasiado fácil le venía a plantear cosas acá presidente y no me gustan sinceramente estoy molesto cuando la gente dice medias verdades hay colegas que son muy inteligentes y conocen perfectamente cuando uno sale de la reunión de la comisión y te dice es cierto que tomaron esta decisión ya estaban en conocimiento cuando se trataba de instituciones que le interesaba esa es la realidad la colega de Cirema no es integrante de la comisión no fue integrante de la comisión bicameral de presupuesto porque ella sabe perfectamente de la A hasta la Z que es lo que se definió en la bicameral es más creo que tiene propuestas muy interesantes es cierto hay colegas que están en sus primeros años que evidentemente manejan menos pero para la gente que tiene experiencia que sabe el manejo yo sinceramente no creo discúlpeme pero no creo es más para ser práctico la comisión de hacienda del senado tomó el dictamen de la comisión bicameral de presupuesto para el estudio como base y se hicieron pero muy pocas modificaciones y ese dictamen de la comisión bicameral de presupuesto estaba hace mucho tiempo hace bastante tiempo entonces y yo le digo a tenemos un grupo de whatsapp de la bancada y fue un colega el colega Carlos Gómez que planteó esta situación al inicio y yo me ofrecí estar a las 8 en la bancada para explicar por lo menos en términos generales en particular siempre estuve en contacto con los colegas estuvimos tres en la reunión presidente entonces evidentemente tenemos que ser claros y contundentes los que tienen experiencia y los que estuvieron en la comisión saben el manejo y lo que tenemos que quizás no sé si se hace por enmienda o se hace por reforma hay que modificar la constitución para tener más plazo en eso sí estoy de acuerdo porque todos los años es una película que se repite normalmente y aclaro se hizo un trabajo responsable hay mucha gente muchos planteamientos que no se consideraron el caso de los mediadores del poder judicial que hace 8 años que no tienen aumento es cierto nos duele en el alma pero no se pudo no tuvimos los votos en la comisión de hacienda si en el pleno se tiene otra cosa y todos pueden hacer planteamientos nadie nadie en absoluto está impedido de realizar planteamientos para reivindicar aumentar o mejorar la condición salarial de funcionarios públicos gracias presidente a usted señor senador tiene la palabra la senadora de Ciremasi gracias presidente solamente para aclarar obviamente que es muy difícil tal vez conocer todo el presupuesto pero yo sé que acá el senador Víctor no no hizo alusión a los funcionarios ni por si acaso pero como ellos están preocupados realmente a mí me gustaría mostrar y claro que es por lo que pasó por lo que pasó el trabajo de cargar el presupuesto yo creo que este año fue incluso mucho más difícil que todos los años anteriores porque lo que pasó en diputados al tocar y uso la palabra de los diputados linealmente absolutamente el presupuesto de todo el estado paraguayo creo eso no ocurrió en 30 años en serio la gente que fue diputado que se yo pero los técnicos y los diputados nunca ocurrió lo que ocurrió en diputados donde han tocado donde tocaron respetando respetando aclaro la decisión soberana del pleno de diputados que en este momento nosotros tenemos la misma decisión de poder tocar el presupuesto pero ese nivel de prácticamente hacer un nuevo presupuesto diferente a la bicameral y por supuesto obviamente diferente al poder ejecutivo eso supuso un trabajo infernal para la carga y posteriormente por eso es que estamos ya en este momento en esta situación de todos modos para los que puedan acceder en este momento para algunas instituciones a mí me gustaría mostrar lo que ayer nosotros recibimos porque está en la web y todos recibimos creo que por whatsapp no sé si me pueden pasar ahí para que cuando estemos en la institución ven ahí eso es lo que nosotros recibimos y si me puede está ahí el comparativo si me puede mostrar primero que es lo que ustedes tienen en este momento sobre la mesa verdad y vamos a cualquier otra entidad a ver universidades nacionales que está ahí ustedes entran ahí y ahí está absolutamente van todas las universidades por objeto de gasto bajando más hasta la última universidad que es creo que la de taiwano algo así la última universidad entonces presidente para agilizar el debate si es que a mí me parece correcta la apreciación tenemos tienen tiempo compañeros está en la web en el momento en que se trate yo creo que podemos tratar tranquilamente compañeros e incluso ir poniendo y los compañeros pueden tener acceso a través de del whatsapp en este momento o entrando a la web porque esto es lo que no se pudo imprimir el completo que es lo que mostró el presidente pero ahí pueden ver el objeto de gasto de cada entidad otra vez y salir nomás y mostrar otra yo creo que es muy evidente lo que estoy queriendo demostrar la contraloría entonces tienen tiempo porque también acá se le está pidiendo a los funcionarios imprimirme esto imprimirme aquello yo creo que se puede hacer presidente y vamos mostrando en pantalla cuando estamos tratando entonces si algún senador o senadora quiera hacer una moción concreta sobre tal objeto de gasto lo va a poder hacer y para mí que podemos llevar tranquilamente el debate total tenemos todo el día de hoy hasta la medianoche o más y también podemos continuar mañana así que y hasta el viernes o sea que yo creo que podemos llevar entiendo la preocupación de la gente que no está yo tampoco estuve pero por decisión propia en la bicameral y si da un poco de miedito siempre a probar sin tener el detalle pero yo solicito presidente que vayamos como siempre hicimos tranquilamente institución por institución que la gente pueda acceder a través de su teléfono algunos tenemos en el teléfono o de una computadora y que por supuesto hay que darle tiempo a los compañeros a que si quieren hacer una modificación un aumento una disminución de tal objeto de gasto puedan hacerlo pero ahora ya pueden acceder como usted le indicó al senador Payo y en ese momento tenemos en todo caso la propuesta y también la pueden emocionar gracias presidente eso es todo a usted señora senadora por la aclaración tiene la palabra el senador Víctor Ríos prometo ser muy libre de presidente y me parece que hay algunas más que cuestiones procedimentales algunas cuestiones humanas que hay que aclarar aquí a mí los únicos que me pueden retar como su hijo son papá y mamá pero como su hijo me pueden retar papá y mamá porque y al que el lento digo o sea quien le dijo a los de la bicameral que nosotros acá no podemos venir plantear propuestas distintas bueno acá se dijo es muy fácil venir a plantear cualquier cosa aquí pero que simpático no sé señor presidente lo está acá pero usted y él no sé cuántos años hace que están en el congreso donde no no porque son testigos privilegiados del funcionamiento del congreso nacional las comisiones están para dictaminar quien le dijo que un dictamen es sagrado no ojalá que sigan porque son excelentes congresistas quien dijo estamos hablando de dictamen asesoran y yo puedo no seguir el dictamen y bueno entonces no me digan es muy fácil venir a plantear aquí no es mi obligación y es mi derecho no vale y la poche y ellos tratan los amigos depende pire pene y estere ínigo por supuesto porque porque no se va a poder criticar el trabajo de una comisión porque tienen que salir ladrando todos porque uno dice yo no estoy conforme me parece que esto se debe manejar de otra manera y me ratifico absolutamente en eso si hay que digitalizar absolutamente todo como me acaba de decir el senador lugo digitalicemos en esta época de la tecnología de la información y la comunicación hay que buscar alternativas para que podamos ser más eficientes y eficaces si me dicen es materialmente imposible y no soy un descerebrado para no entender que en estas condiciones es materialmente imposible punto así se trabaja en equipo se le dice no se puede porque materialmente no están dadas las condiciones perfecto busquemos otra alternativa pero ahí a que me digan que yo no puedo venir a plantear propuestas diferentes me parece que es un grave una grave equivocación por eso presidente yo vuelvo a insistir vamos a criticarnos vamos a hacernos las puntualizaciones pero yo conozco como se estudia el presupuesto y conozco como es la historia de esto de los presupuestos de los estados trato de nos trato de decir la menor cantidad de disparates posible la mayor cantidad de dislates posible pero si me equivoco díganme con respeto repito aquí somos todos pares nadie es subalterno de nadie muchas gracias presidente a usted señor senador tiene la palabra el senador fernando lugo gracias presidente no quería dejar de opinar sobre este tema tan importante para el senado hace más de dos años con el senador vince habíamos hecho una declaración de usar la tecnología más en el trabajo parlamentario y yo creo que eso puede salvaguardar esta discusión que estamos haciendo ahora si a cada parlamentario el primero de septiembre nos dan el presupuesto que va del ejecutivo en un pendrive no va a tener justificación de decir yo no conozco aparte de eso la estructura de la conformación de las bancadas todos tenemos un asesor y seguro que tenemos un asesor económico un asesor del presupuesto que como decíamos en el Frente Guazú no es una cuestión solamente económica sino también tiene un gran componente político presidente en el afán de contribuir a saldar ciertas cuestiones que cada año se repite quisiera que a través de la secretaría se anoten todas estas sugerencias y que el año que viene el primero de septiembre se nos recuerde un poquito el proceso del circuito parlamentario y poder saldar esta discusión que estamos haciendo ahora de verdad yo creo que en el afán también del interés de mucha gente tenemos el interés de conformar la comisión bicameral del presupuesto pero tenemos que decir también con vergüenza que cuando vienen los ministros a exponer y defender su presupuesto la regüenza que estamos tres, cuatro cinco, seis senadores otro tanto diputados y ponen por la mano en el corazón presidente y decir aquí no todos trabajan con la misma intensidad comparto con el senador que tenemos el derecho de conocer todo y hoy salieron dos palabras aquí que el presidente de la comisión de hacienda lo dijo las tías y los padrinos o madrinas es cierto hay senadores que tienen más afinidad o conocen más por ejemplo el tema universitario como el senador Río de las universidades el tema de salud con Esperanza Martínez los médicos que tenemos aquí los temas sociales otros que están más involucrados en eso es cierto tenemos más afinidad con ciertos aspectos y quizás manejemos mejor la redistribución presupuestaria por eso presidente sugiero para que en el ejercicio fiscal que estudiaremos en 2021 seguramente todas estas sugerencias que tenemos se nos hagan llegar con tiempo y tenemos que reconocer presidente que todos los años da la impresión y a veces muy real que lo hacemos a marcha forzada yo creo que un año era el último día que habíamos el 20 de diciembre habíamos aprobado y a marcha forzada espero que eso no ocurra creo que tenemos que tener una especie de un cronograma de estudio del presupuesto y creo que esto ya sugerí en años anteriores también para que esta impresión de hacer la marcha forzada rápidamente sin estudio sin discusión y sin conocimiento muchas veces la cuestión del presupuesto general del estado de la nación es muy amplio están todas las instituciones incluso otras instituciones que no son del estado presidente simplemente para recoger las insinuaciones y sugerencias de los demás compañeros también me permito sugerirle lo que he dicho gracias presidente gracias a usted señor senador por supuesto que vamos a recoger todas las sugerencias y las inquietudes de todos los colegas pero yo también quiero reiterar lo que en su momento manifestó la senadora de Sirema así que ayer cuando completamos porque no podemos enviar no completo los documentos y relacionado a lo que ella mostró en la pantalla se enviaron a todos los whatsapp de los de los senadores y senadoras vinculados así punto por punto y eso consta en un registro así que no podemos enviar antes de que concluya el trabajo porque tenés ese tu telefonito que no tiene por eso no bueno voy a poner a votación en general el proyecto de la ley de presupuesto con las modificaciones introducidas por la comisión de hacienda de la honorable cámara de senadores no sé si quieren votar electrónico o a mano levantada a votación los que estén de acuerdo se irán levantar la mano unanimidad muy bien tratamiento tratamiento en particular tratamiento en particular se somete a votación los artículos uno dos tres cuatro y cinco sin los montos y el pleno le autoriza a la comisión de hacienda a ajustar los montos una vez concluido el estudio institución por institución porque los montos a los cuales se refieren los artículos respectivos del uno al cinco se refieren a montos globales por lo tanto si surgiera algún tipo de modificación ya aumentando o disminuyendo en los subsiguientes programas cuando entremos en el estudio particular alguien tiene que acomodar esas nuevas cifras entonces a consideración lo que acabo de leer lo que están de acuerdo se van a levantar la mano suficiente mayoría aprobado senador Cuba tiene una duda una consulta presidente ya trae suyo a la comisión se puede establecer que ese redondeo ya de supe puede ser dentro de un margen discrecional de un porcentaje de máximo tres por ciento por ejemplo no sabemos senador porque depende de las modificaciones que introduzcamos en las distintas instituciones vamos a saber qué porcentaje puede ser menos puede ser más no sabemos gracias por eso es que se le da la facultad a la comisión de hacienda para que una vez que finalice el estudio ellos puedan hacer las sumas y restas y determinar esos montos finales ok gracias muy bien bueno ahora vamos a ir institución por institución congreso nacional senador silvio velar si congreso nacional presupuesto 130 mil 459 millones 596 mil 366 a consideración presupuesto del congreso nacional lo que tenga acuerdo se le da levantar la mano suficiente mayoría aprobado siguiente institución cámara de senadores cámara de senadores 154 mil millones 970 mil 207 mil 171 guaraníes a consideración del presupuesto de la cámara senadores lo que estén de acuerdo se le da levantar la mano si me permite el presidente de la comisión de hacienda quiero nomás informar de que en estas partidas presupuestarias para el congreso está ya la donación de la república de china taiwán para la tv senado así es y su contrapartida y su contrapartida la donación y la contrapartida muy bien y también importante la eliminación del 7% si puede reiterar eso ya sé que lo dijo pero para que los compañeros y compañeras de la prensa tomen nota señor presidente creo que es importante que sepan y que se ha eliminado el aporte jubilatorio del empleador por parte del estado al fondo de jubilaciones para miembros del poder legislativo por un monto total de 3.948 millones de guaraníes muy bien siguiente institución cámara de diputados cámaras diputados 234 mil 403 millones 976 mil 952 a consideración del presupuesto de la cámara diputados suficiente mayoría aprobado presidencia de la república poder ejecutivo presidencia de la república 843 millones 522 mil 286 mil 927 a consideración tiene la palabra la señora esperanza martínez gracias presidente el año pasado en este mismo estadio presidente nosotros habíamos solicitado la nivelación de salario de dos personas de la secretaría de cultura una de ellas es la señora gloria cecilia muñoz que tiene incluso dictamen de en lo contencioso administrativo favorable tiene dictamen de la comisión de cultura así también como el nuestro conocido moncho azuaga ramón leonardo sosa azuaga ambos están estuvieron ya en el presupuesto del año pasado yo había hecho esta misma moción para que conste en acta presidente que conste en el acta de que estamos solicitando algo que ya solicitamos no solamente que solicitamos presidente que fue aprobado y que el ministro de cultura y el ministro de hacienda no ejecutaron y yo quiero reiterar ese pedido que es simplemente restituir al salario ellos están en ya han ganado lo contencioso administrativo tienen dictamen favorable de su propia institución pero finalmente está el dinero y no lo han ejecutado entonces quiero dejar esa constancia y solicitar presidente el mismo pedido que el año pasado fue aprobado y esperamos que respete hoy tanto el ministro de cultura como el ministro de hacienda señor senador silvio velar y son creo que 215 cada uno no perdón estoy es pasar a la categoría b13 que tenían anteriormente correcto nos allanamos al planteamiento de la señora senadora aquí tengo los datos presidente para pasarle a la comisión senadora de siremasi sobre este punto de verdad sobre presidencia de la república bueno en primer lugar no solamente quería una cuestión también presidente para que sepan un poquito vuelvo nomás así aunque Beto ya dijo al principio pero creo que estábamos todos moviéndonos aparte del tema de la jubilación se disminuyó 6.356 millones de los créditos del Parla Sur es decir todo lo que sea mantenimiento equipamiento combustible de jornales porque porque eso se venía repitiendo un presupuesto cuando ellos estaban funcionando creo que en un banco o algo así presidente en un edificio pero ahora están funcionando en el cabildo entonces no necesitan tener duplicado absolutamente todo porque posteriormente muchas veces se usa para reprogramar y es el presidente del senado en su calidad del congreso el que tiene que andar firmando que no se firmó en todo este tiempo yo aclaro pero siempre tienen ahí un presupuesto en expectativa vamos a decir también eso se hizo el recorte aparte del tema de la jubilación y de lo que usted ya mencionó lo de la donación de Taiwán con respecto a la presidencia de la república se incluyó esta fue una propuesta creo que de la senadora Esperanza la partida por lo menos un capital semilla vamos a decir para el tema del instituto nacional audiovisual que es la ley del cine que esto es algo muy importante presidente para el país para fomentar esa industria que yo creo que nos ha dado y nos va a seguir dando muchas satisfacciones si es que efectivamente se convierte en una política de estado y eso se ha incluido en este acá en el presupuesto acá en la comisión de hacienda a mí me parece importante recalcar eso porque hay mucha gente pendiente y estas son las cuestiones importantes del presupuesto si se llega a fomentar la industria del cine porque talentos nos sobran realmente yo creo que podemos posicionar al país mucho más allá de algunas cuestiones las cuestiones que realmente importan cuando los paraguayos y las paraguayas tienen talento realmente pueden brillar nacional e internacionalmente y es un capital semilla presidente eso es lo que quería aclarar de este punto gracias a usted señora senadora senador Fernando Silva yo quiero acompañar la moción de la senadora decir de más y con respecto a la aplicación del capital semilla para la ley del cine presidente no es una cuestión salarial es una cuestión es una cuestión que va a generar oportunidades y va a generar muchos recursos así que vale la pena hacer el esfuerzo gracias presidente a usted señor senador eso está incorporado ya verdad ok esa fue una incorporación de la de la comisión de hacienda del senado ok con respecto a monto de mil setecientos millones guaraníes señor presidente con respecto al presupuesto de congreso y senado en diez minutos vamos a hacerle llegar a los compañeros y compañeras de la prensa todas las cuestiones que se aclararon acá todos los detalles a consideración del presupuesto de presidencia de la república lo que está en acuerdo se van a levantar la mano con la modificación sugerida y aceptada por la comisión de la senadora esperanza martínez suficiente mayoría aprobado siguiente institución ministerio de relaciones exteriores no no es vicepresidencia vicepresidencia de la república señor presidente colegas vicepresidencia de la república 13.631.582.545 guaraníes versión comisión de acción a consideración el presupuesto de la vicepresidencia de la república suficiente mayoría aprobado siguiente institución ministerio de relaciones exteriores no del interior ministerio del interior bueno ministerio del interior secretario general ministerio del interior adelante senador gracias mi querido presidente ministerio del interior dos mil perdón dos billones 945 mil 73 millones 581.747 guaraníes se incluye 5 mil millones para escolaridad de hijos de policía es la versión de hacienda tiene la palabra el senador Derlis Osorio gracias presidente brevemente del presupuesto 2020 fue excluido presidente fue excluida la unidad de rescate y extinción de incendios bomberos voluntarios de capiata la suma de 250 millones de guaraníes solicito de ser posible que vuelva a ser incluido así como estaba en el presupuesto 2019 señor presidente muchas gracias senador golar consulto al senador Derlis Osorio si no está contemplado dentro de la ONG para que en ese capítulo podamos hacer la discusión pero no quiero plantearle al colega senador Osorio cuando llegamos lleguemos en el estadio de la ONG en ese momento incluir ese planteamiento y dejar el ministerio del interior tal cual se aprobó en la comisión de hacienda perfecto senador muy bien senadora Sirema si gracias presidente para aclarar nosotros los militares las fuerzas militares siempre han tenido escolaridad presidente siempre siempre y las fuerzas policiales es la primera vez que van a tener escolaridad que al final de cuentas sin valorar pero la familia de los policías probablemente son las más expuestas por la situación en la cual están y todos sabemos cómo quedan la viuda y los hijos esta es una moción presidente que ya vino de diputados y que la comisión de hacienda del senado hizo y nos parece muy justa equiparar aparte de que casi todas las instituciones tienen de hecho bueno en este caso las fuerzas policiales tenían esa discriminación negativa con respecto a las fuerzas militares en la realidad el presupuesto total es de ocho mil millones pero creo que para iniciar y seguramente después si es que cuando tengan el censo etcétera etcétera se podrá hacer una ampliación pero el el monto total es ocho mil como diputados incluyó cinco mil la comisión de hacienda aceptó eso que es lo que en este momento vamos a aprobar si es que la mayoría así lo decide gracias presidente a usted señora senadora tiene la palabra el senador paraguayo cubas presidente yo tengo eso que hace a la exposición al peligro y yo no sé si eso voy a tocar ya acá en detalles en el articulado en el articulado ahora puede tocar el tema exposición al peligro hemos encontrado que una cantidad total de cuántos policías por favor y ya les voy a repartir ahora mismo ahí estamos corriendo también contra el reloj nosotros en el área de prevención y seguridad esa es la gente que efectivamente está en la calle tenemos la cantidad ya discriminada fue una ardua tarea que se realizó con la propia gente de la policía atendiendo a lo que el año pasado lo habíamos pedido al presidente de la república de que nos remita la lista y la ocupación de cada uno de los policías recordarán que el año pasado estábamos con la cuestión de que había gente de panadería de músicos fotocopiadores que recibían la posición al peligro y que pasó el ex comandante de la policía nacional antes de retirarse dividió nomás a todos por igual y les alcanza hoy aproximadamente a oficiales y suboficiales la suma de 600 mil guadaníes indudablemente que eso benefició a muchos suboficiales que recibían 300 mil guadaníes y otros oficiales se vieron afectados negativamente porque recibían hasta un millón y le bajaron a 600 mil este año entonces se hizo un trabajo en mi oficina y es la que yo les vengo a presentar que ahora estamos distribuyendo disculpen que estamos corriendo también como ustedes en el afán de que casi son 15 mil o pasan 15 mil dame la lista por favor dame la lista acá tenemos yo te discrimine acá tenemos 14 mil 14 mil 46 policías incluyendo la gente de investigaciones es la que está exponiendo su vida realmente no la cantidad de cuánto el total 9 mil 300 son las que no 9 mil 300 no están exponiendo su vida en total de policías en total de 24 mil 256 entonces lo que se busca con esta presidente es hacer que la gente de unidades tácticas especiales prevención y seguridad motorizada y así va seguridad de emergencia bomberos y de las distintas direcciones del país apoyo táctico FOP etcétera etcétera reciban la cantidad de 987 mil guadaníes y no 633 mil perdón que acá estamos con este asunto 633 mil es decir van a tener un incremento pero gracias a que al hecho de que 15 mil que están en la calle son los que van a recibir efectivamente y no los casi 25 mil en donde están lo que ya hablábamos antes los músicos etcétera desde la lógica no están en esto ese por un lado presidente y lo otro es lo que hace al subsidio de salud la ley dice que hasta un 10% de lo que ellos reciben va directamente al hospital Bernardino Caballero y es consabido y es un hecho innegable de que allí el policía no tiene hay un agujero negro en la policía en el hospital entonces es un clamor yo creo que de la mayoría de los policías que ese subsidio de 250 mil guaraníes aproximadamente les vaya en forma directa y no más aparte de lo que ya recibe el hospital en otra distancia no más ese 250 mil esos son los dos puntos básicos presidente terminó senador si así es y ahora les reparto exactamente presidente este tema la propuesta si gente acá no hay ningún aumento es reasignación el es reasignación presidente si gracias es una redistribución esperamos en la mesa la propuesta del senador para Guayacuba gracias le concedemos la palabra al senador Enrique Riera gracias presidente quería hacerle una consulta a través de la presidencia al senador Ovelar que es el que más empapado está en esto si existe si se estudió si hay una posibilidad en relación a la contratación de seguros de vida para las fuerzas públicas quienes se juegan la vida literalmente perdone la redundancia por nosotros a veces con un salario miserable yo sé que tienen después las viudas y los huérfanos alguna indemnización algún apoyo alguna posibilidad de seguir cobrando el salario que nunca es bueno pero yo me refiero a un seguro de vida el seguro de vida como todos sabemos es un un monto sensiblemente superior que permita reemplazar a ese padre de familia o esa madre porque también hay policías femeninas que dejan a una familia huérfana me tocó y le consta señor concejal la ceremonia que anualmente se hacía en la plaza que está en Villa Guaraní que se hizo un homenaje a las viudas y viudos y huérfanos muertos en defensa de la institucionalidad y de la patria y hecha esa consulta si eso es así y si para no tocar los números que están tan delicadamente equilibrados en todo caso asumí un compromiso público de estudiar esto como una prioridad para el año que viene pero me gustaría saber si ese rubro existe si se discutió si está en el plantamiento si vino el ejecutivo toda la información que me pueda dar al respecto por favor presidente por su intermedio al senador Ovelar muchas gracias gracias senador senadora de Siremasi yo no voy a contestar lo del senador Riera pero me gustaría agregar una pregunta para que el senador Ovelar y también al senador Payo ya nos respondan puede ser presidente si si yo particularmente considero y ahí estuve consultando que la propuesta de Payo podemos tratar en el articulado porque Payo no está pidiendo que se modifique ni que se aumente ni se disminuya el crédito presupuestario de bonificación por exposición al peligro lo que él está hablando es de una distribución que eso se puede hacer en el articulado presidente entonces si el mocionante está de acuerdo así nos da más tiempo y todos podemos realmente discutir su propuesta tranquilamente para pasar el tema de la propuesta de Payo si es que él está de acuerdo y en todo caso ahora está la inquietud del senador Riera que creo que Beto le va a responder presidente gracias si creo que el senador Paraguayocuba se allana a la propuesta de la senadora de Ciremasi entonces queda una pregunta que es la del senador Enrique Riera el senador Silvio Ovelar en verdad son dos el planteamiento formulado por el senador Paraguayo Cuba tal como lo dice la compañera de Ciremasi al no alterar los números se puede definir en el tratamiento del articulado no sé si con eso estoy contestando la consulta del senador Cubas yendo a la pregunta concreta del senador Riera exposición en este caso es seguro de vida servicios técnicos y profesionales está incluido en servicios técnicos y profesionales objetos de gasto 260 y el ministerio del interior contempla 15.352.583.147 guaraníes y es el ministerio del interior o la policía nacional la que determina la cantidad que se le debe otorgar a los familiares de los de los oficiales de la policía nacional muertos en servicio existe 15.352 millones de guaraníes bueno sometemos a votación el presupuesto del ministerio del interior aprobado ministerio de relaciones exteriores ministerio de relaciones exteriores 575 millones 264 mil 575 mil millones 264 mil 838 mil 973 guaraníes senador salim busárquiz quiero hacer una consulta al presidente de la comisión y al plenario estuve conversando con la gente de la comisión mixta paraguayo argentino del río de la plata y ellos están muy preocupados por la fuente de financiamiento que se les asignó concretamente quiero mencionar lo siguiente para entender la idea y si me pueden ayudar a resolver esto por ejemplo en el año fiscal 2018 el rubro 551 se encontraba programado tanto en fuente 30 como en fuente 10 y debido a el inconveniente de recaudar en el 2019 se ha vuelto a programar en su totalidad a fuente 10 entonces ellos lo que plantean es que de fuente 30 pase a fuente 10 porque esta comisión tiene un trabajo muy interesante con la república argentina concretamente dos proyectos grandes estamos hablando Itacorá Itatí y el proyecto Corpus no son muchos funcionarios están trabajando en esto pero estos dos proyectos tienen plazo tienen fecha y se tienen que llevar adelante nos dejaría muy mal como país que no podamos llevar adelante estos proyectos por una cuestión puramente financiera entonces concretamente yo pido que que se cambie de fuente de financiamiento señor presidente trasladamos la pregunta del presidente Silvio Velar señor presidente colega al senador Salim Buzarqui en cuanto consiste el monto a reprogramar del objeto de gasto o sea perdón de fuente de financiamiento 30 a fuente de financiamiento 10 recursos ordinario del tesoro bueno presidente por eso estaba pidiendo la ayuda correspondiente ellos en base a los antecedentes años anteriores de la fuente genuina propia del ministerio de relaciones exteriores no se recaudan en pocas palabras y se van a quedar sin presupuesto entonces lo que yo quiero pedirle al presidente de la comisión es que vean lo esencial para que esto pueda funcionar y este proyecto continúa para no cometer imprecisiones ya que los números son muy delicados en su análisis porque no postergamos relaciones exteriores cuando tengamos exactamente el monto una vez que tengamos comunicación con el ministerio volvamos a si estamos saltamos nomás y dejamos al final el ministerio de relaciones exteriores por una cuestión excepcional porque este es un planteamiento nuevo entonces postergamos al final entonces al final de todas las instituciones relaciones exteriores pasamos a la siguiente institución ministerio de defensa nacional senador nacional un billón ochocientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil millones cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos dieciséis guaraníes a votación ministerio de defensa nacional suficiente mayoría siguiente punto ministerio de hacienda aquí quiero hacer una precisión presidente disminuir del monto originario que está planteado en la cifra de catorce billones quinientos setenta y ocho millones ocho quinientos setenta y ocho mil millones ochocientos noventa y uno millones novecientos setenta y cuatro mil ciento treinta y uno la disminución de tres mil millones de guaraníes para reponer a la cámara de diputados el monto que ellos habían aprobado en sesión de la de esa cámara senador víctor ríos muchas gracias presidente una consulta al presidente de la comisión bicameral tiene que ver con este con los servicios de la deuda señor presidente por los cálculos que presentó aquí la senadora martínez con las disculpas del caso y otros cálculos que me acercaron tenemos que pagar este año más o menos setecientos millones de dólares perdón 745 millones de dólares ya sea en concepto de amortización de capital y más intereses la pregunta es presidente de estos 745 millones de dólares aproximadamente cuánto se paga con bonos y cuánto se paga con el famoso fuente 10 recursos del tesoro y adelanto ya porque también para completar la pregunta más planteamiento así escuchamos la opinión del presidente porque planteo esto presidente tengo entendido que más o menos la mitad vamos a saber cuando conteste el presidente más o menos la mitad de esto se paga con fuente 10 y la pregunta es uno escuchó y todos escuchamos en la presentación del proyecto y escuchamos también del propio ministro de hacienda y de los voceros del ministerio de hacienda que el próximo año vamos a crecer y que van a aumentar las recaudaciones entonces porque no se podría bajar un poquito por ejemplo los recursos destinados a pago de intereses de deuda externa por ejemplo con fuente 10 por ejemplo estos 722 mil millones de guaraníes bajar un poquito esto y con eso financiar la mejora de las remuneraciones de funcionarios de ciertos niveles del poder judicial por ejemplo y de acuerdo a los vencimientos que tengamos el próximo año vamos a suponer que el vencimiento sea para octubre para noviembre ya teniendo la mayor cantidad de recaudación el aumento de las recaudaciones aprobamos en todo caso una ampliación presupuestaria para cumplir con los servicios de la deuda y que no se produzca el famoso default esto presidente es muy importante porque me parece que nos estamos planteando someter al país a una situación de default ni siquiera estamos planteando que el estado paraguayo decida o plantee una renegociación de su deuda soberana sino que estamos planteando que también se puede hacer hay estados que lo hicieron y lo hicieron con mucho éxito y creo que en algún momento el paraguayo va a tener que hacer eso no sé si al momento de los grandes vencimientos de capital vamos a estar en condiciones de pagar por ejemplo los vencimientos del 2023 así como están las cosas aparentemente no vamos a estar en condiciones de pagar tendríamos que estar conversando ya con nuestros acreedores para cuando llegue el 2023 y no estar negociando a contrarreloj es un tema muy preocupante presidente que estamos hablando millones y millones de dólares que el pueblo paraguayo está pagando y es dinero que va al exterior y estamos hablando del famoso bicicleteo de la deuda por eso la consulta es al señor presidente si eso no es factible repito de la deuda de acuerdo a los vencimientos si los vencimientos se dan en el primer semestre en el segundo semestre yo estoy convencido de que vamos a mejorar nuestras recaudaciones allí aprobar la ampliación presupuestaria para el ministerio de hacienda y cumplir con nuestros compromisos religiosamente y destinar esa parte de lo descontado eventualmente a calzar por ejemplo el aumento que vamos a plantear repito para funcionarios del poder judicial muchas gracias señor presidente a usted señor senador tiene la palabra el senador Salim Buzarquis gracias presidente más bien en este punto tengo dos cuestiones puntuales uno el tema de la cuestión adultos mayores pero previamente he visto en las noticias que hubo mucha preocupación en los jubilados ex policías ex suboficiales de de las fuerzas armadas la primera pregunta que quiero sin perder el uso de la palabra al presidente de la comisión si se previó cómo solucionar esta cuestión porque sería lamentable dejarles sin jubilación a esta gente de hecho sé que están en la plaza están preocupados y bueno aparentemente en diputados se hizo modificaciones que atentan contra los intereses de ellos entonces la primera pregunta para el presidente de la comisión si me puede contestar sobre este punto senador con gusto esa es una información errónea señor senador por lo siguiente el presupuesto vigente para el pago de jubilaciones a las fuerzas armadas a las fuerzas policiales es de 953 millones 200 millones 039 mil 014 guaraníes y la propuesta de bicameral que es la que estamos estudiando nosotros acá que es la de hacienda la comisión de hacienda es de 1 billón 081 mil millones 763 millones 762 mil 950 o sea está contemplado con el incremento correspondiente y es más hay un comunicado del ministerio de hacienda así es que lo que nosotros no corresponde debo decirle de que está contemplado íntegramente el pago de jubilaciones muchas gracias al presidente de la comisión quería hacerlo a esto público porque sinceramente mucha gente estaba preocupada por esto y creo que tenemos que darle la tranquilidad a los jubilados en este sentido el tema de la tercera edad la siguiente consulta y esto es más un planteamiento concreto que quiero hacer al plenario el tema de la tercera edad yo no creo que nadie se oponga pero siempre el debate pasa por el tema del financiamiento y básicamente así como está el presupuesto serían 190 mil personas adultos adultos mayores que cobrarían la pensión de la tercera edad y seguramente con algunas modificaciones y el nuevo presupuesto se podría llegar a 206 mil aproximadamente tengo algunos datos que quiero compartir y después un planteamiento para el 2019 los adultos mayores representan el 6,7% de la población paraguaya y en total en bruto son 485 mil adultos mayores de los cuales 335 mil posibles beneficiarios de los 335 mil posibles beneficiarios ya están cobrando a la fecha 195 mil en síntesis en nuestro país hay cerca de 140 mil adultos mayores que reúnen los requisitos hoy para acceder y no cobran la población total es de 485 mil como algún tipo de jubilación son 150 mil los que cobran actualmente son 195 mil y pendientes son 140 mil hoy el tema de la pensión adultos mayores le cuesta al estado paraguayo 17 millones de dólares según la información del presupuesto para llegar a 140 mil más y básicamente no sé si solucionar pero solucionar en gran medida necesitamos 29,2 millones de dólares al mes es decir es decir estamos hablando de 150 millones de dólares al año esto representa alrededor del 3% del total de los ingresos tributarios 150 millones de dólares al año solamente representan el 3% del total de los ingresos tributarios del estado paraguayo por eso yo creo que esta cuestión es una decisión del estado paraguayo y quiero dar más números solamente en intereses intereses por el pago de la deuda pública estamos hablando de 283 millones de dólares intereses de la deuda pública no más estamos hablando de intereses no más es decir en cuatro años los próximos cuatro años solamente por intereses el estado paraguayo va a pagar mil millones de dólares solamente de intereses y algunos hablan y de dónde se financia y cómo se puede financiar la recaudación impositiva del tabaco alcohol y otros que corresponde mal consumo selectivo y el régimen general del impuesto representa 180 millones de dólares voy a terminar ya presidente pero quiero dar datos nomás para demostrar de que si se apunta al fondo del presupuesto es posible financiar este programa en exenciones fiscales exenciones fiscales mirando la proyección al 2020 estamos hablando de 588 millones de dólares de exenciones fiscales para ciertos sectores privilegiados pasajes idiáticos del estado 57 millones de dólares si se reduce la mitad ya tenemos 28,5 millones de dólares en general y aclaro que no estoy cuestionando ni criticando el trabajo de la comisión pero estoy dando números y el último cuadro y yo sé que están en un articulado y en los últimos serán los últimos puntos si la tasa solamente del tabaco no estamos hablando de tabaco alcohol comidas chatarras bebidas azucaradas juegos azar que tienen una distribución diferente solamente si aplicamos la tasa máxima establecida por ley por ley podemos beneficiarle a más de 20 mil adultos mayores aplicando la tasa máxima que está establecida por ley yo sé que eso está en un articulado estuve dando algunos números de la misma comisión porque si es posible financiar este programa y este programa tiene legitimidad porque el estado paraguayo tiene una deuda histórica con la gente de la tercera edad el 80% no tiene y no va a tener jubilación nunca porque el sistema los excluyó algunos dicen trabajame negro no, no lo que pasa es que fueron excluidos totalmente el sistema quizás el 15 a 17% alguna vez tendrán seguro médico la gran mayoría ni siquiera seguro médico podemos ir fundamentando esto de muchas maneras pero yo creo que hoy hoy el senado puede tomar una decisión histórica y lo vamos a hacer en el articulado se puede ampliar la tasa máxima del impuesto al tabaco y el tema del tabaco llámese alcohol comidas chatarras bebidas azucaradas juegos de azar generan problemas de salud pública le cuesta muchísimo dinero al estado paraguayo estamos pagando todos los paraguayos en los otros países si hacemos el comparativo en este tipo de impuestos son elevadísimos son altísimos ni que hablar de chile por ejemplo por poner un ejemplo o mismo brasil o argentina porque porque como política pública lo que se busca es no incentivar este tipo de consumo por eso yo creo que si se apunta al presupuesto hoy se puede dar una señal clara por lo menos para comenzar con 20 mil más y se pueden hacer ciertas reformas para llegar a una cobertura no sé si total sino que casi total de los adultos mayores del paraguay que estamos esperando yo hacía esta intervención porque creo que le debemos una explicación a los adultos mayores hace días aprobamos una ley el debate final era pobreza versus vulnerabilidad el programa de adultos mayores no es un programa para sacarle la pobreza a la gente al contrario el mensaje es tenés que ser ultra recontra pobre y eso se le llama trampa de pobreza porque no lo voy a llamar baño moderno por lo menos tener un baño digno ya es una condena y te quitan del programa esa es la realidad y esa estructura la definición de la pobreza tenemos que cambiar radicalmente los programas que vienen empaquetados de diferentes organizaciones tanto públicas y privadas siguen invirtiendo dinero en un barril sin fondo sin resultado y yo creo que es un compromiso que podemos hacer entre todos en el parlamento por eso yo le pido a los colegas cuando lleguemos a ese articulado que votemos a favor de la tasa máxima del impuesto al tabaco y otros y otros rubros que en su momento seguramente vamos a plantear gracias presidente autor señor senador tiene la palabra la senadora esperanza martínez gracias presidente dos puntos uno que es una reiteración porque creo que ya fue incluido en la versión de la comisión de hacienda pero como tuvimos la misma experiencia el año pasado en que esto que voy a plantear también fue emocionado también fue aprobado y después el ministro de hacienda no sé con un ministro muy particular a quien no le importa lo que se aprueba en el congreso entonces quiero en primer lugar presidente colocar de nuevo y que figure en el acta hay dos sentencias del comité de derechos humanos de naciones unidas sobre dos personas que fueron víctimas de la dictadura estronista en su momento encarcelados torturados y ambos ya tienen desde hace varios años casi desde el 2012 una sentencia contra el estado paraguayo y el estado paraguayo está obligado al cumplimiento de esa sentencia me refiero a los dictámenes de el señor Ernesto Benítez Gamarra y el señor Evelio Ramón Jiménez donde tengo entendido que la sentencia hace que ellos reciban una compensación de dos mil quinientos jornales diarios acá tengo en mi poder presidente las documentaciones los dictámenes de la corte yo sé que a través de los colegas que han votado en la comisión de hacienda acompañaron yo agradezco ese voto está en el dictamen pero simplemente para poder recordarle porque en la lista que figura en este momento no se colocó lo que el año pasado se aprobó pareciera que es algo exprofesora no lo quiero señalar de esa manera pero creo que por una seguridad de que el ministro no va a dejar de cumplir la ley quisiera que conste en acta esta situación presidente y después un comentario general el segundo tema presidente tiene que ver con una posición política que todos los años presentamos desde la bancada del frente huasú sobre la famosa emisión de bonos nosotros sostenemos que en algún momento los gobiernos de turno tienen que asumir la obligación constitucional en que cuando se hace emisión de deuda o cuando se contrae deuda como es el caso de los bonos soberanos tiene que tener una ley especial no se puede usar la ley de presupuesto que es transitoria y que tiene vigencia por un solo año para emitir deudas que van a comprometer por 30 40 años al presupuesto de la nación y sobre todo a los contribuyentes estas deudas van a estar sobre la cabeza de la ciudadanía por 30 40 años y resulta que nosotros el único respaldo que tenemos es un articulado de la ley de presupuesto nosotros le rogamos encarecidamente al ministerio de hacienda y al poder ejecutivo que regularice los bonos emitidos desde la época del presidente cartes hasta hoy y tengamos una ley que respalde esta deuda pública que tiene obligatoriamente por constitución ser hecho a través de una ley propia que autoriza el congreso hagamos retroactivamente hagamos de aquí para la emisión del 2020 pero dejemos de violar la constitución y las leyes administrativas financieras el artículo 7 de la ley administrativa financiera en su inciso C si me permite presidente dice claramente el presupuesto general de la nación no incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen otras leyes de carácter permanente esto es lo que yo decía al inicio presidente hay más de 44 leyes que son en esta ley transitoria modifican leyes permanentes como la ley de administración financiera del estado y que permanentemente vamos exceptuando cambiemos la ley cambiemos las funciones del estado pero no podemos nosotros todos los años hacer un rosario de excepciones y darle poder al poder ejecutivo para que administre es como en la época de Estrón el presidente estamos en los decretos ley y por decreto ley entonces estamos haciendo básicamente la modificación de la ley general de presupuesto en este caso queremos que conste nuestra oposición a esta negativa de entrar en el marco legal que haya una ley de emisión de bonos que respalde una ley una deuda que tiene 30, 40 años para ser pagadas porque aparte de ser inconstitucional es irrespetuosa de las funciones del Congreso como equilibrio de poder para que estas deudas sean contraídas con respaldo de ambos y no con una ley transitoria que termina finalmente de su funcionamiento el 31 de diciembre cada año bueno ya terminó la ley porque vamos a hacernos cargo el año siguiente de una ley que autorizó bonos en el periodo anterior en esta ley ya no funciona alguna vez alguien puede hacer de manera cínica una posición como esta pero nosotros reiteramos primero no se puede cambiar una ley permanente por una ley transitoria segundo la emisión de bonos es deuda pública y necesita leyes especiales autorizadas por el Congreso y el tercer elemento presidente no se puede pagar deuda con deuda eso tampoco lo autoriza ni la constitución nacional las los los bonos las inversiones que se hacen por crédito público deben estar dirigidas deben estar dirigidas a la inversión pública y no a los gastos corrientes y menos pagar deuda con deuda eso no lo permite nuestro marco jurídico y nosotros colocamos todos los años esta posición pero no nos vamos a cansar presidente porque esta es una posición política institucional de personas que creemos que hay que mantener la institucionalidad del estado gracias presidente a usted señora senadora tiene la palabra el senador paraguayo cubas muchas gracias presidente todos los caminos conducen a ciudad del este presidente y todos los paraguayos en un orden de relación el primer lugar de refugio interno es ciudad del este y especial alto parámbra por ello presidente aquí en el ministerio de hacienda ruego a los colegas considerar a través del presidente de la comisión lo siguiente la de pasar de objeto de gasto 240 260 están en sus mesas estas instrucciones hubo sugerencias objeto 240 260 852 del ministerio de hacienda al ministerio de salud de salud pública y bienestar social el primer objeto de gasto tiene que ver con gastos por servicios de aseo y mantenimiento y reparaciones del ministerio de hacienda en el proyecto ejecutivo eran de 10 mil 989 millones 501 424 se pide una disminución aquí de 2 millones perdón 2 mil millones de guaraníes presidente en la parte de servicios técnicos profesionales honorarios y compañía el ejecutivo previó más de 5 mil millones de guaraníes allá hasta arriba gracias y se pide la disminución de mil millones y en las transferencias corrientes a entidades del estado etcétera son 12 mil millones y se pide una disminución de 2 mil millones realmente se necesitan unos 8 mil millones en Alto Paraná específicamente del hospital allá pero 5 mil nos parece que es un monto más que razonable atendiendo a que estos objetos de gasto son meramente corrientes y que se afecten a los objetos de gasto que ustedes ven ahí más abajo que tienen que ver con pero les voy a hacer algo más específicamente lo que queremos eso que ustedes ven allí el 240 abajo el 320 el 360 el 530 para la población del Alto Paraná tiene que ver con un tomógrafo helicoidal multicortes de 8 cortes con tubos de rayos X con cable de alta tensión imagínense allá ocapopala transformador oía el sistema eléctrico etcétera sensor de presión de paciente este no sucumbio no cuenta con combustible para ambulancia presidente por eso también se pide el traslado de objetos de gasto así que es para el servicio de atención no solamente al Alto Paraná sino a cualquiera que llegue a la ciudad presidente y son 5 mil millones de oraníes que dejo a vuestra consideración que se haga el traslado o la redistribución no es aumento redistribución gracias presidente a usted señor senador senador olar ya son varios los recortes que planteamos a hacienda entonces tendríamos que ir tratando punto por punto presidente primera primer planteamiento era 3 mil millones de guaraníes y después ir sobre las otras propuestas la senadora esperanza martínez planteaba el tema eso ya está incluido y posteriormente el senador paraguayo Cuba es 5 mil millones para si no es cierto esto ya lo hemos contemplado en años anteriores y ahora es sencillamente a los efectos de hacer costar en alta bueno y vamos a vamos a hacer una cosa si señor senador vamos a discutir puntos cuando un colega plantea una cuestión vamos a discutir sobre este punto y vamos a votar exacto es mejor porque si no se van acumulando así es señor y el primer punto que tenemos que poner a consideración son 3 mil millones para la cama de diputados para la cama de diputados así es señor y la posición de la comisión cual es nosotros nos allanamos al pedido de la cama de diputados sobre este punto senador juanario porque vamos a decidir esto primero quiero aprovechar nada más de que la cama de diputados ha solicitado o sea tiene su versión de la cama de diputados lo que la cama de diputados no tiene ningún inconveniente en que se le disminuya el 7% que le releva al estado paraguayo el aporte que le corresponde al estado paraguayo que es un poco más de 2 mil millones entonces descontarle ese 7% y que quede la versión de diputados eso es la la presión no sé si eso es la coincidencia por su intermedio presidente senador es correcta la interpretación ellos solicitan 5 mil millones pero hecha la creación del senador monjes que se disminuye esos 2 mil millones en concepto del 7% de aporte entonces queda en 3 mil millones el planteamiento muy bien sobre este punto de escena ahora en concepto de que es el tema de la cámara de diputados si me pueden responder por favor para qué es esto es para servicios de personal objeto de gasto 145 y exactamente honorarios profesionales jornales es lo que ellos solicitaron una ampliación presupuestaria aquí en en cámaras de senadores que fue vetado ah yo me opongo muy bien aunque hacienda esté muy generosa con la cámara de diputados que se haga cargo de abrir la canilla el ministro de hacienda que seguro está mirando esto no puede hacer ok perfecto es el famoso para pagar contratados en su momento ustedes saben lo que pasó voto electrónico lo que están de acuerdo con la comisión de hacienda de otorgarle los 3 mil millones de diputados positivos lo que no negativo no 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 se aprueba la versión de diputados. ¿Lo otro que hay que votar? De Hacienda al Ministerio de Salud Pública para contemplar tomógrafos, equipamiento de esa región sanitaria. ¿Y la posición de la comisión cuál es? Senadora de Cirenmasi va a hablar en nombre de la comisión. Presidente, para contestarle sobre todo a Payo, yo le pediría si esto se puede dejar, porque van a ver ahora en el Ministerio de Salud, presidente Payo, está la parte de equipamiento que pusimos para trauma, que también es un tomógrafo, para el pediátrico Niños de Acostañú, y no me acuerdo, creo que era también para el Hospital Nacional de Itagua, de un fondo, que van a escuchar la propuesta, que tiene que ver con el fondo de excelencia. No con el Fonacide que estuvimos hablando, que es para medicamentos y también para equipos, acá las propuestas que se hizo. Así que yo creo que se puede contemplar lo que está diciendo Payo, por ser una región, creo que Itapúa se está construyendo el gran hospital del sur o algo así, ¿verdad? Así que me parece importante, en todo caso, como fuente de financiamiento, presidente, en el Ministerio de Salud se podría incluir la propuesta de Payo con otra fuente de financiamiento que tiene que ver, que la verdad que yo no sé si hago en este momento o recién en el Ministerio de Salud, porque la realidad... En el Ministerio de Salud tiene que hacer. En el Ministerio, pero va a afectar el presupuesto del Ministerio de Hacienda en disminución. En disminución. ¿Y después adecuas? Bueno, no sé si le parece Payo, ahí vemos en todo caso en el Ministerio de Salud. Senador Cubas. Presidente, ya deciré, el año pasado me pasó lo mismo y me piqué lo mismo. Si no se hace ahora, vamos a llegar otra vez al Hospital del Niño, etcétera, etcétera. Lo concreto es que lo que se piden son 5 mil millones de guadagninos, más que son de honorarios para los famosos consultores de Hacienda. Eso es lo único de ese pie copio. No podemos tener un tumor a fondo alto para nada como la gente. No podemos tener un cable de alta tensión que comunique la electricidad. Y es más, vamos a ir a Hacienda. Y vamos a estar todos cansados y nos vamos a ir todos. Ahora que estamos frescos, yo le ruego y que sea en todo caso la votación en forma digital, ¿verdad? Que se le dé a Alto Paraná, que hoy es la segunda zona con la mayor población en todo el Paraguay. Allí no hay tantos hospitales como hay en Central. Muchos sin insumos, por supuesto. Tenemos uno solo, presidente. Yo le ruego a mis colegas colorados de Pachakería, que son del Alto Paraná, a que sustenten esta posición y que votemos ahora en forma digital y que le demos esos 5 mil millones a la gente. Gracias, presidente. A usted, señor senador, senador Esteban Rasmussen. Sobre este punto no más estamos discutiendo. Sí, presidente. No, para acompañar la propuesta del senador Cuba, pero replantear la fuente, que sea fuente 30 de Hacienda a inversión del Ministerio de Salud. Entonces, básicamente sería acompañar, pero cambiando de fuente, que es lo que dijo también la senadora Masi. De hecho, eso se discutió, como ya dijo recién la senadora Masi, para el Hospital del Trauma, para ciertas inversiones específicas de salud. Y como fuente 30, en este caso, puede financiar inversiones, compra de maquinaria. Entonces, la propuesta es que se pueda destinar parte de esa fuente 30 de Hacienda al Ministerio de Salud, así como se hizo en otros casos. Gracias, presidente. Muy bien. Senadora Masi. En el mismo sentido, y para explicarle un poco, yo estoy a favor de la propuesta. Estoy hablando de la fuente de financiamiento, Payo. Estoy hablando de la fuente de financiamiento. Entonces, la propuesta, en todo caso, ya sería aquí, presidente. Y voy a explicar bien. Los recursos previstos en el ejercicio fiscal 2020 del Fondo para la Excelencia, estamos hablando del Fondo para la Excelencia, es de 548 mil millones, que está dentro del Ministerio de Hacienda. Y la propuesta está programada en el Ministerio de Hacienda, en el rubro 895, otros aportes de la tesorería, en general, fuente 30, recursos institucionales. La ejecución de ese fondo, todos sabemos que es muy lenta, muy engorrosa, muy burocrática, y en algún momento se va a tener que rever, tal vez, la conformación, etcétera, etcétera. La propuesta es, y que va a tener que ser acompañado, y está acá como un articulado nuevo, es destinar, y creo que el senador Tony, no sé si es que pretende más, yo había calculado un 20% del total que tienen, y llevar a insumos, a insumos de salud. Pero acá significa una disminución del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Es decir, 109 mil millones para insumos. Y ahí se puede ver la parte de equipo que está planteando payo en el Ministerio de Salud. Y el articulado, porque de hecho ya el equipo, el tomógrafo de emergencia, y otro equipo también del pediátrico, nosotros ya en la Comisión de Hacienda, le dimos esta fuente de financiamiento, y tiene la excepción en el articulado. Es decir, estamos hablando de la fuente de financiamiento, no del pedido. Entonces, acá tendríamos que decidir, presidente, si es que la disminución por un año, lo mismo que se hizo con AFD, etcétera, por un año, no le va a afectar a nada. Hicimos un relevamiento de todos los proyectos, si quieren, les proyecto, incluso acá, no va a afectar nada. Y el Ministerio de Salud, compañero, acá hay exministros que saben, ¿verdad?, que, y esto no es un cheque en blanco a Mazzolini, al contrario, es una prueba de fuego al ministro. Porque ya quisiera cualquier otro ministro tener 100 mil millones de guaraníes en insumos frescos, frescos, y no tener que andar viendo con deuda, con esto, con aquello, y también la parte de equipos. Entonces, esa es la propuesta concreta, y de ese fondo, en el Ministerio de Salud, se puede asignar a lo que está proponiendo Payo. Eso sería el acompañamiento de la propuesta, pero es la fuente de financiamiento. Así que, como es Ministerio de Hacienda, ya hago la propuesta concreta del recorte del 20%, y si alguien plantea otra cosa, pero como mínimo 20% por este año, lo mismo que hicimos con AFD, y como saben, no le pasó nada a AFD, porque AFD era un capital semilla, y luego se quedaron ya y nunca más. El año que viene, algunos, y yo creo que todos, queremos rediscutir todo lo que sea Fonacide, y el fondo de la excelencia, la transferencia, aquí y allá, esa ya es otra discusión, presidente. ¿Se está entendiendo la propuesta? Sí, absolutamente. Para mantener la unidad del debate, esa es la propuesta de la Comisión, ¿verdad?, no, es una propuesta de que hablamos con algunos senadores, acá el senador Barrios puede también, estamos hablando del Ministerio de Hacienda, hacer un recorte al Ministerio de Hacienda en este minuto. Yo creo que es la propuesta de la Comisión, Beto. Sí, sí. No hizo el punto, tanto ha anotado. No le habló la palabra a alguien que no hable sobre el punto. Esa es la propuesta de la Comisión, presidente. Muy bien. Sobre la propuesta de la Comisión, senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. No, adherirnos sobre la propuesta. Y en realidad lo que haríamos es solamente el destino de los fondos, colocar el pedido del colega paraguayo Cubas para que esa fuente de financiamiento sea. Hay que recordar que estos fondos de Fonacide son acumulativos. Lo que no se ejecuta un año pasa al año siguiente. No es que terminó el año y desaparece el fondo. Entonces, cuando uno hace la evaluación de los últimos seis, siete años, tiene una ejecución del 40, hay cerca del 40 por ciento nomás se está ejecutando. Y es como una plata ahí que está en un colchón, donde hay una serie de situaciones por las cuales finalmente no se ejecutan. Y en otras ocasiones ha sido incluso utilizada para chalecos antibalas, para una serie de cosas, recursos que lo ha manejado el Ministerio de Hacienda como calce presupuestario. Entonces, nos parece más que apropiado que esto se use para salud. Lo que yo le diría a la compañera, deciré, que no sé si todo el medicamento que a lo mejor podamos, no sé, en el transcurso de la mañana ver, porque el rubro mantenimiento, por lo menos yo veo muy flaco en el Ministerio de Salud. Entonces, compramos los tomógrafos, compramos una serie de equipamientos y después no hay sostén para el mantenimiento, ni de edificios, ni de cosas. Y entonces, que se pueda eso conversar con el ministro o con sus administradores para ver si de repente ese 20 por ciento, cómo destinarlo, o no sé si ella ya lo conversó, pero la idea sería de poder colocar en aquellos rubros que generalmente son muy flacos en el Ministerio de Salud. Cuando en un momento se intervino sobre el Hospital Nacional, se tuvo que arreglar 67 baños, porque los baños no funcionaban. No es solamente que no se mantiene el tomógrafo, los baños, la pintura, todo lo que hace al tema de humedad, etcétera. De modo que mi única sugerencia, que a lo mejor ya la doctora decidió, hizo las averiguaciones, yo me adecuaría a lo que ella plantea, pero apoyamos la medida y que se pueda evaluar, ya que es un monto global en la compra de estos tomógrafos que ya habíamos conversado en la Comisión de Hacienda, pero también ver si colocar una parte en medicamentos, en mantenimiento de edificios o en la adquisición, que quedará a criterio de las autoridades actuales de salud. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, tiene la palabra el senador Salim Buzarkis. El tema de la salud es bastante sensible a nivel nacional. No voy a prolongarme, uso la palabra, pero yo acompaño la propuesta del senador paraguayo, Cubas. Alto Paraná, aparte de Asunción y Citral, es una zona bastante poblada, con poca infraestructura en salud pública. Entonces, yo acompaño esta moción concreta. Gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador Patrick Kemper. Gracias, presidente. Mi respeto y saludo a todos los colegas. En el mismo sentido, los colegas que hablaban antes que yo, acompañar la propuesta del senador Cuba, considerando la importancia del departamento de Alto Paraná, y de seguro le va a beneficiar mucho a la ciudadanía. Todo, presidente, gracias. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador paraguayo, Cubas. Agradecer a los propinantes. Y yo lo que entendí de la senadora Masi entonces es de que Hacienda se le va a recortar un 20% en esos objetos de gastos mencionados, entre ellos servicios técnicos y profesionales, etcétera, y afectar con Fuente 30 a los hospitales y a la salud. Y entre ellos les ruego, por favor, que me permitan la manutención de esos 5 mil millones para Alto Paraná. Y mañana en consecuencia. Gracias. A usted, señor senador. Tiene la palabra el senador Antonio Barrios. Gracias, presidente. No solamente acompañar la propuesta, sino que proponer un aumento del 30%, no del 20%. Del 30%, porque según estudios que hicimos, tiene una alta posibilidad de ser aceptado sin ningún tipo de problema por Hacienda. Gracias, senador. Senora Armelinda Alvarena, tiene la palabra. No, es importante aclarar, presidente, que en el articulado también hay que ser claro. Acá, por ejemplo, dice compra de medicamentos. Y tiene que ser compra de medicamentos y equipamientos. Ese es en el articulado. Cuando llegue el capítulo del artículo. Muy bien. Gracias, senadora. Senador Juan Darío Monquez. Bueno, presidente, sobre un tema que, como fue bastante denso el debate, escuché, entre otras cosas, de plantear la modificación en esta ley, que lo llamamos la más importante, esta es una ley transitoria. Pero en el marco de la ley transitoria se pretende modificar una ley permanente, que no corresponde para que tengamos en cuenta eso, presidente, que de ninguna manera, por ejemplo, que leyes especiales que es de carácter permanente y donde tiene una aplicación gradual de una tasa, se pretende incorporar a una ley transitoria como el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Para advertir esa situación, presidente. Bueno. Senador Víctor Río, espero eso sobre otro tema. Entonces, voy a poner a consideración la propuesta asumida por la Comisión de Hacienda. Los que estén de acuerdo, señor, levantar la mano, suficiente mayoría, aprobado. Sobre otro tema, sobre Hacienda siempre de Senador Ríos. Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como hice una consulta que hasta ahora no recibí la respuesta, entonces hago directamente la propuesta para que la plenaria estudie y ojalá podamos aprobar. Bueno, decía, presidente, al principio y cuando me refería al tema, que tenemos en el presupuesto del Ministerio de Hacienda 700 millones de dólares que van destinados al capital. O sea, van destinados a aumentar la rentabilidad del capital, en este caso capital internacional. La propuesta que nosotros planteamos es una parte de eso, destinar al ser humano. O sea, esto es, por eso decía que no es solamente una decisión financiera, sino una decisión política y, por sobre todas las cosas, ética. Tenemos que tomar la decisión de destinar prácticamente todos nuestros pocos recursos al capital, a la rentabilidad del capital internacional, o destinar por lo menos una parte de los pocos recursos que tenemos a mejorar las condiciones de vida de la gente, del ser humano, de las familias, de los paraguayos y las paraguayas. De esta premisa parto, señor presidente, para plantear la propuesta. Aquí tenemos que, para pagar intereses de la deuda con organismos internacionales, Fuente 10, tenemos 722 mil millones de guaraníes, y un poquito más, pero voy a dar números redondos para no equivocarme. Repito, Fuente 10, recursos del tesoro, recursos genuinos, generados por todos los paraguayos. Yo ya sé que eso es deuda contraídas, y no sé, es deuda contraídas, no íbamos a estar discutiendo para el vago. Lo que digo es, 722 mil millones de guaraníes, Fuente 10. Y también tenemos, por pago de intereses por deuda externa bonificada, Fuente 10, 1 billón 322 mil millones de guaraníes. ¿Cuál es la propuesta que planteo, señor presidente? Yo sé que el tema de los bonos es bastante complicado, Es más complicado que el tema de las deudas con organismos multilaterales, entiéndase, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. ¿Por qué? Porque en estos casos, en este último caso, en estos últimos casos, uno puede ir como Estado soberano a dialogar, a conversar con el presidente, o qué sé yo, el directorio del Banco Mundial, con la presidenta del FMI, del Banco Interamericano. Pero en el caso de los bonos soberanos, es complicado porque estamos hablando de particulares, empresas, son muchos, es muy complicado negociar con los tenedores de bonos. Conste que hubo países que negociaron, como fue el caso paradigmático argentino, que generó mucha discusión a nivel internacional inclusive, y a nivel mundial, tanto fue así que Naciones Unidas aprobó después unas reglas, unas normas que deben ser consideradas a la hora de la renegociación o reestructuración de las llamadas deudas soberanas de los Estados. Pero para no entrar en ese tema, porque esto requiere de voluntad política, requiere una decisión del Estado, yo no sé si esa va a ser la decisión del Poder Ejecutivo, no quiero tampoco forzarlo al Ejecutivo, es una cuestión que tiene que manejar cada administración del Estado en cada periodo. Mi planteamiento concreto es el siguiente. De estos 722 mil millones de guaraníes que están destinados a pago de intereses de deuda, disminuir 100 mil millones. Y me van a decir, oh, pero ¿y acaso no vamos a pagar, vamos a entrar en default? No, estoy planteando eso. Justamente por eso pregunté al principio, presidente, de cuáles son los vencimientos, en qué meses, o en qué mes del año 2020, tenemos que pagar estos intereses. Y en todo caso, para cuando lleguen, o sea, no creo que los 722 mil millones de guaraníes tengamos que pagar ya en febrero, en enero, en marzo, en abril, ni siquiera creo que esto se vaya a pagar en el primer semestre. Y estoy haciendo especulación, porque no tengo las informaciones, no tengo los detalles de este tema, pero no creo que todo esto se deba pagar ya inmediatamente en el primer semestre del año. Por lo tanto, nosotros con 100 mil millones menos vamos a prever ya 622 mil millones de guaraníes y con 100 mil millones nosotros podemos cumplir con los requerimientos, por ejemplo, de los funcionarios del Poder Judicial, inclusive cumplir con la ley, que no me acuerdo el número, me van a disculpar, que tiene que ver con los juzgados de paz, que es una ley que hemos aprobado, no sé hace cuánto tiempo y hasta hoy no se cumple, y esto no nos está bien. Somos muy quisquillosos y somos muy cuidadosos con cumplir con ciertas leyes y para cumplir otras leyes no nos preocupamos mucho, como en este caso, el que tiene que ver, o la que tiene que ver con los juzgados de paz, que de todas maneras los juzgados de paz están aplicando la ley, o sea, sin tener los recursos, los juzgados de paz están cumpliendo con esta obligación que nosotros hemos establecido por ley desde el Congreso Nacional. Por eso, presidente, este es el planteamiento concreto que realizo. Cuando llegue el momento, aprobaremos ampliaciones presupuestarias, y la posibilidad de ampliación presupuestaria es muy concreta, es muy evidente, a juzgar por la prospectiva que hace el Ministerio de Hacienda con relación a las recaudaciones. Aquí la senadora Martínez, la cito nuevamente y nuevamente pido disculpas, nos presentó el gráfico donde se demuestra claramente que el Ministerio de Hacienda nos dice que va a recaudar más, que vamos a recaudar más el próximo año. Por lo tanto, tenemos asegurado el cumplimiento con el compromiso de pago de servicios de intereses de la deuda con los organismos internacionales, y al mismo tiempo vamos a cumplir también con este deber ético básico de todos nosotros, del Estado paraguayo, de pagar un poco mejor a sus servidores. Esta es la propuesta concreta, señor presidente. En vez de 722 mil millones de guaraníes para pago de intereses de deuda con organismos internacionales, aprobar 622 mil millones y tener este colchón de 100 mil millones para distribuir de acuerdo a nuestras posibilidades a los diferentes sectores y de esta manera también respetar la base dictaminada por el Ministerio de Hacienda. Lo digo con todo respeto y no quiero que nadie se enoje conmigo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Senador Silvio Velar, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sin enojarme con el colega preopinante, me opongo a su moción, porque sería desvestir un santo para vestir otro. La calificación país depende de la seriedad y de lo predecible que podamos ser. A partir de marzo ya se tienen previstos los pagos de la deuda. No, no, no. Se va pagando gradualmente. Esto tiene un calendario de pago. Y uno debe tener, evidentemente, una reserva para poder cumplir. Entonces, presidente, sin ir al fondo de la cuestión, me opongo al planteamiento formulado por el colega senador Víctor Ríos. Muy bien. Senador Fernando Silva, sobre este punto. En la misma línea, presidente, cuando aprobamos, se aprobó acá el 3% la ampliación del déficit. Cuando sabemos que la recaudación están bajo casi un 30%, y que prácticamente todos los recursos genuinos del Tesoro van a ir a pago de salarios, lo que menos podemos hacer es no transmitir la seguridad de que vamos a ser buenos deudores, en el sentido de que vamos a honrar nuestro préstamo y que está previsto en el presupuesto. Ojalá mejore la situación económica. Ahora acá, lastimosamente, se timbea mucho con la posibilidad de que estemos bien y todavía no estamos bien. Recién paramos la caída. Vamos a ver si levantamos. Ojalá que levantemos. Pero lo que no podemos hacer, presidente, es sacar del presupuesto lo que vamos a pagar, lo que debemos pagar el año que viene, porque eso transmite al sistema financiero internacional, del cual somos dependientes. Estamos prendidos de la teta del sistema financiero internacional para poder financiar todo lo que es infraestructura. Entonces, yo con respeto, por supuesto, y jamás me enojaría, pero creo que no es razonable la propuesta necesaria, quizás, pero razonable no, porque financiamos todo nuestro sistema de infraestructura con préstamo. Y el hecho de no prever en el presupuesto del pago de los últimos meses del año es un mensaje muy peligroso para el sistema. Entonces, por esa razón, te dan a compañeros lo expresado por el senador Beto Velar. Gracias, senador. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. En el mismo sentido, para sumarme a la oposición al planteamiento, tenemos que ser muy cautos con este tema del presupuesto con relación a los compromisos que asumimos, sobre todo con el extranjero. Lo que deberíamos hacer eventualmente es tener mayor consideración en la aprobación de los préstamos o en la ampliación del déficit, que fue una discusión que tuvimos en las últimas semanas, si es que no estamos dispuestos, digamos, a pagar todos los intereses. Y lo otro que es importante decir es que la deuda y el refinanciamiento de la deuda está muy claro en qué se puede usar y en qué no. Yo entiendo que los intereses se tienen que pagar indefectiblemente con fuente 10. O sea, no se puede, porque justamente lo que eso de alguna forma garantiza es que el país esté generando suficientes ingresos por lo menos para pagar los intereses. Entonces, yo creo que hay que respetar lo que envió el Ministerio de Hacienda en cuanto a pago de deudas y de intereses, porque de lo contrario daríamos un mensaje muy negativo y no es una cuestión de hacia los acreedores solamente, sino que es una cuestión del compromiso que asumimos como país, como Congreso, por un lado, porque todos los empréstitos pasaron, toda la deuda pasó por el Congreso y por otro lado, obviamente, hacia el Poder Ejecutivo que tiene que honrar estas deudas a través del Ministerio de Hacienda. Entonces, por esas razones, yo creo que es conveniente mantener lo definido, lo enviado por el Ejecutivo y el dictamen de la Comisión de Hacienda de Cuentas y Control. Gracias, Presidente. A usted, señor Senador. Tiene la palabra el Senador Victor Ríos. Gracias, Presidente. Algunas aclaraciones y no quiero que nadie se asuste porque por ahí nos generan fantasmas de los que no hay que tener miedo. Sobre el tema de riesgo país y calificación, las calificadoras de riesgo no son angelitos, inmaculados, santificados, etcétera. Las calificadoras de riesgo son operadoras del sistema financiero internacional. Esta especie de, no esta especie, son las que modelan la geopolítica financiera mundial. Y muchas veces, no es que muchas veces, están vinculadas las calificadoras precisamente con tenedores de bonos. Es decir, no es, no son una entidad que están absolutamente desvinculadas, por ejemplo, de los tenedores de bonos. Son vinculadas muchas veces y suben o bajan la calificación de un país de acuerdo a los intereses de los acreedores. Y no lo estoy diciendo yo, ni tampoco me están acá dictando los izquierdistas del Frente Guasú. leo una información. Estados Unidos demanda a Stendent and Pool por tres mil setecientos millones de dólares por fraude en la calificación de riesgo. esto fue 2013 y en el 2015 se produce la multa. Esto es información de diario El País, no es la agencia bolivariana de noticias, diario El País de España, dice que Estados Unidos termina multando a esta calificadora por manipular las hipotecas. Yo no sé si recuerdan ustedes que esto generó mucho debate con el gran, con la gran crisis financiera ya desde el 2008. Vean la cantidad de países capitalistas, capitalistas, no estoy hablando de países digamos del eje del mal bolivariano de izquierda, capitalistas. Estados Unidos, Estados Unidos en 2015 se quejó, dijo pero esto es una estafa, nos estafaron. Y dice esto no puede ser y multa. Entonces este tema de la calificación de riesgo hay que importante, por supuesto nosotros no estamos en la situación de Estados Unidos pero tampoco asumamos ese discurso así tan acríticamente y generemos un gran miedo, temor y terror. No, son entidades que tienen sus intereses y están vinculados casi siempre con los tenedores de bonos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado para endeudar a los países. Por eso históricamente y hoy voy a mantener mi postura de presidente me abstuve a la hora de aprobar las emisiones de bonos porque sabíamos que iba a pasar esto. Después de unos años nos iban a decir no, no podemos mejorar el salario de la gente, no podemos invertir más en educación, no podemos invertir más en salud, no podemos dotar de mayores recursos a las universidades, a Diven, a tantas otras entidades porque tenemos que pagar la deuda y es una deuda asumida de manera irresponsable. que pasó es cierto por el parlamento pero muchos nos opusimos siempre por eso. Y yo también estoy preocupado por la imagen del país. ¿Qué imagen damos como país, señor presidente, honorable cámara, cuando nosotros aprobamos una ley y después nosotros mismos nos encargamos de que no se cumpla la ley? la famosa seguridad jurídica. Fue este parlamento el que aprobó y muchos ya votamos esta ley de los juzgados de paz. ¿Y por qué el propio parlamento va a negar la posibilidad de que se cumpla efectivamente con esa ley? Nosotros aprobamos la ley y tenemos que aparecer obviamente como un estado responsable ante los organismos internacionales, un estado cumplidor, pero tenemos que aparecer también como un estado que cumpla lo que dice la constitución nacional cuando dice que debe promover la calidad de vida de sus habitantes, empezando por los servidores públicos, empezando por los que trabajan en el estado. ¿Qué autoridad ética vamos a tener como estado si nosotros mismos estamos pagando salarios de hambre a los funcionarios? Y no estoy haciendo campaña electoral, presidente, porque nos dicen siempre, ustedes van y le votan a favor de los docentes y después se van todos y se sientan como un miembro de mesa de la ANR de la Penegana, es cierto, la mayoría se va y se sienta en la mesa y cuiden cada elección, pero esa es su libertad, son libres de elegir a quién votar, pero acá estamos discutiendo política de estado. Entonces, retomo o vuelvo al argumento, presidente, no puede qué autoridad moral va a tener el estado a través de su agencia respectiva para salir y después decir al empresario del sector privado, mire señor, usted le está pagando salario de hambre a su trabajador, usted no respeta los derechos sociales de su trabajador si el propio estado está violentando los derechos laborales, los derechos sociales de sus trabajadores y por eso hacemos este gran esfuerzo de que el estado cumpla tanto con los organismos financieros internacionales porque no es que planteamos dejar de pagar el propio ministerio de hacienda nos dice que el próximo año van a aumentar las recaudaciones entonces ya desde ahora le decimos al banco mundial al banco interamericano al fondo monetario desde marzo vamos a empezar a pagar y vamos a tener 622 mil millones de guaraníes para ir cumpliendo con el calendario y para la última etapa del calendario ya vamos a tener más recaudaciones vamos a aprobar una ampliación presupuestaria y vamos a cumplir religiosamente con ustedes con las obligaciones en este caso que tienen que ver con los intereses de la deuda y por otro lado vamos a tomar una medida importante de reivindicar a los compatriotas y a las compatriotas que trabajan como servidores públicos en este país por lo tanto presidente me ratifico absolutamente en la moción que he planteado muchas gracias a usted señor senador tiene la palabra la senadora esperanza martínez gracias presidente no acompañando un poco la reflexión política sobre lo que plantea el senador víctor ríos nosotros nos mantenemos de que este presupuesto está dibujado y que tiene un interés que no es neutro resulta que nosotros todo compromiso es para pagar la deuda una deuda que hoy nos va a hacer emitir si se aprueba el presupuesto como está vamos a emitir de nuevo casi 600 millones de dólares vamos a esa 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 cantidad de deuda que vamos a tener a través de bonos internos externos etcétera estamos hablando de que son casi el 85% de los servicios de la deuda qué quiere decir los servicios de la deuda intereses comisiones amortización entonces el año que viene qué vamos a hacer vamos a emitir para pagar 100% de los intereses algo tenemos que parar o bien tenemos que renegociar como dice el senador víctor ríos resulta que yo les leía y nadie nomás presta atención porque todo el mundo viene acá ya con con la idea de votar y no debatir verdad porque algunos no voy a generalizar pero la futura deuda pública del año que viene que no está en el presupuesto es de 2.119 mil 2 millones 119 mil 600 millones de dólares que no está en el presupuesto para los que no entienden bien las explicaciones entonces nosotros nos sobreendeudamos nos sobreendeudamos y mientras aquí en el paraguay no hay circulación de dinero la gente se devaluó 20% su salario ahí le mostré no lo digo yo lo dice el banco central del paraguay y satanizamos el salario de la gente cuando esa es la mejor manera de redistribución de la economía en un país el que le aumenta su sueldito 500 mil ese 500 mil compra comida o compra zapato o se va al supermercado o paga la cuota de su hijo o paga la ande atrasada alguna deuda o alguna inversión hace con eso que genera que el que recibe también aumenta su ingreso y eso recircula en la economía entonces tenemos que hablar de políticas públicas económicas financieras fiscales y no nomás decir aumentaron para los fulanos no aumentaron para los menganos acá nos reiteramos hay 253 millones de dólares que están mal estimados porque no puede crecer todo cuatro veces y bajar la recaudación 0,8% eso no no hay matemática que diga si yo le doy a a Víctor Ríos mucho más dinero para que maneje este año como él le va a decir al Ministerio de Hacienda yo va a disminuir mis ingresos pero ¿y dónde está entonces el dinero que se colocó en la economía? o yo miento y no es es el crecimiento y hay que sincerar y no mentir entonces digan no en realidad el año que viene el crecimiento va a ser 2,4% ay bueno entonces replantearemos las cosas pero el Ministerio de Hacienda para poder calzar y quedarse en esa en esa credibilidad macroeconómica ante los organismos financieros coloca un número pero cuando se tiene que hacer frente a las necesidades de la sociedad a los problemas que tiene el sector público en todos los sectores resulta que ahí no se va a recaudar lo que se va a recaudar entonces crecemos pero no recaudamos esta es una especie de de fórmula difícil de sostener y el tema de la deuda yo les recuerdo cuando estaba el ministro el ex ministro Santi Peña se pasó manejando la refinanciación de las deudas y él lo ponía como un éxito decía bueno esto que teníamos con este interés etcétera hemos hablado y hemos pasado a más largo plazo para poder mejorar digamos todo el funcionamiento de la deuda externa y se pasó negociando eso los cuatro cinco años de su mandato porque creo que él no completó los cinco años entonces yo lo que no quiero es que nos tomen por tontos o decimos claramente esto es lo que sucede y nos ponemos de acuerdo y nos demuestran con números concretos cuál es la realidad política cuál es el endeudamiento real y qué es lo que podemos pagar o si no suspendamos toda la emisión de los bonos entonces estamos en crisis no vamos a crecer cuatro por ciento no va a haber este ese nivel de crecimiento del comercio exterior todo va a ser una catástrofe el año que viene y bueno dejemos dejemos de endeudarnos entonces porque hoy la deuda de bonos sirve para pagar el 85% de los servicios de la deuda entonces presidente nosotros queremos hablar de manera seria y de manera respetuosa con las autoridades pero no podemos le hemos planteado al ministro de hacienda y hasta el último minuto cuando yo le desafié que me demuestre que vamos a llegar a 303 millones de dólares de disminución de los ingresos él dice bueno resulta que la proyección este del plus cuan perfecto y nunca asumió algo que finalmente cuando termine el 31 de diciembre se lo voy a recordar porque le hemos reiterado y él no ha tenido el valor no sé el coraje de colocar las cosas en su lugar por lo tanto nosotros acompañamos la posición del senador Víctor Ríos gracias presidente a usted señora senadora tiene la palabra el senador Juan Darío Mónquez muchas gracias presidente a los efectos de contribuir aplacar un poco la necesidad de información y en el tiempo de transparencia donde estamos estudiando el presupuesto general de gastos ingresos y gastos finalmente es porque no solamente gastos ingresos y gastos del presupuesto general de gastos de la nación ¿verdad? entonces sabemos que nuestro presupuesto está financiado a través de endeudamiento externo e interno aprobado por ley especialmente la inversión de infraestructura en donde en los últimos tres años nuestra deuda ha crecido tiene un ascenso importante que nuestra deuda el sector público ha ascendido a 8 mil 549 millones de dólares del cual el 21% del producto interno bruto que representa el 81.3% y 18.7% representa la deuda interna y sin sumar algunos empréstitos que están en trámite de contrato y otros que están para la promulgación del poder ejecutivo y nosotros como congreso nacional órgano legislativo y de control de los actos gubernamentales presidente y para los que hoy estamos escuchando que necesitamos tener la información porque se dice contraer deudas para pagar deudas y cuál es la forma para tener un conocimiento exhaustivo de nuestro endeudamiento y como se está realizando la aplicación en términos de infraestructura he planteado en la comisión de hacienda la incorporación de un nuevo artículo que es importante que escuchemos y que dice ese nuevo artículo de que cuatrimestralmente el ministerio de hacienda pueda informar al congreso de la nación quienes fueron las empresas adjudicadas cómo va la ejecución correspondiente los desembolsos a los efectos de que podamos cumplir nosotros también nuestro rol de contralor y equilibrio de poderes la incorporación de un nuevo artículo en el articulado en donde me permito leer presidente para tranquilidad de lo que creen de que está haciendo y esto nos va a dar la transparencia y va a contribuir y dice presidente artículo nuevo el ministerio de hacienda sin perjudicio a lo establecido en artículo 118 de la constitución informará al congreso nacional cuatrimestralmente detallando como mínimo la ejecución presupuestaria ejecución financiera el avance físico de los proyectos de inversión financiado con recursos provenientes de préstamos de organismos multilaterales bilaterales bonos externos e internos el banco central del paraguay y de la ley 5074 barra 13 además de las dificultades o inconvenientes que imposibilitaron el cumplimiento de los cronogramas de inversión si los hubiere dichas informaciones deberán ser remitidas dentro de los primeros 15 días corridos a partir del cierre del cuatrimestre respectivo en texto impreso con soporte magnético y en versión excel en caso de incumplimiento el congreso nacional no dará trámite a ninguna solicitud de ampliación o modificación presupuestaria presentada por el poder ejecutivo a instancia del ministerio de hacienda o sea que es una herramienta que va a contribuir de sobremanera en la transparencia que hoy estamos escuchando y las dudas que se genera de que préstamos para pagar deudas y hacer un seguimiento tanto legislativo como órgano de control de la administración central del estado presidente muchas gracias a usted señor senador tiene la palabra la senadora de sirema si gracias presidente yo creo que la preocupación de la deuda es de todas las bancadas y es una explicación que le debemos a la ciudadanía y en detalle seguramente no sé si en este momento yo comparto lo que dijo la senadora esperanza y en parte también lo que dijo el senador victoria acá juan darío este tema por lo menos en la legislatura pasada fue motivo de mucho roce vamos a decir porque porque aumentamos pasamos de 4 mil a lo que dijo juan darío cerca de 8 mil y peor todavía yo espero ahora que nos acompañen porque está una deuda que el parlamento no puede controlar que es acelerada que es rápida que tiene que ver con llave en mano y con app para nosotros tiene que pasar por el congreso porque genera deuda que según los cálculos nosotros en la realidad lo que leyó el senador monje tiene que ver con préstamos y con bonos ¿verdad juan darío? pero no incluye porque en este momento no pasa por el parlamento todo lo que significa app y lo que significa las obras llave en mano entonces alguna vez ya dijimos no hay que medir solamente sobre todo en un país como el nuestro con una carga tributaria tan baja a ver cuánto es el porcentaje de la deuda del producto interno bruto como leí que dijo un economista extranjero lo único cierto de la frase producto interno bruto es lo bruto que es el indicador si es que se mira solamente eso o sea lo bruto en el sentido de no tener realmente una visión de lo que está pasando con el país por una parte es decir yo comparto esta cuestión se tiene yo creo que control y cuentas que el compañero Stefan Rasmussen está haciendo un buen trabajo se tiene que ampliar esa comisión para aquellos que estamos preocupados por la deuda pública y acá todos más allá que hayamos votado o no en algún momento una emisión que para nosotros fue excesiva que es de mil millones de dólares pero de todos modos se fue controlando pero en este momento a la deuda al control de la deuda de la ejecución de préstamos y bonos se tiene que agregar también cuánto es en la realidad la deuda con las APP y las llaves en mano porque ahí sí que estamos ya sobrepasando probablemente el límite prudencial que hablan los economistas que hablan porque esto es la realidad que adivinan mucho últimamente que adivinan que es que no podemos pasar el 30% pero de todos modos el 30% del PIB pero de todos modos seguir midiendo como si fuese que somos un país que tiene realmente que no depende tanto de factores externos solamente con el PIB casi puse como ejemplo Chile pero yo creo que ya vimos lo que pasa cuando uno cree que tiene una macroeconomía ordenada así que Chile lastimosamente dejó de ser ejemplo no sé si lastimosamente para esos economistas que vienen acá a decirnos Chile no señor la macroeconomía y el efecto derrame y todas estas historias que cuentan la realidad ha ha demostrado que han sido teorías en la realidad nunca llega donde tiene que llegar uno dos o sea compartimos como bancada la preocupación en su momento hemos cuestionado el ritmo el ritmo y sobre todo la carga tributaria y acá voy a repetir algo que siempre se cuenta porque acá así que no hay manera de decir que es una cuestión de izquierda por ejemplo la cuestión la presión tributaria esto contó Fernando Masi una reunión que tuvimos acá con los ex ministros cuando vino el expresidente de Colombia Uribe más de derecha imposible preguntó y no estoy haciendo yo no sé por qué la gente de derecha se enoja cuando se le dice sos de derecha no estoy haciendo ninguna cuestión peyorativa estoy contando lo que él dijo cuando preguntó cuánto es la carga tributaria en Paraguay le dijeron que era entre el 10 al 12% y él le preguntó otra vez a los economistas ¿está seguro que esa es la cifra? ¿sí? esa es la cifra y la respuesta de Uribe fue entonces ustedes no tienen Estado en algún momento se va a tener que discutir paralelamente o como quieran llamar la calidad del gasto con la presión tributaria pero este no es el momento estoy haciendo nomás esa introducción yendo a lo que está planteando y acá sí voy a hacer voy a recordar a lo que nosotros hicimos en la legislatura pasada y que después lastimosamente y voy a yo era presidenta de la comisión de Hacienda y no lo hicimos con mala intención cuando teníamos un enfrentamiento muy grande con el ejecutivo donde nosotros tocamos la contrapartida de la deuda esa es la realidad porque uno también tiene que admitir y ver lo que pasó para no volver a cometer errores y también hacíamos ese razonamiento ¿qué va a pasar? no va a pasar nada dijimos nosotros porque cuando eso queríamos efectivamente que nos den una explicación detallada de todo ¿verdad? hicimos eso esa moción ganó quitamos tocamos la contrapartida estamos en la bicicleta aunque los economistas le quieran llamar ¿cómo es que le llaman? el financiamiento del servicio de la deuda que esto aquello la gente tiene que saber que estamos en la bicicleta que la mitad de los bonos va para pago de la deuda que en el 2023 el gobierno que venga se va a encontrar con la primera caída así de mil millones de dólares Dios mío lo que va a ser eso mil millones de dólares que tenés que pagar porque ahora con los intereses nomás luego ya nos desequilibra nuestro presupuesto pero todo eso necesita un análisis cuando hicimos eso en diputados en la realidad dos cosas con la discusión y acá lo voy a nombrar porque estoy contando para que tengamos cuidado cuando hicimos eso luego se habló con el ex ministro Santiago Peña porque hicimos dos cosas que al ejecutivo en la realidad aparte de toda la crispación política estoy quitando esa parte el haber tocado la contrapartida de bonos y un inciso que habíamos puesto en el articulado que ponía como muy rígido lo que sea el BCP vamos a decir que fue me acuerdo también una propuesta del senador López Perito ¿verdad? Posteriormente hubo una reunión en diputados y se corrigió el tema del respaldo de la deuda y se trajo otra vez esa discusión en el senado pero ya cuando eso las cosas estaban muy descompuestas y al final ocurrió lo que todos sabemos hubo un veto total del ejecutivo con lo cual en la realidad todos se quedaron sin nada incluso aquellas personas que nosotros que para nosotros era un presupuesto que priorizaba salud que priorizaba educación el tema de la niñez que eran todos contratados y por primera vez pasaron a ser nombrados pero lo cierto es que se tuvo un veto total no importa lo que en ese momento ocurrió porque la realidad con el entonces ministro de Hacienda se había llegado a un acuerdo de un veto parcial incluso pero ya no importa a lo que quiero llevar es que economistas de nuestra confianza de nuestra y me estoy refiriendo a la oposición en este momento nos advirtieron que habíamos cometido un error que muchas cosas podíamos recortar podíamos pasar de aquí allá pero que con el tema de la deuda y sobre todo de el ¿cómo se llama esto? de lo que estamos hablando de la contrapartida no podíamos hacer eso y por eso mismo nosotros admitimos eso se corrigió en diputados pero después ya por supuesto vino una cuestión política que yo acá no estoy entrando y no voy a entrar en este minuto el tratamiento del presupuesto 2020 una cuestión política pero estoy contando sinceramente lo que ocurrió para que no cometamos ese error yo creo que esto se puede se debe discutir se debe discutir el tema de la deuda en serio reitero hasta dónde se va a llegar se debe discutir al mismo tiempo con la reforma tributaria o no y se debe y se debe discutir lo que dijo la senadora esperanza que es una ley propia de bonos de emisión de bonos como tienen todos los otros países una ley permanente y nosotros tenemos también es de 20 o 30 años hay una ley que se hizo hasta dónde se llegó no de 20 a 30 años no sé en qué periodo estuvo por eso que me acuerdo porque lleva su firma Carlos Mateo donde está incluso el interés máximo el esto que aquello pero esa ley no se utiliza obviamente hay que actualizar porque también tenemos que ver lo que nosotros y con esto termino los comunes y corrientes llamamos el rescate de la deuda en su momento y los economistas hablan de el financiamiento a largo plazo del servicio de la deuda entonces van suavizando en la realidad paraguay en el 2023 le empiezan a caer totalmente y ahí tenemos que ver también qué hacer y pienso que toda esa discusión se tiene que dar en síntesis presidente yo les pido porque me voy a hacer cargo como presidenta de la comisión de hacienda en la legislatura anterior en algún momento no cometamos el error que cometimos porque ese fue un error y nos avisaron gente como Dionisio Borda como Barreto como Fernando Masi que toquemos todo lo que queramos pero que ese tema era muy sensible a nivel nacional e internacional es decir yo también pensaba que era un fantasma yo también pensaba que podíamos tocar a ver dejarle la contrapartida seis meses o cambiar las fuentes de financiamiento y que en el entonces presidente Cártez con su ministro vengan y nos expliquen bien qué estaban haciendo con la deuda pero en la realidad creo un terremoto así que y es cierto no por lo que ellos hayan dicho no por todo lo que pasó porque gente de nuestra confianza nos llamaron y nos dijeron están equivocados así que presidente disculpen que me haya extendido pero creo que vale la pena para que no cometamos el mismo error que yo entiendo lo de Víctor ya nos gustaría bajarnos de la bicicleta pero no podemos en este momento gracias a usted señora senadora ingresamos en el estadio de votación votación nominal positivo dictamen comisión de hacienda negativo propuesta senador Víctor Ríos a votación electrónico positivo dictamen de comisión de hacienda negativo propuesta senador Víctor Ríos a votación electrónico queda el dictamen de la comisión de hacienda breve por favor porque es más mucho ya discutimos este tema gracias presidente no simplemente un segundo una aclaración yo no planteé bajarnos de la bicicleta si por mí no nos subíamos nunca por eso dije el tema de solamente 100 mil millones y hacer después ampliación presupuestaria gracias muy bien a consideración del dictamen o sea el presupuesto del ministerio de hacienda los que estén de acuerdo se van a levantar la mano suficiente mayoría aprobado siguiente institución ¿qué? adelante sobre hacienda aprobó la opción del 20% o del 30% del 30% no para que los técnicos ya vayan restando y va a salud entonces gracias presidente bueno ministerio de educación y ciencias tiene la palabra el senador Silvio Velar gracias presidente ministerio de educación y ciencias 7 millones 609 mil millones 055 millones 301 mil 165 guaraníes senadores terminó senador en la comisión en la comisión de hacienda del senado gracias senador tiene la palabra el senador rasmusen no simplemente para agregar también presidente que se agrega se respeta la el dictamen de la de la bicameral así como en la comisión de hacienda con relación al aumento en servicios personales hay un aumento de 588 mil millones de guaraníes que es lo que había enviado en su momento el ejecutivo que creo también es importante recalcar son 588 mil millones de guaraníes más de lo que se tuvo en el año 2019 y para lograr este aumento se hizo recorte prácticamente en todas las instituciones por eso que muchas instituciones se quejan de que tuvo recorte de parte de hacienda sobre todo en compras y gastos en lo que es objeto de gasto 200 y 300 y en gran medida esos recortes que se hicieron en todas las instituciones y también en el poder judicial en el ministerio público que llegaron las quejas obviamente al congreso en gran medida se debe a cumplir este compromiso del 16% a partir de julio que representa 588 mil millones de guaraníes en grupos y en servicios personales para el ministerio de educación gracias presidente ese senador tiene la palabra el senador víctor ríos muchas gracias presidente en este punto un planteamiento concreto presidente tiene que ver con el aumento del 16% previsto para los docentes bien sabemos que la reivindicación de los docentes es de el cobro de este aumento del 16% desde el mes de enero que es lo es muy razonable es lo que corresponde es lo más justo pero sabemos también que en diputados se aprobó el aumento del 16% el pago de este aumento a partir del mes de abril sin embargo según el dictamen que nos presentan ahora que nos presentó ahora el presidente de la comisión de hacienda se plantea el pago del 16% conforme envió el poder ejecutivo desde el mes de julio estoy en lo correcto gracias señor presidente nos estamos entendiendo ya con el señor presidente de a poco si yo voy a plantear lo que a mi me parece justo presidente ya adelante plantearía desde el mes de enero pero conversando con colegas del senado entendemos que la situación es bastante complicada para que se apruebe a partir del mes de enero entonces nuestro planteamiento es aprobar la versión de la cámara de diputados en cuanto al pago del 16% también hay una reivindicación muy justa y sentida que viene de la época en que inclusive yo era ministro de educación de los funcionarios administrativos que va a plantear en su momento la senadora Martínez pero con relación a los docentes señor presidente honorable cámara corresponde desde el mes de abril y esto hay que contextualizar también yo veo con muy buenos ojos la gran preocupación de los colegas sobre la imagen del paraguay a nivel internacional de cómo nos ven a nivel internacional y para eso es importante obviamente cumplir con ciertas normativas recomendaciones de ciertas entidades de mucho prestigio internacional entre las que se encuentra por ejemplo la UNESCO la UNESCO viene recomendando invariablemente desde hace mucho tiempo que nuestros países que los estados que los países inviertan por lo menos el 7% de su producto interno bruto que no sé quién dijo acá es más bruto que producto pero la recomendación repito invariable constante recurrente de la UNESCO es que los países inviertan por lo menos el 7% de su producto interno bruto en educación en educación el Paraguay ni siquiera pudo llegar al 4% en el año 2011 llegamos al 4,1% con la presidencia de un amigo que no lo voy a citar porque ya lo conocen y de a partir del 2011 el Paraguay vino disminuyendo su porcentaje de inversión del producto interno bruto en educación y estos son datos objetivos datos estudiados y fíjense ustedes a mí me tocó formar parte de la segunda conferencia mundial de educación superior en París allá por el año 2009 y no es muy buena la imagen que damos como país cuando habla por ejemplo el ministro de educación de un presidente indígena de Bolivia y dice nosotros estamos invirtiendo el 10% del PIB en educación habla el ministro de educación de un país comunista Cuba y dice nosotros invertimos 14% habla el ministro de educación en Finlandia y dice nosotros invertimos el 10% todos a nivel regional están ahí 7% 8% habla el de Paraguay y dice nosotros estamos 3 y algo por ciento y haciendo un esfuerzo vamos a llegar a 3,5% no es muy buena la imagen que damos como país esto como contexto general pero si uno empieza también a desemmenuzar los presupuestos de los ministerios de educación de nuestros países y por ejemplo revisa específicamente lo que tiene que ver con la remuneración docente en términos traducidos al dólar nuestra situación es tremendamente desigual la situación de nuestros docentes es tremendamente desigual también señor presidente es decir nosotros permanentemente incumplimos lo que dice nuestra constitución nacional nuestra constitución establece que la educación es un derecho estamos obligados a brindar educación de calidad estamos obligados para eso mejorar las condiciones de trabajo del docente e indudablemente hay que pagarle bien y aquí yo sé que nos van a decir sí pero no están bien capacitados hay que actualizarlos permanentemente y obviamente todos tenemos que actualizarnos permanentemente esto no pasa solamente con los docentes del MEC también en las universidades hay que estar como dijo aquel personaje famoso hay que correr mucho para estar por lo menos en el mismo lugar esto ya sabemos pero si me dicen que el problema con nuestros docentes es la formación de base que tienen y ahí ya entramos en otro terreno porque es el estado paraguayo a través de sus institutos de formación docente el que dice al ciudadano o a la ciudadana usted acaba de superar positivamente todas las evaluaciones en estos años de estudio usted cumplió con los indicadores con los estándares con los criterios para que pueda ser considerado docente a partir de hoy usted es docente y le entrego el certificado no puede después el propio estado salir y decir no que desastre son burros no saben hablar entonces para que le otorgaste el certificado de docente repito ellos no se autoproclamaron docente por lo tanto señor presidente creo que no hace falta profundizar los argumentos me parece que todos estamos absolutamente de acuerdo en que hay que pagar mejor a los docentes en todo caso la matización pasa por desde cuándo pagar cuánto destinar a educación pero me parece que todos estamos de acuerdo en que a los docentes hay que pagarles mejor y a no olvidar presidente que este tema del 16% es un acuerdo que han firmado los docentes a través de sus organizaciones pertinentes con el estado paraguayo entonces por lo menos el estado que cumpla también con su palabra de paso también aquí estamos ante lo que se llama la previsibilidad o sino quién va a querer acordar con el estado si no cumple con sus compromisos o por lo menos a mí me parece que un estado es bastante cuestionable si está muy preocupado por cumplir los compromisos con entidades extranjeras no más y no se preocupa para nada por cumplir con sus habitantes por lo tanto señor presidente la moción concreta que planteo es que el aumento del 16% para los docentes se pueda efectivizar a partir del mes de abril tal cual ha aprobado la honorable cámara de diputados muchas gracias gracias senador tiene la palabra el senador enrique boussarkis gracias presidente la piedra angular de la de la calidad educativa que tanto reclamamos pasa por dos cuestiones fundamentales en primer lugar la dignificación del docente y la dignificación del docente pasa también por la calidad del salario y la calidad del salario tiene que ver también con el estatus el estatus del docente y el estatus del docente también tiene que ver con con la capacitación docente se habla de reforma educativa de investigación de innovación pero si el estado no invierte en la piedra angular de la educación que no son ni las aulas ni los libros ni las computadoras sino que el docente el capital humano lo más rico que tiene un país claro que hay que construir más infraestructura claro que hay que invertir más en el PIB y llegar al 7% pero en qué se invierte y en primer punto la dignificación del docente eso es indiscutible yo acompaño el reclamo de los docentes de la república del paraguay a partir de abril y voy a fundamentar por qué y yo sé que algunos van a decir y los recursos yo quiero hablar justamente del tema de recursos y voy a empezar por una institución la dirección nacional de aduanas este año dejó de recaudar cerca de 200 millones de dólares van a decir que la crisis regional van a decir que hay una crisis económica de los países vecinos sí es cierto pero aduanas dejó de recaudar menos cerca de 200 millones de dólares en primer lugar y para la tercera edad estamos hablando apenas de 150 millones de dólares puedo poner un ejemplo pero aparte de un tema que tiene que solucionar el gobierno el tema de aduanas porque van a decir no pero toda la institución es mentira Hacienda recaudó un poco más y DINAP recaudó poco más aduanas no y quiero que alguien me pueda rebatir esto si no es cierto así es son datos de la realidad por otro lado el tema de las famosas exenciones fiscales que vengo hablando en diferentes sesiones datos del propio ministerio de Hacienda no lo digo yo de acuerdo a datos del propio ministerio de Hacienda las exenciones previstas para el 2020 alcanzarán cerca de 588 millones de dólares 588 millones de dólares un tema del cual no se quiere hablar el supuesto motivo por el cual ciertos sectores no pagan impuestos es entre comillas porque porque se incentiva en teoría la generación de empleo cuántos empleos yo quiero saber de cuántos empleos estamos hablando quiero saber estas personas que reciben sesiones fiscales cuántos empleos realmente generan en el Paraguay no hay ningún dato cierto en primer lugar en segundo lugar ¿dónde va a parar ese dinero? ¿queda en el Paraguay o va en el extranjero? apuesto doble contra sencillo que ese dinero va al extranjero en su gran mayoría pero dejando a lado la cantidad de empleos hablemos de la calidad de empleo ¿de qué tipo de empleo estamos hablando? ¿estas empresas están constituidas realmente acá? ¿pagan su IPS realmente? por eso necesitamos un ministerio de economía y no un simple cajero que analice la proyección económica empleos de calidad qué tipo de empleos y hacer una ecuación nosotros contamos como la gran maravilla del mundo que somos el país con la menor presión tributaria por lejos y es cierto menor presión tributaria pero Uruguay tiene más inversión y es una cuestión para discutir el tema de la política económica y encima que con la nueva ley impositiva que se aprobó estos dividendos en la mayoría no se graba no se graba entonces el problema de fondo es una discusión del modelo económico y por supuesto que la política de cajero que tiene hacienda es decir fácilmente no vamos a hacer reformas tributarias no vamos a hablar de las excepciones fiscales no vamos a hablar de sectores que aportan poco o nada y por supuesto que la respuesta siempre va a ser que no hay plata por supuesto que no va a haber plata y claro que hay que mejorar la calidad del gasto público pero un estado como una presión tributaria del 12% de un estado que no existe donde está el estado social de derecho gran volaterapia no existe el estado social de derecho con estos números vuelvo a repetir aduanas y un tema que el gobierno tiene que solucionar dejó de recaudar 200 millones de dólares empezando por ahí excepciones fiscales podemos hablar de más puntos 588 millones de dólares si sumamos solamente estos dos estos dos índices estamos hablando de 788 millones de dólares estas son decisiones políticas de un gobierno decisiones económicas de un gobierno por eso yo quiero dejar mi testimonio mi voto a favor de los docentes de la república del paraguay porque la tarea más cómoda es decir no hay plata pero si para ciertos sectores hay plata para subsidiar no al transporte público no a la gente para subsidiar a ciertos sectores del transporte público que no mejoran su flota de vehículos que jamás pagaron un peso partido por la mitad del crédito del bnf para ellos hay subsidio para ciertos sectores hay subsidio para ciertos sectores si se puede pero cuando hablamos de la gente cuando hablamos del docente cuando hablamos del trabajador cuando hablamos del compatriota campesino para ellos nunca hay por eso mi voto a favor de los docentes de la república del paraguay muchas gracias presidente gracias senador tiene la palabra el senador enrique riera muchas gracias presidente bueno yo inevitablemente no puedo dejar de manifestar mi posición pública en este tema que tiene que ver con el ministerio por el cual tuve el privilegio la suerte y el orgullo de pasar porque quiero poner en claro para los colegas algunas cosas el el planteamiento concreto es el cumplimiento de una ley que parece hasta un absurdo cuando yo asumí el ministerio en mayo del 2016 me reuní con los 10 sindicatos y me planteaban algo que me sorprendió confieso que a pesar de ser abogado y supuestamente bien informado yo no sabía que había una ley dictada por este congreso en el 2001 la 1725 que es el estatuto del educador o el estatuto docente o como quiera llamarse que en su artículo 23 decía con claridad que teníamos que establecer un salario básico profesional la ley fue probablemente redactada con muy buenas intenciones pero han pasado 18 años y hasta hoy no está cumplida esta ley tiene una trampa en el buen sentido la palabra la ley nunca habló de montos y nunca hubo voluntad política durante esos 18 años para conseguir ganar los montos entonces en consecuencia ante una realidad tan fuerte tan grande y ante una necesidad entramos en la vieja discusión del huevo y la gallina ¿verdad? no podemos pagar más si no tenemos más rendimiento no podemos tener más rendimiento si no ganamos más nosotros decidimos romper esa lógica perversa y como gobierno y en compañía del ministro de Hacienda Santiago Peña Palacios nos sentamos con los sindicatos a hablar sobre algo casi absurdo el cumplimiento de una ley y de eso es lo que quiero hablar con mis colegas acá no se está discutiendo solamente un reclamo gremial acá lo que se está discutiendo es decir vamos a cumplir o no con una ley que está vigente repito desde hace más de 18 años y para resolver el problema que no era fácil se tomaron y se hicieron varias reuniones y se decidieron cuatro cosas que yo les quiero transmitir porque existe un documento en todas las redes y en todo el ministerio de educación con mi firma y la firma del ex ministro de Hacienda de la época que nos compromete yo no puedo dejar de asumir esta posición porque sencillamente estaría pisando mi palabra el primer acuerdo fue reconocer que no existía monto los sindicatos de la época planteaban tres millones cuatrocientos como salario básico profesional de aquí hablamos del piso por turno y nosotros le hicimos el planteamiento dos millones seiscientos finalmente ambas partes cedimos y llegamos a la conclusión que no era lo ideal pero era lo posible tres millones de guaraníes por turno por docente y como la ley les permite tener un máximo de dos turnos un docente remunerado medianamente tendría seis millones de guaraníes con dos turnos además de eso se acordó aumentar la hora para los catedráticos de dieciocho mil cuatrocientos veinticinco guaraníes que venían cobrando que es nada a veintisiete mil guaraníes la hora que era repito el piso y también el salto de directores que en muchos casos se hacían cargo de cientos por no decir miles de niños estamos hablando un millón y medio de niños que van todos los días a las clases a lo largo y a lo ancho de la república más de ocho mil quinientos colegios escuelas públicas y privadas y este desafío era pasar de un millón novecientos cincuenta que repito es nada para tanta responsabilidad a cuatro millones de guaraníes y estamos hablando pensando objetivamente y para muchos que la remuneración te gané en proporción del cargo entonces dimos un gran primer paso ponerle por primera vez después de 16 años montos cuando pusimos montos nos quedaba un segundo problema ahí recuerdo palabras textuales de mi amigo Santi dijo el problema es que tu familia es muy grande pues yo hablaba del ministerio de educación como mi familia y tengo un romance perpetuo con las docentes y con un montón de gente con la cual trabajé mucho y entonces me dijo si ustedes estamos hablando de más de 60 70 80 mil personas impacta y pega muy fuerte en el presupuesto por lo tanto tenemos que hablar de un objetivo programado en el tiempo hizo número a los pocos días me trajo me dijo yo creo que el estado paraguayo puede aguantar 16% por año dura mil guaraníes por hora en el caso de los catedráticos y directores que ganen menos de 4 millones de guaraníes teniendo a su cargo como capitanes de esos pequeños buques que son las escuelas y reivindicando que el fenómeno de aprendizaje tiene su clave en ese profesor que esa mañana llega y se para todos los días con lluvia frío o calor delante de 40 niños y los pueden convertir o en un motochorro o en un astronauta recordemos que en esa época también había más de 10 mil docentes que cobraban cero a fin de mes cobraban cero porque estaban en manos de inescrupulosos usureros que gracias y debo reconocerlo a la fiscal Teresa Sosa y una labor conjunta con funcionarios del Ministerio de Educación logramos acusarlos de usura y con más de mil denuncias comprobadas se consiguió quitas del 20% también debo reconocer el trabajo de aquel entonces de Carlos Pereira hoy ministro de la Secretaría de Técnica de Planificación en aquel entonces es presidente del Banco Nacional de Fomento con el cual logramos comprar la deuda tóxica bajar el 20% refinanciarle a 14% durante 7 años y lograr que muchos docentes por primera vez pudieran a fin de mes en el cajero encontrar algo de plata imagínense con qué motivación podía enseñar una docente en su moto por su tape y viniendo de 20, 30 kilómetros los famosos maestros taxi que aprendía a conocerlos a valorarlos y a respetarlos y lograr que por fin pudiera tocar por lo menos 50% el salario que está en la ley que está en el código laboral y que nunca se respetó pero eso por lo menos le permitía acceder a algo para poder motivarse para poder enseñar a los alumnos y ahí dimos el tercer paso y todo lo que digo está firmado hay documentos para que esto se pueda cumplir en 4 años tenía un noble objetivo primero reconocer el estatuto docente en la vigencia de la ley ponerla en funcionamiento de orden práctico segundo evitar las movilizaciones que generan una gran resistencia y un gran daño no a la ciudadanía al tránsito y a todo lo demás sino me refiero a los niños para mí perder una hora de clase era clave tenemos 183 días de clase y yo quería que se dé cada hora de los 183 días de clase ese acuerdo venía de la mano con la capacitación que nunca es perfecta pero se hicieron buenos esfuerzos y el problema era cómo capacitar más de 50 mil docentes sin que el carro pare cambiarle la cubierta al auto sin que el auto pare y se logró a través de licitaciones internacionales que fueron y nacionales que fueron cuestionadas porque mucho dinero fue a universidades privadas pero para mí la lógica era simple era plata en la educación invertida en la educación y era la posibilidad de usar más de 300 sucursales en todo el país para que la docente de horqueta no tuviera que venirse a transucción a capacitar sino fuera a una universidad de horqueta y recibiera capacitación en un ambiente universitario con cierta calidad sobre temas básicos y sobre eso otra vez un programa apoyado por becal donde más de cerca de mil docentes a quien muchos no le tuvieron fe porque le decían no en la pibicil la ñan de docente van a fracasar y se fueron a brillar en la universidad europea en universidad de francesa en universidad española en la comprutencia de Madrid en Chile en Colombia y siguen yendo algunos y siguen volviendo a revolucionar sus comunidades entonces nosotros llegamos a cuatro acuerdos para el cumplimiento de la ley el primero reconocer de una vez por todas ponerle número ponerle porcentaje y ponerle plazo al salario básico profesional viejo y legítimo reclamo del sector docente del querido Paraguay segundo establecerle monto tres millones como mínimo como piso por turno sobre la base de dos turnos seis millones que a su vez le daría una jubilación decente a quienes tienen en sus manos lo más preciado del Paraguay que son los chicos con los cuales tenemos grandes futuros por delante tercero establecer un plazo de cuatro años para que esto sea factible para que no haya movilizaciones para que automáticamente se produzca para que no haya que reclamar para que esté automáticamente establecido previsto de tal manera que haya recursos seguros y por último una reivindicación poco conocida para los funcionarios administrativos que son desconocidos pero que son quienes proveen en términos comparativos uniformes balas fusiles para que los docentes puedan hacer su trabajo que es el famoso apoyo administrativo y pedagógico que hace más de cuarenta y cuatro años que no tienen un crecimiento natural y sin embargo todos sabemos que cuando a mí me tocó en el año noventa y cuatro ser viceministro había mil escuelas hoy tenemos ocho mil quinientas sin embargo la misma cantidad de funcionarios administrativos siguió proveyendo los mismos apoyos para que esto pudiera ser posible y en ese sentido la idea es plantear que los mil setenta y ocho cargos vacantes se puedan refundir o subsumir o consolidar para lograr un doce por ciento aumento para estos funcionarios que repito han sido eternamente postergados en una injusta diferencia en relación al sector docente al sector administrativo porque cuando se habla del MEC se cree que solamente son los docentes hay un pequeño grupo de valientes que es el que hace posible que el ministerio funcione en más de treinta y tres oficinas y en más de ocho mil quinientos escuelas son funcionarios administrativos es cierto no dan clase pero son los que mueven los papeles son los que sostienen el sistema son los que hacen funcionar el ministerio de educación entonces en base a estos argumentos y habiendo firmado los acuerdos donde está mi firma de un gobierno anterior pero que representamos al estado paraguayo en cumplimiento de la ley la propuesta es que se pague el 16% para que no haya ningún docente que gane menos de tres millones de guaraníes por turno ni menos de 27 mil guaraníes por hora académica y me refiero para entendernos de que no es que a todos se le va a dar el 16% sino que al que gana 2 millones 800 se le va a completar y llegaran dos años y al que le pagamos salario mínimo que es una vergüenza 1 millón 800 pues llegará seguramente en 3 o 4 años pero dejemos de discutir todos los años esta misma historia y sin necesidad de presiones y ni sin necesidad legítimos reclamos apliquemos sencillamente la ley la propuesta concreta es que se aplique el 16% a partir de enero porque la ley lo establece y porque yo firmé el acuerdo y porque fue un gobierno en representación de la comunidad docente que se conceda el 12% que no le cuesta un mango al estado paraguayo lo que vamos a hacer es desaparecer cargos que están en papeles para que puedan tener un 12% merecido más todos los beneficios familiares que se le fueron negados a veces son miserables estamos hablando de 100 o 200 mil guaraníes para apenas un grupo menor de 4 mil 4 mil 327 funcionarios activos repito 4 mil 327 funcionarios activos que mantienen a flote todo el barco de más de 70 mil docentes que son los que están en contacto con un millón y medio de niños en 8 mil 500 escuelas si no apostamos a nuestra niñez si no apostamos a nuestra educación ya lo dijo desde mandela en adelante estamos perdidos entonces esta es una discusión que no tendría que tener motivo y en la propuesta en relación al tema administrativo es introducir como articulado de la ley de presupuesto 2020 que los mil 78 rubros vacantes de los administrativos del MEC sean destinados a cubrir en algo la inflación de 10 años al reajuste salarial del 12% de los rubros administrativos del anexo de personal del MEC desde el mes de enero del 2020 y que afecte esto en una medida equiparativa a un sector repito que hace 44 años no crece creo que con esto estaríamos nosotros respondiendo a un legítimo reclamo de 4 mil 300 familias que hacen y mantienen a flote el gran barco del Ministerio de Educación el Ministerio más grande el capital humano más necesario y por otro lado que cumplamos con la ley y con los acuerdos firmados a partir de enero estableciendo un 16% para que con los 3 millones de guaraníes de piso del salario básico profesional establecido en la ley hace más de 18 años se cumpla inexorablemente no tengamos movilizaciones no se paren la clase los chicos no se queden sin alumnos sin docentes y nosotros tengamos una paz social necesario en el sector más importante del Paraguay y el ministerio más importante del Paraguay que el Ministerio de Educación y Ciencia muchas gracias señor presidente el senador tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez gracias presidente aportaciones muy puntuales porque creo que en la posición de la bancada del Frente Guasú desde hace varios años es muy clara con respecto al salario de los docentes primero reiterar la información que ya lo hemos planteado en su momento cuando hicimos la conferencia de prensa hoy lo volvemos a plantear a la introducción de esta discusión del presupuesto general de la nación el Ministerio de Educación como principal institución dedicada a la educación pública en el Paraguay hoy en este presupuesto 2020 tiene 0,4% menos de su porcentaje del PIB al que está vigente este año partimos de la premisa que hay una propuesta del gobierno de la famosa reforma educativa que el ministro Opeta se pasa recorriendo y sacándose fotos por el país pero la inversión del PIB en educación bajó 0,4% segunda cuestión el Ministerio de Educación corresponde su presupuesto a solamente 2,90% del PIB ¿qué quiere decir eso? que del 2,90% como la mayor entidad que se encarga de la educación a 7% estamos a no sé a 400% de distancia por lo tanto si la política volvemos a decir la herramienta política es el presupuesto si el gobierno desde que asumió dijo este gobierno va a hacer la reforma educativa este gobierno apuesta a la educación estábamos a punto de tener un préstamo del Banco Mundial que eso le agradezco al Ministro Peta que logró parar porque ahí sí que íbamos a gastar millones en consultorías ¿verdad? y en realidad nuestros docentes no iban a tener recursos pero lo que quiero es un poco presidente aparte de mostrar de que no hay voluntad política con los datos concretos del presupuesto general 2020 el otro elemento que se manipuló se tergiversó se humilló se hizo una serie de adjetivaciones sobre la calidad de la docencia la calidad de los docentes el trabajo docente y mucha gente dice ¿qué es lo que tanto los maestros todos los años vienen y todos los años tienen aumento? presidente desde que se planteó este proceso de nivelación o de avance hacia una nivelación del salario profesional básico desde que comenzó hasta el 2019 hasta el salario que hoy cobran cada mes los docentes se aumentó 42% cuando alguien escucha que el aumento de su salario fue 42% dice pero caramba qué plata que ganan los docentes con 42% de aumento en tres periodos parlamentarios pero ¿saben cuánto cobra hoy un docente? 2 millones 699 mil 894 el año que viene recién van a cobrar cerca de los 3 millones que hablaba el colega Riera en su alocución hoy gana 2 millones 699 mil 894 ese es el sideral aumento del 42% y cuánto cuesta la hora cátedra hoy 27 mil guaraníes la hora yo le decía en la discusión que tuvimos en la comisión de hacienda a la funcionaria a nuestras colegas mujeres cuánto cuesta la peluquería cuánto cuesta ir a cortarse el cabello lavarse el cabello en una peluquería en la de más modesta situación un lavado de cabeza y un brushing en el caso de las mujeres no cuesta 27 mil guaraníes cuesta mucho más ¿me entienden? de lo que estoy hablando entonces yo lo que creo que tenemos que ser respetuosos de un sector que es estratégico para el desarrollo de la economía si nosotros queremos que nuestros maestros adquieran autoestima quieran informarse quieran capacitarse quieran prosperar quieran ser cada vez superarse ellos mismos como productores de este proceso de transformación de la cultura de la educación en el Paraguay pero no podemos pues tratarles como si fueran mendigos que vienen todos los años y encima la vieja la vieja cantinela que si no se le evalúa estamos hablando del salario mínimo 2 millones 699 mil 894 después de 42 por ciento aumento yo quería hacer esta salvedad porque a mí profundamente me irrita a veces las campañas por los medios de educación tratando de humillar a estos sectores que están hoy en realidad reclamando algo que es más pero más que justo y hay otros sectores de la educación que dicen ah no a mí me pagan en la universidad menos de lo que le pagan a un maestro a mí me pagan 500 mil 600 mil 900 mil etcétera pero el hecho de que haya gente peor pagada no puede ser el parámetro de la política de recursos humanos y de inversión en el sector de recursos humanos elegir al peor hay que elegir al mejor hay que avanzar hacia lo mejor y a los que están atrasados en realidad apostar a que estas diferencias injustas y que son tremendamente perjudiciales para el modelo de desarrollo en el Paraguay sean subsanadas ese es el objetivo de este acuerdo que tiene que ser cumplido y nosotros compartimos también la situación de los funcionarios administrativos otra palabra satanizada funcionario administrativo ya es sinónimo de planillero ya es sinónimo de inútil aragán este y todos los adjetivos que puedan disminuir su funcionamiento y las funciones que realiza resulta que hace 44 años como dijo el senador que los funcionarios administrativos no han tenido crecimiento vegetativo las maestras limpian las escuelas las maestras tienen que ir a limpiar la escuela porque no hay limpiadora porque eso administrativo lo único que funciona hoy para el estado neoliberal es contratar empresas de limpieza donde están todos los negocios y los chanchullos que hace poco fueron denunciados en el IPS a un sector empresarial que tenía no sé cuánto para eso sí hay plata no no se contrata personal administrativo que tenga derechos que tenga garantizado IPS que tenga garantizado el cobro de su salario y se le entrega a estas empresas negreras incluyendo las que están acá en el parlamento que usted recordará cuando el año pasado con el presidente Blas ya no tuvimos que llamar a las empresas porque acá nuestras empresas las propias empresas que están cobrando bajo nuestras narices explotaba a la gente entonces de eso es lo que nosotros queremos hablar qué es lo que es qué política lo que tiene este gobierno qué es lo que vamos a hacer no es un problema de más ni menos sino hacia dónde hacia qué rumbo hacia qué políticas claras vamos a hacer por lo tanto presidente nuestra posición también es no acompañar desde el primero de enero no queremos este en realidad plantear una cuestión que sabemos que va a producir en este momento un egreso muy importante pero sí plantear la visión de la Cámara de Diputados y la proyección de los ingresos que reitero son de 253 millones de dólares bajen en la mitad vamos a decir que la senadora Esperanza no entiende nada del PIB del PIB de todas estas cuestiones porque ella es bruta no entiende ella bueno bajemos a 100 millones pero de sobra se tiene para en realidad tomar estos compromisos financieros y nuestra propuesta es tampoco que comiencen estos funcionarios administrativos el primero de enero que comiencen en el segundo semestre que se hagan los concursos de nivelación y que se comience desde el segundo semestre con el aumento del 12% desde lo que ganan 7 millones para abajo porque acá tengo los datos administrativos el 36% gana 2 millones 200 y un poquito más y el 28% gana 2 millones 192 y hay gente que gana incluso menos que el salario mínimo entonces presidente nuestra posición de bancada es la posición de diputados en lo que hace a los docentes y desde el segundo semestre del año que viene hacer la apuesta a la nivelación de salarios del personal administrativo muchas gracias presidente gracias senadora tiene la palabra el senador silvio velar gracias presidente y colegas todos los colegas quienes han intervenido anteriormente tienen razón y lógicamente si tuviéramos los recursos pensaríamos darle desde el día 1 de enero la ampliación que legítimamente se merecen los docentes pero de donde vamos a sacar 206 mil millones de guaraníes y estaba relatando el colega ex ministro quien tengo entendido fue el que firmó el acuerdo era Enriquito con yo no creo que ni él hubiese esperado que ese acuerdo se proyectara en el tiempo y permitiera a esos docentes que realmente ganaban una cifra escuálida en ese momento ganaban 1 millón 824 mil guaraníes y gracias a ese acuerdo hubo incrementos graduales año tras año así como lo relató Enrique en el año 2017 10% que les permitió llegar a 2 millones 6 mil guaraníes por turno el año siguiente 2018 ya se incrementó en el 16% lo que permitió llegar a 2 millones 327 mil 495 guaraníes por turno y en el 2019 hoy es cierto lo que dice la senadora Esperanza Martínez ganan 2 millones 699 mil guaraníes los que ganan los que tienen un turno los que tienen dos turnos ganan 5 millones 399 mil guaraníes la proyección 2020 es que ellos van a ganar 3 millones 131 mil 877 guaraníes y con el 16% en el 2021 van a llegar a ganar 3 millones 632 mil 977 o sea van a ganar el doble 100% en un lapso de tiempo razonable en 4 años no creo que este gremio jamás en la historia de este país haya llegado a tal reivindicación y se merecen ¿cuál es nuestro planteamiento hoy? o lo del planteamiento del gobierno no es que no se merezcan ¿de dónde vamos a financiar a partir de enero? lo que se tiene lo que se tiene el cálce presupuestario es otorgarle a partir del mes de julio entonces presidente yo suelo decir que muchas veces no se puede dar lo que no se tiene y esa es la sencilla razón por la cual la comisión de hacienda del senado se ratifica en su posición original de aprobar el proyecto tal cual vino de hacienda que contempla el crecimiento de un 16% a lo que llegaría a 58% ya para el año 2020 pero a partir del mes de julio muchas gracias presidente y colegas muchas gracias presidente tiene la palabra el senador Fernando Silva gracias presidente tema de los maestros es un tema siempre sensible y no hay nada que se pueda considerar tan justo como reclamó los profesores por todo lo que significa para todos aquellos que que estuvimos en la escuela obviamente tenemos un gran cariño ahora el presupuesto es una foto de una situación económica de lo que se pretende que va a ser la situación del año que viene y cómo vamos a gastar y tenemos la experiencia que en este año tenemos casi 30% menos de ingresos por situaciones que cuando empezó el año no estaban previstas entonces van a ser quizás uno de los pocos gremios que va a tener un justo reclamo y un aumento en base al acuerdo firmado en su momento por el colega Riera en el 2017 ellos tuvieron 10% de aumento todos en el 2018 16% en el 2019 12% ahora se pretende darle 16% más eso es 54% pero no es solamente 54% porque el del 2018 el 16 ya fue sobre el sueldo más del 10% anterior estamos hablando de un monto mayor al 54% pero no podemos medir la calidad de la educación por el dinero que entregamos no es el único condicionante también tenemos y fue muy sensato cuando se hizo el acuerdo y muy sensato también la Cámara de Diputados incluir en el articulado la necesidad y la obligatoriedad de las capacitaciones de las evaluaciones y de la creación del registro único de profesores porque todos sabemos que no se sabe bien cómo se maneja la cantidad de profesores si cumplen o no cumplen funciones en aula y que es importante no podemos estar caminando a ciega dentro de lo que es recursos de una función tan importante como es la de enseñar entonces presidente yo creo que el trabajo que realizó la comisión bicameral es correcto es realista palpa una realidad y en caso de que se mejoren las condiciones en el futuro podemos por supuesto seguir mejorando yo creo que tenemos que apoyar y aprobar lo recomendado por la comisión de presupuesto hoy que es en base a la bicameral insisto señor presidente la necesidad de incluir al articulado de capacitación evaluación y registro único de docentes porque no se puede medir solo con dinero la calidad de la educación sino tenemos que tener mediciones que nos reflejen cuáles son nuestros puntos flojos dónde tenemos que apretar y en qué plazo hacer qué plan vamos a tener y solamente con estadísticas ciertas vamos a poder avanzar en ese sentido entonces me ratifico señor presidente comisión presupuesto y la inclusión del articulado mencionado gracias presidente gracias senador senador vito ríos tiene la palabra muchas gracias presidente para rogar suplicar al senador ex ministro de educación doctor enrique riera si podemos unificar la postura por el mes de abril y porque creo que los docentes de este país saben perfectamente conocen su postura es más él fue firmante de aquel acuerdo y van a comprender que esta es una situación que a la que nos vemos obligados por el tema de unificar votos y tener mayores posibilidades de tener éxito por lo tanto señor presidente a través de la presidencia ruego al senador riera si podemos unificar postura para que posturas en este caso para que el aumento para que votemos el aumento del 16% desde el mes de abril muchas gracias señor presidente gracias presidente solamente unas precisiones en relación al tema de la capacitación cuestionados o no se hicieron más de 45 mil cursos se hizo un esfuerzo ya hablé de los becarios en relación al tema de el pedido del senador Víctor Ríos la verdad es que como el objetivo es lograr la aprobación si mi posición en razón que firmé el documento hice el acuerdo y llevamos adelante este proceso de después de tantos años de establecer monto plazo y porcentaje va a debilitar la posición entonces yo me allanaría y acompañaría porque es un absurdo hacer tres votaciones y me me allano a la posición del senador Ríos que sea desde abril si es que eso nos va a dar más suma de votos de los dos males el menor y agradecer la franqueza con la que se toca este tema y reivindicar una vez más la necesidad de pagar bien y exigir rendimiento me consta que es el sector clave el más importante no hay ninguno de nosotros que nos haya pasado por los docentes desde el presidente de la república hasta el último los paraguayos así que me allano a la idea desde enero y plantearía en todo caso que todos los beneficios que estuve defendiendo en mi primera intervención sean a partir de abril si es que eso va a permitir más suma de votos más posibilidad de lograr el objetivo gracias presidente a usted señor senador vamos a ingresar en estadio de votación gracias presidente no la otra parte de la propuesta del senador era que los administrativos comenzaran desde el primero de enero y nosotros planteamos a partir de junio entonces para poder unificar ambos a través de usted si las dos cosas como una sola vamos a ver cuál de las mociones ganan de acuerdo a eso pero digo nomás para que quede claro cuál sería la siguiente moción si es que no prospera la comisión de hacienda gracias presidente senador velar estadio de votación lo que estén de acuerdo votación electrónica lo que estén de acuerdo con el dictamen de la comisión de hacienda positivo lo que estén de acuerdo con la otra propuesta negativo un señor un señor un señor un señor ahí está ahí está ahí está un señor no un señor no un señor no vamos 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 un señor un señor Ramón no Pablo Emil no oita Hermelina no 23 votos que da el dictamen de la Comisión de Hacienda. Siguiente institución. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Senador Ovelar. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se puede transferir 148 mil millones de Hacienda a... Señor Presidente, Comisión de... Perdón. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 5 millones 860 mil millones 828 millones 725 mil 133. Más... 148 mil millones. 148 mil millones de Hacienda a Salud Pública. Es el 30% que habíamos aprobado cuando se trató el Ministerio de Hacienda. Ok. Estamos de acuerdo a consideración. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Suiciente mayoría aprobado. Se incluyó, se incluyó Senador. Sí. Sí, sí, sí. Siguiente institución. Ministerio de... Siente más allá, rapaz. Vamos para nada. Ministerio de Justicia. Vox, sí, que ya... Ya no va a la tierra. Se va a comer y vino. Ministerio de Justicia. Chao. Ministerio de Justicia. 411 mil millones 658 millones 307 mil 118. Senadora Esperanza Martínez. Brevemente, presidente. Solo para agradecer a la comisión el apoyo de la inclusión, en este caso, de 400 millones de guaraníes, que es para el programa que en este momento está identificando los cadáveres que se van encontrando en la búsqueda de la memoria y que dirige el señor Rogelio Goigurú, y que en este momento eso se hace con ayuda a una universidad externa y por lo tanto hay que pagar la identificación, el ADN. Entonces, era solamente para, a través del presidente, agradecer a todos los compañeros que nos apoyaron para que se aprobara y pidiendo también la aprobación en este pleno, presidente. Gracias. Senadora de Ciremasi. Senadora Enrique Riera. Gracias, presidente. Solamente una consulta a través suyo al presidente de la Comisión Bicameral de Presupuestos. He leído, me he informado y de alguna manera el presupuesto más pesado del Ministerio de Justicia, ese estamos tratando ahora, salvo que esté ya equivocado, el famoso tema de construir más cárceles, ¿verdad? Hay inversiones millonarias, hay procesos de licitación en curso y, sin embargo, hay una ley que está vigente para variar que tampoco se está cumpliendo, que es el famoso tema de las tobilleras electrónicas. Todos los que entienden de esto, más que yo, me han dicho de que si implementáramos esto, tendríamos un montón de procesados con tobillera electrónica y que la relación de costos entre las tobilleras y la construcción es abismalmente grande, no solamente desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista personal, porque todos sabemos que a veces un ladrón de poca monta puede entrar a Tacumbú y termina saliendo un universitario del delito, ¿verdad? Entonces, como sé que también hay necesidad de mudar Tacumbú, hay necesidad de mudar el buen pastor, escuché a la ministra, a la flamante ministra hablar de estos temas. La pregunta del millón que yo me hago es por qué no se implementa esto si la ley está vigente y por qué con la tecnología que hoy existe de seguir por GPS, de que suene una alarma en la casa del agresor, perdón, de la víctima y también de la comisaría. Cuando sabemos que las guardias domiciliarias no sirven para nada, pues no tenemos suficiente personal disponible, aquí el ministro anterior al doctor Acevedo nos dijo que tenemos 8 mil policías para cuidar 7 millones de habitantes en las comisarías y esto me lleva a preguntar con la reflexión de si es que en este presupuesto que vamos a aprobar está previsto la implementación de este organismo y en vez de seguir haciendo cárceles, vaciemos las cárceles de aquellos delitos menores que necesitan de algún seguimiento de la fuerza de seguridad sin necesidad de tenerlo completamente recluido. O sea, gana la familia, gana la sociedad, gana los presupuestos y el presupuesto público y también a lo mejor no tenemos necesidad de invertir tanto dinero para seguir encerrando tanta gente donde hoy la proporción hasta donde yo manejo es 80-20. 80% en proceso y 20% condenado. Nuestro sistema penitenciario necesita profundas reformas, pero una que veo que está al alcance y que se aplica en el mundo entero y que tenemos inclusive personas conocidas en otros países que se mueven con esta tobillera dentro de cierto rango. Me parece absurdo que no se haga ningún esfuerzo para implementar esto, habiendo gente muy competente al respecto, habiendo una ley que respalda, habiendo solamente la necesidad de reglamentar la vía ejecutiva y después llamar a una licitación. Inclusive sé que hay gente que ha venido a Paraguay a ofrecer servicios y nunca se ha implementado. ¿Cuánto nos cuesta tener un policía parado en la vereda de enfrente para que él finalmente salte por la muralla atrás? ¿Cuánto nos cuesta evitar que el agresor se acerque a un kilómetro de la víctima con alarmas que suenen en la casa de la víctima y que suenen en la policía para saber si una persona violó o no un régimen de presión domiciliaria? O sea, me da la impresión no que no hay voluntad política o, como digo y con esto termino, corro el traslado a través suyo al presidente de la comisión a ver si está previsto en el presupuesto de esto para ahorrar dinero y mejorar nuestro sistema de justicia. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Usted lo que hace es una consulta, entonces, ¿verdad? No una propuesta de... Si en la propuesta, si en el presupuesto está previsto, presidente. Senador Olar. Gracias, presidente. Y respondiendo al colega Enrique Riera, la construcción de las cárceles está contemplada en... está contemplada en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Las penitenciarías ya construyen obras públicas. Primera cuestión. El tema de la pulsera, proyecto presentado por el entonces diputado nacional Eber Ovelar, tuvo una modificación. Entonces, el órgano de aplicación es el Ministerio del Interior. No justicia, sino la que tendría que licitar, concesionar o conceder el tema referente a las pulseras electrónicas. Entonces, las tobilleras no es en justicia y trabajo. A consideración del presupuesto del Ministerio de Justicia, suficiente mayoría aprobado. Ministerio de Agricultura y Ganadería. A consideración del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, suficiente mayoría aprobado. Siguiente institución. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Industria y Comercio. Ministerio de Industria y Comercio. Industria y Comercio. No, dios. Con la disculpa del caso del presidente de la comisión. Leí mal, presidente. Gracias. Bueno, a consideración del Ministerio de Industria y Comercio, suficiente mayoría aprobado. Siguiente institución. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El presupuesto es de 5.099.448.705.354. Hay un planteamiento que va a formular el senador, perdón, presidente. Aquí el colega Rasmuser estuvo atento y leí mal. Entonces, si me permite una corrección porque esto es importante. Estamos hablando del número. 5.139.779.701.601 guaraníes. Tenemos una nota enviada por el Ministerio de Hacienda. El senador Blas Llano es el que va a hacer un planteamiento sobre el punto. Lanzoni, perdón. Sí, Blas Lanzoni. Adelante, senador. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, hemos hecho un planteamiento primeramente a Hacienda y también al propio ministro de Hacienda, Benito López, donde le hemos planteado una preocupación muy grande que ha llegado aquí al Parlamento, cual es que no se ha tenido en cuenta para el Ministerio de la Vivienda, para construcción de viviendas para el periodo 2020. Ese planteamiento lo ha entendido el ministro y él nos ha dado una salida, al cual lo hemos planteado al propio presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que consistiría en restarle 30 millones de dólares, 180 mil millones de guaraníes, al Ministerio de Obras Públicas y las mismas ser transferidas al Ministerio de Organismos de Vivienda, al MUP para la construcción de viviendas. Presidente, pero también hacerle llegar, ¿no es cierto?, al Ministerio de Obras Públicas, de que hay una propuesta de donación de la República de Taiwán para el periodo 2020, los cuales van a ser invertidos o transferidos al Ministerio de Obras Públicas para poder recuperar estas obras que ellos van a ceder para que el MUP tenga presupuesto para un programa tan importante como es la construcción de viviendas populares. Muy bien. Senador Víctor Ríos, sobre este punto es, sobre este punto que planteó el senador Lanzoni. Senador Amado Florentín. Gracias, Presidente. Es para acompañar el planteamiento. Esto va a ir en beneficio para la producción específica de cerámicas, que por lo menos un alto porcentaje se produce en Tomatí, departamento de Cordillera. Es muy importante la iniciativa, así es que acompaño el planteamiento del senador Lanzoni. Gracias. A usted, señor senador. Senador Ramón, sobre este punto concreto es. Sí, Presidente. Una consulta al senador Lanzoni y al presidente de la comisión. Esto lo habíamos conversado durante la comisión, que estaba pendiente de un planteamiento del Ejecutivo, de hecho. Lo que quería consultar es si llegó ese planteamiento por nota o por lo menos comunicaciones oficiosas con el Ejecutivo para determinar de qué línea específica de qué objeto de gasto se resta, digamos, y se sumaría eso al Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Gracias. Senador Avalar. Yo he tenido comunicación telefónica con el ministro de Hacienda comunicándome de la conversación que ha tenido los oleros de Tomatí de Cordillera liderado por un senador llamado Blas Lanzoni y en el cual solicitaban esa transferencia de 30 millones de dólares de bonos soberanos de obras públicas migrar a vivienda. Fue una comunicación telefónica y se produjo en el transcurso de esta mañana, señor senador, y le estoy comentando con la mayor precisión de los comentarios. Muy bien. A consideración... No, senador Víctor Ríos, sobre otro tema, obras públicas, pero otro tema. A consideración, este tema concreto de los 30 millones de dólares que sale el Ministerio de Obras Públicas de Bonos y se va a Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Los que estén de acuerdo serían levantar la mano, suficiente mayoría aprobado. Senador Víctor Ríos. Gracias, presidente. Tiene que ver con esto. La pregunta era al señor presidente de la comisión. ¿Cuánto de los bonos soberanos está destinado a obras públicas, al MOPC? Y un tema también que se me pasó, porque se aprobó muy rápido, pero como ya nos reconciliamos con el presidente, a lo mejor me tiene paciencia y me explica. Por ejemplo, en el presupuesto de industria y comercio, ¿cuánto hay de recursos, por ejemplo, para que se pueda promover la creación de nuevas industrias, de pequeñas y medianas, de pymes, etcétera, etcétera? Si es que existe ese rubro. Muchas gracias, presidente. Se traslada a la consulta del senador. Gracias, presidente. Voy a precisar los números, porque hablando de números, es bueno dar los datos exactos. ¿Dónde tenemos? Bueno. Descripción de bonos, servicio de la deuda. En el Ministerio de Hacienda, se tiene contemplado 2.357.018 millones, que es lo que significa el 67%. Inversión financiera, Ministerio de Hacienda, nuevamente, es 300.000 millones, 9%. Inversión física, esta es la pregunta concreta del senador Víctor Ríos, es de 835.991.304.464, o sea, el 24% de los bonos. Y de esto se descuenta el 180.000 millones, sería 30 millones de dólares. Perdón, señor, disculpe el diálogo. Adelante, sí, vente más bien. Ese dato le voy a deber, senador, no contemplo. Muy bien. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los que estén de acuerdo se deben levantar la mano. Suiciente mayoría, aprobado. Siguiente institución. Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer. 21.911.115.785. A consideración, Ministerio de la Mujer, los que estén de acuerdo se deben levantar la mano. No, suficiente mayoría, aprobado. Siguiente institución. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 302.367.000... Perdón. 302.367.845.960. A consideración, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los que estén de acuerdo se deben levantar la mano. Suiciente mayoría, aprobado. Siguiente institución. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 56.345.920.701. A consideración, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, suficiente mayoría, aprobado. Siguiente institución. Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de Desarrollo Social, 524.585.293.014. A consideración, no hay objeciones. Suiciente mayoría, aprobado. Siguiente institución. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. A esta cifra hay que sumarles los... 180.000. 180.000 millones. 460.514.893.083, más los 180.000 millones. A consideración, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, suficiente mayoría, aprobado. Siguiente institución. Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. ¡Ah! Tuvo un incremento de 3.000 millones. ¿Dónde se fue la madrina? 74.381.955.958 guaraníes. Senador Enrique Baqueta. Presidente, pido para que se apruebe la propuesta del compañero Ovelari de la madrina Esperanza Martínez, que no está. Pues realmente es algo que es importantísimo para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Si no hay ninguna objeción, yo les pido el apoyo y el respaldo de ese incremento. Por favor. A consideración, soy siguiente mayoría, aprobado. Siguiente punto, siguiente institución. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Doscientos cuarenta y un mil seiscientos catorce millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento setenta y dos guaraníes. Senador Juan Darío Mongez, tiene la palabra. No es para el ocho. ¿Eh? A consideración, el Ministerio de Tecnología de la Información. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente institución. Corte Suprema de Justicia. ¡Saquecoa! Presupuesto de la Bicameral, un billón doscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiún millones setecientos noventa y cinco mil ciento noventa y cuatro. Senador Juan Darío Mongez. Muchas gracias, presidente. La Corte Suprema de Justicia es uno de los poderes del Estado que tuvo recortes importantes en su presupuesto, voy a hablar de números gruesos, de ciento veinticuatro mil seiscientos millones de guaraníes. Respeto al año vigente, al año dos mil diecinueve. Y eso ha afectado de forma importante al personal que presta servicio hace ya mucho tiempo y en el alto componente del personal jornalero que está contratado y que representa fuente diez recursos del tesoro. Sabemos que los recursos del tesoro son los recursos más escasos y que financia el grupo cien y se vería obligado a rescindir de un número importante de funcionarios, alrededor de mil quinientos funcionarios. Y en esa versión de dos mil diecinueve respecto al año vigente. Además, no se incluyó en el rubro construcciones, como bien se sabe, la circunscripción del Alto Paraná, la circunscripción está en víspera de inaugurar ese edificio del Poder Judicial, que quedaría sin posibilidades, como así mismo la ampliación de la sede de San Lorenzo y el Tribunal de Justicia de Salto, Guayra. En esa situación, el Poder Judicial estaría afectado en dos condiciones, en situación de funcionamiento que hace a un poder del Estado por verse afectado en el financiamiento de quienes prestan servicio en esta institución. Y mencioné al inicio de mi exposición de que sus recursos fueron afectados en la versión dos mil diecinueve más de ciento veinticuatro mil ciento sesenta millones de guaraníes. Sin embargo, presidente, propongo lo siguiente, de que una resignación dentro del mismo monto, resignación de diez mil cuatrocientos setenta y siete millones seiscientos catorce mil ciento cuarenta y siete, que hace al objeto de gasto dos ochenta y uno se transfiera al objeto de gasto ciento cuarenta y cuatro para salvar la situación de fuente diez que se vería afectado dentro de la misma estructura presupuestaria. Y también se contemple, se contemple en fuente treinta al objeto de gasto correspondiente a cien mil millones de guaraníes en recursos institucionales para el funcionamiento de los gastos requeridos. Es decir, de que de los propios recursos financiando el gasto, el objeto de gasto dos ochenta y uno se transfiera al gasto de ciento cuarenta y cuatro y que cien mil millones de guaraníes producto de fuente treinta, que ellos pueden utilizar siempre y cuando se produzca la recaudación para financiar recursos institucionales, completando los gastos mínimos de funcionamiento del Poder Judicial, presidente. Es decir, que no afecta de ninguna manera ningún incremento dentro de sus posibilidades de recaudación y trasladando el objeto dos ochenta y uno al objeto de gasto ciento cuarenta y cuatro, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Víctor Ríos. Presidente, muchas gracias. A partir del... le consulto al senador, a través de la presidencia, al senador propinante, ¿cómo impacta esto en cuanto a las remuneraciones de los funcionarios? Esto es lo que está planteando el senador Monge, porque mi moción es la siguiente y quiero saber si no coincide. Es que aprobemos una mejora salarial del diez por ciento para aquellos funcionarios que tengan remuneración hasta siete millones de guaraníes, lo cual implicaría más o menos treinta y dos mil millones de guaraníes. Entonces, quiero saber si no hay una superposición y manifestar lo siguiente también, presidente. Aquí recibo algunos mensajes muy interesantes que me cuestionan, una cuestión conceptual. Me preguntan, cuestionan lo que dije sobre cómo puede existir dinero para pagar deuda externa y no para mejorar remuneración de funcionarios. Primero, que nunca dije que se deje de pagar, pero no importa, si no entendieron, lo lamento. Pero me preguntan si voy a dejar de pagar mi deuda al banco para pagar mejor a un empleado. Primero, no tengo empleado privado. Segundo, para eso no tenés que endeudarte más allá de lo que te da el cuero. Sencillo, es sencillo. Es decir, no vas a ir a endeudarte hasta cierto nivel en que te veas obligado a hacerle pasar hambre a tu funcionario o a tu empleado. Así de simple y sencillo. Así que acá no solo es cuestión de información, sino también de formación, de saber para opinar. Pero dicho esto, presidente, esta es la consulta que le hago al senador Monge a través de la presidencia. Y si no coincide, yo planteo concretamente lo que dije al principio. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Monge. Muchas gracias, presidente. El recorte que padeció el presupuesto versión 2019, vuelvo a repetir, es de 124.160 millones. Y eso se repone la parte de Fuente 10, que estuvo afectado más de 12.600 millones de guaraníes. Fuente 10, se propone una resignación del gasto 281, servicio ceremonial, transferir al objeto de gasto 144 que hace al personal para que no se vea afectado más de 1.500 funcionarios que estarían desvinculándose. Que no varía el presupuesto. Sin embargo, el presupuesto recortado es de 124 y se propone que 100.000 millones con Fuente 30 sea para recursos institucionales, completando los gastos mínimos de funcionamiento, entre ellos construcción y otras necesidades que hacen a la estructura presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia. y no contempla puntualmente ningún aumento salarial en niveles de la estructura del Poder Judicial. ...del aumento del 10%. Bueno. Senador Amado Florentín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para acompañar la propuesta del senador Juan Darío Monjes, sencillamente porque muchos contratados hoy en el Poder Judicial se estarían quedando sin sus trabajos si es que no reasignamos este monto de casi 10.500 millones de guaraníes. Y la otra parte, no afecta a Fuente 10, o sea, a la recaudación del fijo, son recursos genuinos del Poder Judicial. Me gustaría también acompañar la propuesta de incremento salarial, pero si el impacto es más de... O sea, si son 32.000 millones de guaraníes, ya estamos superando el monto del Ejecutivo y trabajamos mucho tiempo por todos los medios para mantener en ese nivel al presidente. Así que acompaño la propuesta del senador Juan Darío Monjes. Gracias. Gracias, senador. Senador Riera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del gran presupuesto del Poder Judicial, yo quiero levantar una voz de preocupación sobre el incumplimiento de otra ley. Somos especialistas en dictar leyes y no cumplirla. Esta es relativamente nueva, no es como la del Estatuto Docente, es el 2018 y se refiere a 396 jueces de paz. Los jueces de paz son el primer contacto del ciudadano con la justicia, se le han ampliado las funciones, están en todo el país y sin embargo no se le ha mejorado sus remuneraciones. Yo tengo entendido que la diferencia existente y consulté extraoficialmente con el presidente de la comisión son 13 mil millones guaraníes. La pregunta del millón es si existe la posibilidad de rascar alguno de los rubros, la famosa consultoría, viático, combustible, EREA, y remunerar definitivamente aquello que está metido, probablemente una casita en el fondo del Paraguay profundo y resolviendo miles de problemas por la vía del derecho y la justicia en las diferentes comunidades del Paraguay. Y en nombre de esos jueces de paz a quienes muchos conozco, a quienes muchos tuve la suerte de incorporarlos por sus conocimientos y no por méritos políticos en los tres años que estuve en el Consejo de la Magistratura, dando testimonio y fe que entraron sin influencia política y que entraron sin colores partidarios y que sirvan a la ley, y repito, probablemente en condiciones muy desventajosas de otros magistrados en otras circunscripciones, sin que por ello estos se sientan agraviados. Me gustaría consultar por su digno intermedio al presidente de la comisión si existe la posibilidad en ese mega billonario presupuesto del Poder Judicial que muy bien explicó el senador Monjes, la posibilidad de asignarle estos 13 mil millones de guaraníes, porque si no, la otra opción que se me ocurre es modificar en el año que viene la ley de tasas para darle un pequeño mordisco a esa gigantesca cantidad de dinero que aportamos los abogados y también los escribanos y poder asignarles lo que les corresponde, repito, a la primera trinchera, a la primera frontera, a quienes están con la ley en la mano resolviendo problemas de todo tipo, particularmente siendo un poco juez, un poco psicólogo, un poco padre de familia, un poco sacerdote, pero que están trabajando y trabajando muy bien y que pocos casos de corrupción se conocen y probablemente mucha gente no conozca ni sus nombres, sus apellidos, pero repito, son la primera frontera, el primer retén, el primer lugar, el primer acceso a la justicia. Y a mí siempre me gustó tratar de premiar a los que están en la cancha, a los que mojan la camiseta, a los que definitivamente representan al Estado paraguayo con la ley en la mano, así que hechas estas pequeñas consideraciones que son escasas en relación al esfuerzo, al trabajo y al compromiso que desempeñan, me gustaría escuchar si existe la posibilidad de pellizcarle esos 13 mil millones de guaraníes al mega, super, hiper, recontra, ultra presupuesto del Poder Judicial para premiar a los extremos más débiles, a las raíces de este árbol añoso que es el Poder Judicial y que es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho. Gracias, presidente. Gracias, senador. Se traslada la pregunta al senador Silvio Velar, pero yo entiendo, antes de darle la palabra al presidente de la Comisión de Hacienda, es de que si un colega parlamentario o una colega parlamentaria quiere hacer una propuesta, tiene que venir con una propuesta concreta y decir yo quiero 13 mil millones para esto y propongo que se saque esto, no tirarle el bulto a la comisión que sobre el pucho ahora tiene que resolver eso. O sea, con todo respeto, senador Velar. Pero contestando al compañero Enrique, a justicia, perdón, a la Corte Suprema se le recortó mucho presupuesto. Toda la grasa que podía haber habido ya se repartió. No hay forma de... Ya vamos a tocar carne y hueso. Cartílago. Esa es la realidad. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador Rasmussen. Tiene la palabra. Gracias, presidente. No, quería hacer una propuesta, presidente, porque se están haciendo varias mociones diferentes. Entonces, me gustaría que vayamos votando en la medida que se hagan, porque específicamente, como yo entendí, la moción del senador Monja, a quien cito con respeto, es prácticamente respetar la versión diputados, que hay una ampliación en fuente 30, que no va a sueldos, así como él dijo, más fuente 10, que se cambia de ceremonial de 281 a 144. Esa es una moción. Después existe otra moción ya diferente del colega Víctor Río, otra entiendo que del colega Amado Florentina. Entonces, para proponer para que se haga... No, no, la Amado Florentina coincide con la del senador Juan Darío Monja. Ah, ok. Bueno, pero yo por eso les ruego unidad en el debate a los que le doy el uso de palabras, ¿verdad? O sea, vamos a ir agotando punto por punto, como dice el senador Rasmussen, porque si tenemos cuatro frentes de batalla, nos podemos votar todos una vez. Senador Juan Bartolomé Ramírez. Presidente, ratificando algo, primero la propuesta hecha por Juan Darío, se consiguió aquí el modificar algo del presupuesto que no se pudo hacer en otra institución y por sobre todas las cosas porque no creo que otra institución haya tenido un recorte tan grande y pronunciado. Creo que de toda la... o sea, del poder, no solo institución, es un poder de Estado que ha recibido el 9% de recortes. Y implementar en Fuente 30 es recordar un poco que las tasas judiciales fueron creadas y son el recurso institucional, es el recurso por el cual puede generar ingresos el Poder Judicial, justamente en aquel momento, provisoriamente para la construcción de lo que hoy es el Palacio de Justicia, que después se mantuvo vigente para la descentralización del Poder Judicial. Y esas tasas judiciales no solamente hoy posibilitan que sean utilizadas por el Poder Judicial. Desde la concesión de la nueva Constitución y la creación de una fiscalía como unidad independiente de extra poder, también llevó parte de las tasas judiciales, también llevó el poder, en este caso, el Ministerio de Justicia. O sea, 100 millones que se le da para construcciones, en este caso, es 100 millones que tienen en expectativa, tienen que recaudar para gastar. Entonces, no debemos de salir de esta idea inicial, porque se acerca más o menos a lo practicable si se recauda. Entonces, también apoyo la moción Juan Darío Móngez. Gracias, presidente. Presidente, retomo. Yo creo que el dictamen, o sea, la propuesta de Juan Darío Móngez está avalada por el presidente de la Comisión del Presupuesto. ¿Es así, senador Ovelar? Yo no escuché eso, pero a lo mejor yo no me lo escuché. Senador Ovelar. La versión de la Comisión es otra, pero hay un planteamiento formulado por el colega. Veo que la mayoría de los colegas se adhieren. No, 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 no. No la mayoría. Entonces, ¿nos puede asumir una posición de comisión? Yo entendí la... Retomo entonces, porque yo estoy totalmente confundido. Yo entendí de que el vocero de comisión, porque debemos recordar de que acordamos en bancada acompañar la vocería de la comisión. Estaba acompañada porque era utilización de fuente 30, o sea, no es aumentar el gasto rígido de fuente 10. Razón por la cual acompañé la moción Juan Darío y me opuse a las otras mociones que no hacían a esa realidad, pero no voy a salir de la posición inicial que tiene nuestra bancada de apoyar lo que diga el vocero de la comisión. Independientemente que la moción hecha por el diputado, perdón, por el senador Juan Darío Monge, ¿tiene algún tipo de asidero? Es todo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Ovelar, tiene la palabra. No, yo aclaro que la posición de la comisión es la que se bajó. Individualmente yo me adhiero a la posición de... Pero esa no es la posición de la comisión de mayoría. Hago esa aclaración. Bueno, senadora, deciré más y a ver si habla el nombre de la comisión. No. Presidente, yo estoy de acuerdo con esto que planteó el senador Juan Darío. De Fuente 10 llevar la parte que ellos tienen de catering, que es cerca de 9.000, llevar a lo que se le recortó efectivamente de Fuente 10 en jornales, para que nadie se quede sin trabajo. El resto, me van a disculpar, compañeros, los que somos viejos acá, sabemos que es una jugarreta de cada año de la Corte, que pide un Fuente 30 a todo, y a mitad del año hacen su cambio de Fuente de financiamiento, y termina 100.000 millones, resulta que va a salir de Fuente 10. A nadie se le ha dado 100.000 millones, y la Corte lo que está planteando. Esto, ¿cuánto? Cinco años, no sé, cinco años de senadora, cinco años de diputada, siempre la Corte, no, es nuestra plata nomás, nosotros vamos a invertir. A mitad del año hacen el cambio de Fuente de financiamiento con anuencia de Hacienda. Así que particularmente nosotros lo único que acompañamos es el tema de catering, para llevar a jornales, porque realmente ahí se van a quedar sin trabajo, que son 10.000 millones más o menos, que es la primera parte de la moción del senador Juan Darío. El resto que se quede, y si recaudan más, espectacular, le ampliamos, y ya está. Nada más, presidente. Gracias, senadora. Senador Enrique Baqueta tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero manifestarme con respecto a este tema, porque creo que la propuesta formulada por el compañero Juan Darío Monge, es la que realmente refleja la realidad de lo que está precisando, un poder del Estado. Y si bien es cierto, la senadora decide más, y perdón de que la mencione, con mucha propiedad, ella habla del tema de que Fuente 30 se utiliza después a mitad del periodo y se pasa a Fuente 10. No es menos cierto que nosotros no vamos a establecer eso. Nosotros lo que estamos proponiendo es algo que puede el Poder Judicial y que va a generar el Poder Judicial. Si nosotros le privamos de eso al Poder Judicial, realmente es un problema. Yo ayer me comuniqué con el ministro de Hacienda sobre esta cuestión, y si eso sobre Fuente 30, no hay ningún problema. Lo que no hay que entrar es en el capítulo de Fuente 10, porque ese es el problema que realmente le ocupa al país, porque no hay ingresos, pero si es ingresos del Poder Judicial genuino, ¿por qué le vamos a privar de algo que le corresponde y que ellos mismos generan? ¿O acaso el tema de que pase una fuente a otra no depende otra vez de nosotros? Pregunto, depende de nosotros y depende nada más y nada menos que del ministerio que maneja la macroeconomía de la República del Paraguay. Por eso, presidente, yo pido que se le respalde a la moción de Juan Darío Monge, específicamente, y con respecto a los que han hablado los compañeros de la Justicia de Paz, yo creo que eso tiene su momento y su espacio. Nosotros hemos discutido esa situación y por eso lo que correspondería y a la propuesta que hizo Juan Darío también le ha dado la solución y eso es lo que yo propongo que se vote presidente favorablemente. Muy bien. Senador Víctor Ríos, sobre este punto, senador. Bueno, queda anotado el senador Víctor Ríos. Senador Juan Darío Monge. Se aclaró, presidente, suficientemente que Fuente 30 es la expectativa de ingresos que tiene y sin la anuencia del Ministerio de Hacienda de ninguna manera puede apelar ni mucho menos asignar en el Grupo 100, si así lo necesita, necesariamente tendrá que venir por el Congreso, presidente, nada más. Muy bien. Senadora de Sirema, sí. Me ratifico en lo que dije y están los antecedentes. Se hace al final en un acuerdo y ya veo luego que hay un acuerdo y le estoy diciendo que Sudante está viendo al ministro de Hacienda que no tiene gracia. Porque bien que le dice que no a todos, pero acá hay sí, hagan con Fuente 30. Uno, dos, hay que quitarse la cabeza, compañero, que es Fuente 30, es de la institución. Porque entonces, los que no generan, los que no generan, ¿qué? Nunca tienen oportunidad, entonces. Pero qué simpático esto. Y todos sabemos que las tasas, si se hubiese invertido como tenía que haberse invertido, no íbamos a estar necesitando bonos o préstamos para cárcel. Por favor, acá yo creo que algunos conocemos muy bien el presupuesto y sabemos que nadie es dueño de Fuente 30. Porque así es que ellos tienen una maquinita. Fuente 30 de tasa sale del bolsillo que, por cierto, alguna vez tiene que eliminarse. Porque eso es una barrera del acceso a la justicia. Esa es la realidad. Y ahora resulta que le queremos poner ahí, ¿para qué? ¿Para qué, díganme, si al final va a ocurrir? Pero sobre todo por una cuestión conceptual. Nadie es dueño de Fuente 30. Es el Estado paraguayo siempre. Fuente 10 sale de impuestos, Fuente 30 sale de tasas o de lo que sea. Así que, presidente, me ratifico absolutamente, acompaño exclusivamente para que haya gente que no se quede sin trabajo y el resto, si es que recaudan tanto, ahí evaluaremos efectivamente cuál es su necesidad perentoria. Y le vamos a dar la ampliación en Fuente 30 porque la vez pasada ya hicieron Fuente 30 incluso de Fonacide. Nosotros le dimos acá de Fonacide. Yo no me voy a olvidar eso y que todos entendimos que era para construir el tema de Alto Paraná, ¿verdad? No sé qué historia. Y entendimos que también el acceso a la justicia tiene que ver con que no estén haciendo como se llama, audiencias o lo que sea que muchas veces se suspende porque es un edificio pequeñito. Pero bien que para otras cosas ustedes que son abogados algunos saben que se sigue invirtiendo en el Palacete y no se invierte por ejemplo en los juzgados en Central y en el Interior. Así que, particularmente, presidente, me ratifico absolutamente. Nadie es dueño de Fuentes 30. El Estado paraguayo y la gente es dueña de Fuentes 10, Fuentes 30 y lastimosamente de la deuda de Fuentes 20 también. Gracias. Gracias a usted, senadora. Senadora Zulma Gómez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para informar que nuestra bancada apoyará el trabajo de la bicameral y de lo que es de la Comisión de Hacienda. Creemos que la Comisión Bicameral y la Comisión de Hacienda han trabajado suficientemente en el presupuesto y que no podemos salirnos de acuerdos que hemos llegado. Y aparte de eso, nuestros celulares están llenos de mensajes, de instituciones que tienen el mismo problema de lo que se está hablando del Poder Judicial. Y menciono el caso del Ministerio Público que los sindicatos se estuvieron movilizando, que necesitan nuevas unidades, que están sobrecargados de trabajos y también necesitan al Ministerio Público se les recortó 24 mil millones. O sea, que si nosotros le damos 10 mil millones al Poder Judicial, ¿por qué no le daríamos al Ministerio Público 24 mil millones que les fue recortado? El Ministerio Público también tiene el mismo problema que el Poder Judicial. Hablan de que se quedarán sin contratados. Entonces, por favor, colegas, respetemos el trabajo de la Comisión y empezando por el estimado señor presidente de la Bicameral, ahora presidente de la Comisión de Hacienda. Bueno, senador Víctor Río, ¿me permite hacer votar esto primero? Bueno, los que estén de acuerdo, o vamos a votar electrónicamente, los que estén de acuerdo con que se mantenga el dictamen de la Comisión votarán positivo. Los que estén de acuerdo con la propuesta del senador Mónquez votarán negativo. A votación. votarán negativo. Gracias, señor presidente. 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 Muchas gracias, señor presidente. Para ratificar la propuesta para la mejora salarial de funcionarios del Poder Judicial y debo aclarar lo siguiente, el planteamiento original del sindicato de los funcionarios implicaba un presupuesto de alrededor de 113 mil millones de guaraníes porque planteaban un 20% de aumento para todos, para todos los funcionarios, incluidos, creo que, los autoros de los juzgados. por eso, hemos planteado la disminución de la partida destinada al servicio de la deuda. Pero, como aquí me dijeron que el país tiene que mantener una buena imagen a nivel internacional, no se aprobó la propuesta. Por eso, presidente, en este momento el planteamiento apunta a la mejora salarial del 10% de funcionarios que tengan una remuneración de hasta 7 millones de guaraníes. Y aquí estamos hablando de funcionarios que hace 10, 8, 9 años que no tienen ninguna mejora salarial. Algunos ni siquiera, algunos de los servidores ni siquiera están ganando el salario mínimo. Y aquí volvemos a la cuestión de lo ético y de la necesidad de tener autoridad para poner orden. ¿Con qué autoridad un juez, con qué autoridad del Poder Judicial va a condenar a un privado que no paga salario mínimo a su trabajador si el propio Poder Judicial tiene trabajadores que ni siquiera están ganando salario mínimo? Si el propio Poder Judicial, que es el Estado en última instancia, no le da un trato digno a su trabajador. Por eso es que es muy importante pagar la deuda y tratar bien a los trabajadores. Nadie tiene derecho a endeudarse irresponsablemente y después exigir a sus trabajadores que pasen hambre para pagar una deuda que ha asumido irresponsablemente. Entonces, Presidente, la moción concreta es esta y para que usted no me llame la atención, esto implicaría más o menos implica, no implicaría 35 mil millones de guaraníes que aceptarse mi moción planteo, voy a plantear la reconsideración para que eso obtengamos, descontemos de los 122 mil millones de guaraníes que se aprobaron para pagar intereses de deuda con organismos financieros internacionales. Yo creo que por 35 mil millones de guaraníes las calificadoras de riesgo no nos van a calificar como estado canalla, por ejemplo, ¿verdad? Con 35 mil millones de guaraníes una bicoca mitad vuelto a la estado de guaraníes. Entonces, no va a caer la imagen ni la calificación del país por 35 mil millones de guaraníes. Por lo tanto, Presidente, esta es mi moción concreta. Muchas gracias. Gracias, senador. Sobre la propuesta, senador Ramón. Adelante. Gracias, presidente. No, de nuestra parte por lo menos reiterar ya la posición anterior con relación a esta propuesta, pero sí quería hacer una acotación con relación a la votación anterior que me parece importante es que hubo una reducción de 102 mil millones de guaraníes en fuente 10 al Poder Judicial y de hecho lo que se hizo es se digamos reincorporó esos 100 mil millones de guaraníes en fuente 30 de lo que antes estaba en fuente 10. Por eso es que el senador Beto Velar había dicho que ya estaba raquítico el presupuesto del Poder Judicial porque efectivamente Hacienda le recortó todos los rubros fuera de lo que es sueldo que no se puede recortar. Gracias, presidente. Senadora, deciré más y... Presidente, yo pido rectificación de voto. Votando no a la corte, voté mal, votamos mal. Les aclaro. Claro, y votamos mal Pedro, Arturo y yo en la realidad le aclaro, estamos votando sí. Acá votamos no, ¿verdad? Porque le estábamos diciendo no a la corte, pero había sido que votamos esta moción del senador Juan Darío Monjes. Entonces, quiero que se rectifique nuestros votos. es la comisión. Nosotros estamos votando lo de la comisión de Hacienda y no esto que están haciendo. No esto que están haciendo. ¿Se puede corregir, presidente? Sí, claro que se puede corregir. Entonces, se deja constancia. ¿Se deja constancia? ¿O pido reconsideración para que nos dejen votar bien, por favor? A consideración la reconsideración solicitada. Bueno, vamos a rectificar nomás los votos. Dame un punto. Tranquilo, por favor. Bueno. Bueno. Sí, por favor. Voy a repetir lo que votamos y dos veces aclaré la moción. Sí era por la moción original de la comisión y no era la propuesta del senador Juan Darío Monjes. ¿Quiénes quieren rectificar su voto? ¿Dos? ¿Usted quiere rectificar su voto? ¿Eh? Dale la palabra al senador Cubas. Hola, hola. Gracias, presidente. Estamos todos confundidos, presidente. Lo que la senadora deciré, yo lo que queremos es que no se le aumente a la Corte Suprema de Justicia su dinero. Y no. Y no. Y bueno, y el sí, usted no está diciendo, no sé que yo esté malinterpretando, los que votaron sí, votaron por el senador Monjes. ¿Tamen original de la comisión de Hacienda? Los que votaron no. Por la moción Monjes. No, ahí está el problema. O sea, por la moción no es por no darle más plata. No, por darle. A Pepe, a Cañil, pues, yo, mi voto es sí para cortarle la plata. Bueno, entonces, rectificación de voto solicitan el senador Paraguayo Cuba, la senadora Sire Masi y el senador Pedro Arturo Santa Cruz, con lo cual, él no baja a 20 y se necesitaba 21 votos para aprobar esa moción. Un momentito. Un momentito. 41 senadores y senadores estábamos presentes en la sala, ¿verdad? Y 21 votos se necesita para aprobar una moción. Y la moción del no tuvo 23, menos las tres rectificaciones obtiene 20 votos. Por lo tanto, los votos para la propuesta del senador Monjes no fueron suficientes. Adelante. La palabra. Estamos pervirtiendo el procedimiento. Quiero dejar constancia contundente. Y usted está faltando la verdad porque sabe muy bien que está infringiendo el procedimiento. Se rectifican los votos en su momento. Nosotros estamos ya en otro estadio de votación y en todo caso una reconsideración para volver a aprobar. Y usted sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, presidente, nos corresponde el procedimiento que usted pretende aplicar a esto. Bueno, correcto. Pero hay tres colegas que ustedes le escucharon. Yo creo que no están mintiendo, se equivocaron. Entonces, ¿por qué no acompañamos la reconsideración y que voten ellos como quieran votar? Entonces, ¿alguien puede pedir la reconsideración? Bueno, los que estén de acuerdo con la reconsideración se seguirán levantando la mano. Compañado, Juan Darío. ¿Pueden levantar la mano, por favor, y mantener levantada la mano un rato, por favor? 26 votos, falta uno para 27, no reúnen los votos suficientes. Así que, lamento mucho. Pero, y tienen que atender tres, pero tres veces yo apliqué las mociones, señores, a la pinta. ¿Y el electrónico que se votó? Bueno, la reconsideración va a votar electrónicamente. Los que estén de acuerdo con la reconsideración votarán positivo. Sí. Porque reiteradamente paro aquí y yo en broma y ahora sí en serio le decía a decirle yo voté para la reconsideración. Pues no podemos estar votando hasta que tengan los votos. Es confiar en Antonio y confiar en los colegas porque muchas veces dijimos vamos a confiar en ellos que ellos están contando o no. Ahora vamos a una tercera vez para ver si tienen razón o no. No tiene sentido pues. Bueno, yo lo único que quiero decirles con todo respeto a los tres colegas que pidieron la rectificación yo presenté la propuesta demasiado clara y yo lamento mucho que ustedes no hayan entendido pero es más claro lo que expliqué no puedo explicar. Entonces pasamos nomás ya a otro estadio de discusión. Sí, claro, constancia en el acta sí, claro. Uno se puede equivocar obviamente obviamente ahora que a través de una no dando la reconsideración están impidiendo impidiendo que se contabilice nuestros votos eso sí es más grave presidente eso sí es más grave porque están ganando una votación impidiendo que corrijamos un error que muchas veces se tiene así que no me vengan con historias porque corregir es una cosa pero alterar la voluntad de dos bancadas es otra y eso es lo que está haciendo acá la mayoría está alterando la voluntad nuestra que nos equivocamos pero ustedes están poniendo una traba adrede para ganar una votación eso no se hace ni en el presupuesto ni en nada presidente ni en nada gracias el tema no es muy sencillo la reconsideración nomás se somete en forma nominal en forma digital por favor porque el tema la mano alzada permite a muchos hacer su chiquiñuela y de esconderse y no votar en cambio con esto le vamos a escupir hasta el resto de su vida la plata que le están dando a esos tipos por eso presidente no le vamos a permitir a los perros que se escuden en el voto en blanco por favor hagamos la reconsideración negro o blanco pero hagamos digitalmente por favor presidente no que por nota digitalmente esa votación electrónica no se votó electrónicamente la reconsideración yo les ruego si ya 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 se votó porque que cuesta votar electrónicamente dos segundos nos va a llevar bueno lo que tienen la reconsideración positivo lo que no negativo reconsideración positivo reconsideración positivo y lo que no negativo y punto estamos 42 necesitamos 28 votos no se reúnen los votos 42 acabo de decir decir 42 necesitamos 28 dije no se escuchan no escuchan lo que digo bueno sigue la discusión senador víctor ríos del 10% para aquellos que ganan hasta 7 millones guaraníes senador ovelar no ratificamos la posición de la bicameral y de hacienda bueno vamos a votar electrónicamente lo que estén dictado en la comisión de hacienda positivo lo que estén de acuerdo con la moción del senador ríos negativo a votación negativo de emoción ríos positivo de emoción comisión hacienda quédate esto comisión de hacienda siguiente institución justicia electoral senador silio velar tiene la palabra gracias presidente justicia electoral 700 mil 475 millones 394 mil 067 senador esteban ramuz tiene la palabra gracias presidente acá yo quería hacer una propuesta hay algunas modificaciones realizadas la comisión de hacienda con relación a la bicameral y el plantamiento en concreto y hay un aumento en sueldo todo lo que es servicios personales 100 que suma alrededor de 8 mil millones que quede la versión bicameral en lo que corresponde al grupo de objetos 100 presidente esa es la propuesta en concreto senador velar el senador rasmussen muy bien a consideración la justicia electoral con el agregado del senador rasmussen los que estén de acuerdo serían levantar la mano suficiente mayoría aprobado siguiente institución ministerio público si no si son los grupos si ministerio público senador velar gracias presidente 644 mil 578 millones 481 mil 244 guaraníes presidente senador amado florentín tiene la palabra senador vitor río tiene la palabra gracias presidente planteo aprobar la versión de la cámara de diputados muchas gracias muy bien votación electrónica los que estén de acuerdo con el dictamen de la comisión de hacienda positivo si nos puede aclarar el presidente de la comisión por favor que no sé por qué está tan callado cuando hablamos de la corte o del ministerio público no la propuesta la propuesta de versión diputada es de víctor no y si me puede aclarar yo no estuve quiero saber cuál es la propuesta senador vitor ríos voy a aclarar por favor adelante bueno como usted igual le suelo al presidente yo entiendo el estado de ánimo de la colega posterior al clásico pero bueno una hubo una reposición de gastos por valor de 27 mil millones de guaraníes y creación de 30 unidades fiscales el monto total es de 39 mil millones lo aprobado en cámara de diputados senado comisión de hacienda se ratificó en su versión original de bicameral de presupuesto está está aclarado senador a decir más sí claro senador ramusen sobre el punto senador ramusen sí son 39 mil millones van y diferencia en fuente 10 en grupo 100 son 20 mil millones y en 214 mil millones esa es la diferencia presidente solamente para precisar votación electrónica lo que estén de acuerdo con la versión de la comisión de hacienda positivo lo que estén de acuerdo con la propuesta del senador vito río que es versión diputado negativo a votación 25 votos a favor queda texto comisión de hacienda alguien más sobre el ministerio público senador paraguayo cuba tiene la palabra yo no sé honestamente que estoy votando discúlpeme presidente yo quiero recortarle la plata a la gente y me acaban de decir que voté por el aumento no 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 acá hay dos versiones una versión de la cámara de diputados que tenía 39 mil millones más lo explicó claramente el senador ovelar para creación de fiscalías unidades fiscales y la cámara de senadores restó menos 39 mil millones y eso es lo que acaba de ganar ahora y yo puedo rectificar mi voto presidente que voté no por favor si claro que por el gracias presidente vota así entonces si presidente para que se recorte que se mantenga de la comisión de presupuesto sí 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 correcto gracias presidente siguiente senador salín buzargi sí sobre el ministerio público sí sí adelante tienen que inscribirse compañeros no mi voto sí 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 eso nomás ok cota nalga siguiente institución consejo de la magistratura consejo de la magistratura 33 mil 985 millones 211 mil 661 pero antes presidente si me permite quiero hacer lectura a la nota enviada por el ministerio de hacienda porque el colega rasmussen me consultaba de si era oficial u oficioso el planteamiento que habíamos aprobado con respecto a la transferencia de recursos de obras públicas hacen hábitat puedo me permite leer sí puede pero está aclarado bueno ya está aclarado está aclaradísimo aquí está la nota sí vamos a darle una copia al senador al senador rasmussen muy bien a consejo de la magistratura senador tiene la palabra queridos colegas solamente a los efectos de atraer la presidencia y espero no recibir una reprimenda parecida a la anterior una pregunta simple si está previsto en el presupuesto los que no recibimos información como el senador río y yo o no nos ocupamos debidamente terminar el edificio del consejo yo solamente me permito decirles y para que quede en acta cuando a mí me tocó ser presidente el expresidente cartes le sacó al ministerio haciendo un edificio espectacular en frente a la iglesia de respeto socorro gratis le transfirió al consejo de la magistratura que tiene tres locales y que paga una fortuna por escuela judicial que paga también una fortuna por la oficina administrativa y tiene una casa que un museo no entran ni siquiera todos los miembros y ese edificio tenía un presupuesto razonable y como yo me fui y cambió el gobierno el edificio quedó a la mitad y el edificio quedó a la mitad teniendo cuatro pisos teniendo salas para juicio oral teniendo todos los espacios para la escuela judicial tengo la posibilidad de recibir a todos los jueces fiscales y defensores y todos los funcionarios públicos que así quieran por falta de presupuesto es más en época en que el hermano del senador Raqueta era presidente me pidieron que yo justifique el año pasado el presupuesto y que explique el proyecto que está terminado y el contrato está firmado bueno para sorpresa mía cuando conseguí la aprobación me dijeron ya no tenemos tiempo de hacer y se peluqueó el presupuesto hoy por hoy estamos de vuelta ante la misma circunstancia y me pareció leer que el diputado Roberto González Segovia estaba dispuesto a continuar la construcción del edificio entonces la pregunta es simple ¿hay plata para hacer el presupuesto o no? esto es infraestructura no es planilla no es plata esto es trabajo esto también cumplir con una empresa de primer nivel que se dejó con el contrato a la mitad y esta es la posibilidad de ahorrar un montón de plata que se gasta hoy en alquileres como sucede también con el Ministerio de Educación cuando termina su edificio sobre la costanera entonces la pregunta del millón es si es que está contemplado o no porque si no tendrían que terminarlo al final no le sirve a nadie así como está y el local está a nombre del consejo entonces el señor presidente a través suyo me gustaría escuchar al senador Silvio Velar si incorporaron o no el presupuesto y van a terminar o no el edificio porque es una vergüenza que tengamos esta circunstancia en uno de los extrapoderes donde me consta que el anterior presidente Claudio Baquetas tenía toda la sana intención de terminar el edificio pero después quedó otra vez empantanado muchas gracias presidente a usted señor senador voy a charlar la consulta al senador Silvio Velar gracias presidente tiene contemplado la suma de 293 millones 550 mil guaraníes en construcciones ese es el senador Riera tiene la palabra yo sé que tengo prohibido pedir cuando no tengo el origen de la financiación verdad y además el consejo no tiene recursos propios a salvo que le cobremos a la gente por los exámenes que dan y en el caso de la escuela judicial es una pena nada más dejo constancia de mi pena tenía un salón auditorio una vista extraordinaria oficina mató a los funcionarios en fin dejemos constancia del plagueo y veamos si el año que viene podemos presentar alguna ampliación con recursos propios o alguna financiación de alguna de las fuentes porque no puede ser que tengamos una oficina de extra poder como esa de primer nivel de primer mundo con aire acondicionado con data center con certificación de todos los datos y le pido formalmente a los representantes del consejo de la magistratura en el senado que hagan el esfuerzo de proponer el número conseguir la fuente y terminar el edificio no podemos más seguir en estas condiciones muchas gracias presidente a usted señor senador senador silvio velar tiene la palabra me permite el colega senador una sugerencia si adelante vamos a ver cómo funciona el flujo de caja los señores senadores que son colegas nuestros nos presentan una alternativa de cuánto es lo que necesitarían e incluir en la primera etapa de ampliaciones esa posibilidad presidente bueno a consideración el senador ancho ramira tiene la palabra estoy obligado a opinar presidente con relación a este tema en mi carácter de miembro de ese consejo esa representación que me ha designado me han designado mis padres acá todos los colegas hay una situación hasta simpática y anecdótica hace cuestión de dos meses el ministerio de hacienda nos envía una nota emplazándonos retirar de que nos retiremos del local que nos cedió en vista a que ya deberíamos de haber culminado la construcción del otro edificio hace cuestión de dos meses un desalojo recibimos un desalojo nosotros nos apersonamos ante el ministro de hacienda y le comentamos esa situación y llegamos a la conclusión de que de que se tiene que culminar este edificio no puede ser son 33 mil millones de guaraníes lo que falta para para concluir y la idea la idea la idea la idea enrique es de que después de lo que plantea Beto ver si no podemos a inicio de las funciones convocarle al ministro de hacienda en la comisión de presupuesto utilizar FONACIDE en vista a que la aplicación de FONACIDE para la construcción de la en este caso de la sede del consejo cumple con los requisitos de la ley porque es una institución de formación tiene la escuela judicial entonces que quede el compromiso le pido a Beto si puede liderar también con su capacidad que cuando empiece el periodo hagamos una ampliación y podamos culminar este esta esta construcción verdad sería de de justicia y también para cumplir con lo acordado con el ministerio de hacienda muy bien ponga consideración el presupuesto del consejo de la magistratura los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano suficiente mayoría aprobado siguiente institución jurado de enjuiciamiento de magistrados jurado de enjuiciamiento de magistrados rechazado por unanimidad 39 mil 447 millones 436 mil 695 guaraníes a consideración el presupuesto del jurado de enjuiciamiento de magistrados senador bravo yo cuida tiene la palabra gracias presidente yo pediría conocer un poco si es factible y yo sé que si va a ser que diferencia hay que aumentos se hubieron en el jurado con relación a lo que envió en el ministerio de hacienda y si ocurrió algún aumento se mantuvo o disminución por parte de la comisión bicameral en cuanto a sus funcionarios en general y especialmente con los de alto rango presidente es importante manifestarle al compañero perdón que lo mencione de paraguayo cubas de que nosotros realmente prácticamente nos hemos crecido en funcionariado y lo que sí estamos tratando es de trabajar en transparencia y le estamos demostrando eso a todos a través de las sesiones públicas estamos dando cumplimiento a lo dispuesto por nuestra ley de transparencia y hemos también acordado con la Corte Suprema de Justicia para poder tener el expediente electrónico eso va a generar un ahorro extraordinario para el Poder Judicial para el jurado de enjuiciamiento de magistrados puesto que cuando nosotros pedimos un expediente y se tiene que hacer una investigación preliminar muchos casos tienen muchísimos tomos con este sistema que queremos implementar que la Corte nos está asesorando yo creo que va a ser de mucha utilidad y de ahorro tanto para la Corte como para el jurado enjuiciamiento magistrado lógicamente esto requiere de hacer algunas inversiones por eso es que a lo mejor va a encontrar esa pequeña diferencia que yo creo va a ser de mucha importancia porque va a generar un ahorro es más el jurado enjuiciamiento tenía seis vehículos nosotros hemos donado cuatro vehículos a diferentes instituciones nos hemos quedado solamente con dos para justamente evitar gastos e invertir en transparencia e invertir justamente en este tipo de programas que van a ser mucho más beneficiosos por eso yo les pido a los compañeros que respalden este presupuesto que va a ser de mucha utilidad para la institución es más en esta administración se ha logrado que el edificio del jurado enjuiciamiento magistrado sea del jurado enjuiciamiento magistrado un anhelo de muchos muchos administradores de ese lugar y yo les quiero contar de que hoy ese edificio ya es y lo hemos hecho con el dinero de Fonacide como corresponde o sea quiero nomás aclararle eso al compañero paraguayo cuba disculpe que lo mencione gracias senador baqueta tiene la palabra el senador paraguayo cubas bien yo comprendo perfectamente lo que dice el colega baqueta sé que habla con una posición asumida atendiendo al hecho que él está allí y lo hace con buena fe pero no obstante presidente está demostrado de que no hay jueces suspendidos algunos que otros no suman 10 por año presidente es una vergüenza lo que ocurre en el jurado los jueces fiscales etcétera defensores síndicos viven la vida loca presidente entonces ¿cuál es esa pequeña diferencia? me gustaría saber respetuosamente y el porcentaje el porcentaje de aumento ¿verdad? sí está contemplado un incremento de 2 mil millones de guaraníes en asignación salarial y adquisición de equipos informáticos para digitalización de expediente así es ese es el monto asignado esa es la diferencia de versión ejecutivo ministerio de hacienda bicameral y ratificado en la comisión de hacienda del senado no no asignación salarial y también equipamiento 2 mil millones en todos los conceptos muy bien a consideración entonces el presupuesto del jurado en juiciamiento del magistrado los que estén de acuerdo se van a levantar la mano suficiente mayoría aprobado siguiente institución ministerio de defensa de la defensa pública ministerio de la defensa pública 273 mil 156 millones 224 mil 558 a consideración del presupuesto ministerio de la defensa pública lo que estén de acuerdo se van a levantar la mano suficiente mayoría aprobado siguiente institución sindicatura general de quiebras sindicatura general de quiebras 34 mil 100 perdón 14 mil 195 millones 614 mil 791 a consideración suficiente mayoría aprobado siguiente institución contraloría general de la república contraloría general de la república con varios padrinos 166 mil 198 millones 158 mil 838 guaraníes a consideración suficiente mayoría aprobado siguiente institución defensoría del pueblo defensoría del pueblo aquí hay detractores más que padrinos 18 mil 058 millones 819 mil 492 guaraníes a consideración suficiente mayoría aprobado siguiente institución mecanismo mecanismo nacional de prevención de la tortura pero no fue acá que 400 millones se incluyó y bueno aquí debemos hacer la siguiente consideración el planteado es de 5 mil 355 millones 213 mil 614 se disminuyó con respecto a la bicameral en una suma de 400 millones teniendo en cuenta que los 400 millones que había planteado en su momento la senadora esperanza martínez era para una dependencia del ministerio de justicia tengo entendido no 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 ella tiene muchas instituciones a quien ayuda acompaña exactamente entonces aquí se disminuye 400 millones si usted hizo una transferencia de crédito de esta institución a a la institución originaria hecha la aclaración queda su consideración señor presidente muy bien senadora esperanza martínez presidente agradezco la buena predisposición del presidente para la corrección pero me parece que 400 millones legales al mecanismo de prevención de la tortura que está trabajando todo este tema de derechos humanos dentro de la cárcel todo lo que están haciendo con relación al tema este del norte con la con la actuación de fuerza de tarea conjunta creo que después de todo lo que le dimos a la corte la eto los otros 400 millones yo pediría que se mantenga presidente por lo menos me parece que no va a crear un déficit fiscal que pueda acarrear una crisis internacional ni va a producir una guerra internacional tampoco de modo que pido por favor que se mantenga gracias presidente no no tengo partido con la senadora reconozco mi inferioridad ante ella me allano muy bien ya cuando lo están y más ni va a el próximo presupuesto a consideración mecanismo nacional de prevención de la tortura a los que están de acuerdo se lejan levantar la mano suficiente mayoría aprobado siguiente institución banco central del paraguay banco central del paraguay banco central del paraguay perdón aquí estamos 474 mil 498 millones 456 mil 455 mil 938 a consideración banco central del paraguay lo que estén de acuerdo se lejan levantar la mano suficiente mayoría aprobado gobiernos departamentales gobernación departamento de concepción de concepción 52 mil 200 10 millones 430 30 mil 768 a votación el departamento de concepción suficiente mayoría aprobado siguiente gobierno departamental de san pedro gobernación 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 departamental de san pedro 53 mil 862 millones 323 mil 639 guananíes a consideración suficiente mayoría aprobado siguiente institución gobernación cordillera gobernación departamental gobierno departamental de cordillera 55 mil 156 millones 441 mil 441 a consideración a consideración suciente mayoría aprobado siguiente guayra gobernación del departamento de guayra 45 mil 768 millones 076 mil 565 a consideración gobernación de guayra suficiente mayoría aprobado siguiente institución caguazú gobernación del departamento de caguazú 72 mil 291 millones 815 mil 585 guananíes a consideración gobernación de caguazú suficiente mayoría aprobado caguazú caguazú gobierno departamental de caguazú caguazú 52 mil 496 millones 406 mil 971 a consideración suciente mayoría aprobado siguiente gobernación itapúa gobernación de itapúa 97 mil 846 mil 700 97 mil 97 mil 486 millones 767 mil 634 a consideración gobernación de caguazú suficiente mayoría 87 consideración gobernación de misiones suficiente mayoría aprobado siguiente gobernación gobierno departamental de paraguari gobierno departamental de paraguari 57 mil 924 millones 045 mil 419 a consideración suciente mayoría aprobado siguiente gobierno gobierno departamental de alto parana 122 millones 494 millones 125 mil 749 a consideración suciente mayoría aprobado siguiente gobernación gobierno departamental de central departamento central 159 mil 799 millones 963 mil 801 a consideración suciente mayoría aprobado siguiente gobernación gobierno departamental de canindeyu 69 mil 69 mil 407 millones 598 mil 221 a consideración suciente mayoría aprobado gobierno departamental de amambay gobierno departamental de amambay 47 mil 786 millones 118 mil 470 a consideración suciente mayoría aprobado siguiente gobierno departamental de canindeyu 67 mil 162 millones 399 mil 879 a consideración suciente mayoría aprobado siguiente gobierno departamental de presidente ayes 40 mil 665 millones 323 mil 550 a consideración suciente mayoría aprobado siguiente gobierno departamental de boquerón 50 mil 810 millones 150 mil 967 a consideración suciente mayoría aprobado gobierno departamental de alto paraguay 39 mil 428 millones 802 mil 159 tiene la palabra la senadora esperanza martínez factotum del presupuesto gracias gracias presidente no en realidad es un pedido de los miembros de la junta ellos tienen una extensión territorial tal vez la más inhóspita casi 82 mil kilómetros cuadrados de extensión y ustedes saben que prácticamente hay que ir con lancha hay que si no se va por ruta y tienen muy frecuentemente todo lo que son los traslados también de las personas que son asistidas finalmente por los concejales ellos los que habían considerado en la junta departamental porque son 12 miembros si pudiéramos subirlo aunque sea 100 millones más de combustible y 50 millones para pasaje y viáticos porque en realidad es muy costoso es un departamento muy las distancias son muy extensas y tiene mucha población indígena que cae sobre los hombros digamos de los concejales y el intendente entonces sería un pedido de 100 millones para combustible 360 y 50 millones para 230 eso es presidente gracias opina últimamente la presidenta entonces os plantean concretamente si junta departamental monto total 150 millones no allanamos al pedido de la señora senadora muy bien a consideración aprobado si es instituto nacional de tecnología normalización y metrología 58 mil 628 millones 475 mil 919 a consideración suficiente mayoría aprobado siguiente institución instituto nacional de desarrollo rural y de la tierra 146 mil 164 millones 753 mil 542 a consideración suficiente mayoría aprobado sección nacional de beneficencia 54 mil 690 millones 594 mil 125 senador víctor ríos gracias presidente para plantear una reprogramación de 2 mil 479 millones 100 mil para las mejoras salariales para 89 funcionarios son un reajuste y hay que tener en cuenta que en el caso de la divén se da la siguiente particularidad del total de su presupuesto 92% está destinado al cumplimiento de las tareas misionales y solamente un 8% está destinado a las a los salarios de los funcionarios esto esta reprogramación no implica ningún aumento presupuestario y además es redirigir no más aquellos recursos que corresponden a la divén por pago de impuestos cánones etcétera y son disponibilidades ya con que cuenta la entidad por lo tanto presidente este es el planteamiento para repito el reajuste salarial para 89 funcionarios de la divén hay que tener en cuenta que la divén está en un proceso de crecimiento de descentralización está trabajando intensamente desde hace años en una tarea para cubrir toda la geografía nacional es un organismo es un órgano una entidad que trabaja en un área muy sensible y por lo tanto necesitamos también que sus funcionarios reciban una remuneración digna una remuneración adecuada con estos argumentos con estos fundamentos planteo la moción señor presidente muchas gracias gracias senador tiene la palabra el senador Salim Buzarquis para acompañar la moción del colega Víctor Ríos yo creo que corresponde divén cumple una función social muy importante nada más trasladamos la pregunta al senador si yo quisiera preguntar al mocionante los objetos de gastos objetos de gastos y fuentes de financiamiento porque es una reprogramación si presidente no lo que planteamos es estamos hablando de reprogramación y son recursos que los con los que cuentan ya la diven si pero que fuentes de financiamiento porque que objeto a disminuir porque si es fuente 30 no hay ningún inconveniente fuente 30 fuente 30 pero si es fuente 30 fuente 10 entonces eso significa incremento ya no es reprogramación a eso nomás quiero ir señor ah ya ya bueno me gustaría que en todo caso los que están en la comisión y manejen mejor este presupuesto específicamente de la diven nos planteen una alternativa porque no dejamos al último punto y de la fórmula senador Río para el mismo tratamiento que hemos tenido con relaciones exteriores de relaciones exteriores que está pendiente continuamos siguiente punto instituto paraguayo del indígena senador lovelar si aquí a mi derecha atenta la principal operadora de esta institución 66 mil 986 millones 393 mil 634 guaraníes muy bien quiero agradecer la recuperación de mil 600 millones de guaraníes y volver al presupuesto 2019 para compra de tierra que va a beneficiar a 10 comunidades gracias consideración entonces instituto paraguayo de la indígena mayoría continuamos fondo nacional de la cultura y las artes senador obelar 7 mil 926 millones 735 mil 618 guaraníes a votación se aprueba comisión comisión nacional de valores senador velar 9 mil 430 millones 594 mil 554 guaraníes a consideración mayoría comisión nacional de telecomunicaciones 219 mil 829 millones 212 mil 524 guaraníes a consideración mayoría dirección nacional de transporte 50 mil 890 millones 314 mil 324 guaraníes consideración suficiente mayoría ente regulador de servicios sanitarios 14 mil 432 millones 968 mil 196 a consideración suficiente mayoría nacional de cooperativismo 32 mil 847 millones 748 mil 867 guaraníes a consideración suficiente mayoría dirección nacional de aduanas 314 mil 773 millones 279 mil 452 a consideración suficiente mayoría servicio nacional de calidad y salud animal 207 mil 556 millones 299 mil 925 guaraníes a consideración suficiente mayoría instituto paraguayo artesanía 10 mil 459 millones 612 mil 507 a consideración suficiente mayoría servicio nacional de calidad sanidad vegetal y semilla 121 mil 121 mil 204 millones 364 mil 736 guaraníes a consideración suficiente mayoría dirección nacional de contrataciones públicas dirección nacional de contrataciones públicas 53 mil 795 millones 134 mil 312 guaraníes a consideración suficiente mayoría instituto forestal nacional instituto forestal nacional 39 mil 436 millones 980 mil 387 consideración suficiente mayoría instituto paraguayo de tecnología agraria 52 mil 837 millones 509 mil 098 consideración suficiente mayoría dirección nacional correos del paraguay 86 mil 353 millones 841 mil 355 guaraníes consideración suficiente mayoría dirección nacional dirección nacional de propiedad intelectual 34 mil 796 millones 624 mil 455 guaraníes suficiente mayoría secretaría de defensa del consumidor y usuario 4 mil 539 millones 221 mil 283 guaraníes señor boussarkis solamente para hacer una acotación de todos los entes del estado xai cua se va a pagar hoy a poco secretaría de defensa del consumidor la ya de xai oa es defensa del consumidor no se le ve por los supermercados no se le ve controlando el tema de las estaciones de servicio no se le ve acompañando los reclamos de la ciudadanía con el tema de la ande la vez pasada se jugó el partido más importante del torneo del fútbol paraguayo el clásico tigo nañan de perdonar y lo mitad y que hizo defensa del consumidor nada y podemos hablar de montón de cuestiones no estoy reclamando nada del presupuesto pero dicho sea de paso el próximo lunes a las 10 de la mañana se le cita a esta institución al senado e invitarle poco a los colegas que quieran participar porque no existe la institución de defensa del consumidor en la república del paraguay por lo menos oficialmente existe en el presupuesto pero yo no conozco ningún ningún plan de acción de esta institución a favor de la ciudadanía Gracias senador tiene la palabra el senador Blas Lanzoni Gracias presidente es sobre el punto nomás quiero decirle al senador y colega Usarkis de que me tocó la posibilidad de acompañar en varias ocasiones al responsable de esta institución donde están firmando convenios con los gobiernos municipales me tocó casualmente a mí compartir en varios de ellos y bueno yo creo que es muy importante que se descentralice y bueno parte de este presupuesto debe ser para seguir avanzando en esa línea presidente gracias Gracias Senador Ovelar Gracias mi querido presidente Comisión Nacional de Competencia 5.046.750.460 guaraníes Consideración Suficiente mayoría Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 823 8.231.836.460 5.515 A consideración Suficiente mayoría Consejo Nacional de Educación Superior 8.379.056.575 guaraníes A consideración Suficiente mayoría Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 19.280.742.651 A consideración Suficiente mayoría Autoridad reguladora radiológica y nuclear 4.946.521.770 guaraníes A consideración Suficiente mayoría Secretaría Nacional de Inteligencia 4.946.521.770 4.946.521.770 Perdón 6.000 Espera un ratito Un ratito 6.300 6.340 millones Tiene razón 6.340.946.287 Tiene razón A consideración Suficiente mayoría Instituto Superior de Bellas Artes 13.327.203.669 A consideración Suficiente mayoría Instituto Nacional de Educación Superior 24.068.068.828.809 A consideración Suficiente mayoría Dirección Nacional de Defensa de Salud y Bienestar Animal 4.239.644.100 A consideración Suficiente mayoría Instituto de Previsión Social 7.000 7.000 7.226 7.726.000 7.726.617.050.386.000 A consideración Suficiente mayoría Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios 11.279.199.402 Senado para Bayo Cubas Respetando, claro, el uso convencional del billón La Academia La Real Academia aceptó ya hace cinco años El millar En vez del billón Pero es un convencionalismo nuestro Un millar es mil millones Un millar hay por mil millones En Estados Unidos Billion es mil millones Pero está bien Es lo que usamos Gracias, presidente Gracias A votación A votación Caja de Seguridad Social Suficiente mayoría Continuamos Caja de Seguridad Social de la ANDE 932.822.827.914 A consideración Suficiente mayoría Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados, de Bancos y Afines Esta es la caja 1.137.400.000 1.238.086.970.000 Es más fácil usar el billón Por eso utilizamos como nomenclatura A consideración Caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal 137.467.136.920 A consideración Empresas públicas Administración Nacional de Electricidad Voy a usar la otra nomenclata 8.920.000 434.499.027.318 Se dieron cuenta que es más difícil con esto El millón es más fácil Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez Gracias, presidente Una precisión Esta es, no se modificó la versión de diputados Mantenemos Bueno, aquí tenemos La nota del 27 de noviembre Sí Del presidente de la ANDE En la que solicitan Donde comentan La propuesta realizada al Ministerio de Hacienda Creo que hay un acuerdo Con la ANDE De asignar crédito presupuestario Al objeto de gasto 183 fondos de recategorización salarial Por méritos De guaraníes 30.694.134.300 guaraníes Que ya está en la versión Diputados Es simplemente El suelo El suelo, sí Me permite, presidente Presidente Senadora Esperanza Martínez Gracias, presidente En realidad es mantener los mismos montos ya aprobados en la Cámara de Diputados Y solamente que el día de ayer Creo que a altas horas de la tarde Los directivos de la ANDE Tanto el presidente como los gremios como el ministro de Hacienda Firmaron un acta compromiso que fue remitido esta mañana a la Cámara de Senadores Dirigido al presidente Y donde en realidad lo que plantean es una reprogramación de estos fondos Y traen una propuesta Es respetando los mismos montos solamente que readecuando a las necesidades Que fueron acordadas entre el presidente de la institución, los gremios y el ministro de Hacienda Entonces, la propuesta de la bancada del Frente Huazú es que se mantenga el mismo monto de la Cámara de Diputados Pero se respete la programación de este acuerdo que ha firmado el gobierno Porque me imagino que el ministro de Hacienda representa al Poder Ejecutivo en este acuerdo Que está en manos del presidente del Congreso Gracias, presidente Gracias, senadora Tiene la palabra el senador Víctor Ríos Paso, paso, paso Pasa Senadora Deciré Massi Sí, presidente Estas pues son las discriminaciones que crean problemas Y acá le responsabilizo directamente al ministro de Hacienda y al presidente de la República A ver Nos dirigimos a usted con referencia al acta de acuerdo firmada en fecha 26 de noviembre Entre representantes del ministerio de Hacienda La Ande, no sé qué historia, el ministerio de trabajo y el sindicato de trabajadores de la Ande Y la gente que pagamos la factura donde estamos representados acá A mí no me representan quienes a último momento cuando algunos, sobre todo los que estuvieron en la bicameral Estuvieron soportando y algunos seguimos soportando la presión de cuántos sindicatos hay De cuántos sindicatos hay Y me van a disculpar la gente de la Ande Porque realmente lo que tiene la Ande Y ese código, ¿cómo se llama? El contrato colectivo de ellos Es el sueño dorado de cuántos sindicatos hay en el país Y todos sabemos eso Entonces resulta que ahora firman un acuerdo de 30 mil millones A los otros nada, a los otros nada Porque se les ocurre Porque o si no, esto tenían que haber enviado en tiempo y forma Entonces cuando se hace este tipo de cosas De discriminación Cuando al resto, y voy a contar acá algo, ¿verdad? Y que creo que todo el mundo lo sabemos Ahí está la gente de salud Los de APS que nos hacen el discursito de la atención primaria de salud De una promesa de 3 mil millones Que es equiparación de los médicos de la atención primaria Pero a esos no Para el discursito de la atención primaria Y para andar inaugurando unidades de salud familiar están Pero para los otros no Y para 30 mil millones de un fondo de recategorización Cambiaron nomás el término Para no decir que en la realidad se dieron a la propuesta Entonces con ese sentido, presidente, al terminar Voy a pedir la reconsideración de absolutamente todo Y que entren los pedidos de todos los sindicatos De todos los sindicatos Porque esto es una falta de respeto Y aparte, disculpen el término No tienen bolas La gente del Ejecutivo, yo me estoy refiriendo No a los que siempre mantuvieron acá su postura A favor del aumento de la ANDE Pero que vengan con historia como esta La propuesta realizada Atiendan, porque ya quisieran otros gremios tener este privilegio La propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda ¿Verdad? Requerido por la ANDE De asignar los recursos presupuestarios Al objeto 183 Fondo de recategorización por méritos De 30 mil millones Posibilitará acompañar el plan de cargos, carreras y salarios De la ANDE Instrumento de gestión de no sé qué historia Bla, bla, bla Y entonces 30 mil millones Que no es, reitero, 30 mil millones Que sale del bolsillo de la gente que paga su factura No sale de una maquinita que está en la ANDE Así que, presidente, me parece totalmente inoportuno Esto que se viene a hacer De verdad les digo y reitero Me estoy refiriendo al Ejecutivo Al Ejecutivo Qué lástima que no hicieron una huelga Sostenida los otros sindicatos Qué lástima Porque quiere decir entonces que el Ministro de Hacienda Y el Presidente de la República Iban a enviar un acuerdo firmado Tranquilamente Porque no son capaces de sostener Así que, presidente, digan lo que digan Vamos a comparar un poco los sueldos que tienen Los sueldos que tienen Y voy a terminar Los permisos El doble aguinaldo que se mantiene Porque esa es la realidad también acá Cuando hay gente que no gana el salario mínimo Así que Y el 50% que pagan nomás luego Y nuestro partido Tiene gente dentro de la ANDE, señores Tiene sindicalistas dentro de la ANDE Es más Tiene gente importante para la estructura de Citrande Pero esto es una falta de respeto absoluta y total Que firmen entre gallos y medianoche Y ahora nos vengan a querer enchufar este tema Y al resto se le dijo que no Entonces Resulta que hay entonces O sea, vos tenés que tener fuente 30 Y te dan Así que, presidente Nosotros por lo menos nos oponemos a esto Y al final aclaro Acá tengo la carpeta Les voy a mostrar el bibliorato Del pedido de todos los sindicatos Si Citrande Que sus salarios van para, no sé De 4 o 5 millones para arriba Tiene derecho El resto tiene más derecho todavía, presidente Más derecho Así que al final Me imagino que van a acompañar La reconsideración De todos los pedidos de los sindicatos Así de una buena vez Va a aprender el Ejecutivo ¿Verdad? A tener palabra Ante la ciudadanía No ante nosotros No ante nosotros Porque se hacen los campeones De esto y de aquello Pero al final Cuando en su sindicato Hay mucha gente De su movimiento Terminan haciendo esto Hay otros gremios Que están más postergados Que Citrande Si vamos a empezar A razonar de esa manera Eso es todo, presidente Senado para Bayo Cubas Gracias, presidente A mí me ocupa hablar Con varios sindicalistas De la ANDE Pero la verdad que Ahora recién accedo A este documento Y me iluminó muy bien Deciré Es una recategorización disfrazada Acá el presidente Ya no dijo la otra vez En forma bien firme De que no hay Una sola Recategorización Así que Me sumo a la posición De deciré Y eventualmente pedirle Disculpe que la cita A la senadora Esperanza Que entre en los detalles Por lo menos Para poder saber discutir Y nosotros defendernos Si lo de Citrande Se nos vienen O se nos vienen encima Que no importa Al final, verdad Eso es todo, presidente Gracias, senador Tiene la palabra La senadora Esperanza Martínez Gracias, presidente Bueno, nuestra posición De bancada Es pública Y desde hace mucho tiempo No solamente Por los funcionarios De la Andes Sino sobre la política Energética En el Paraguay Tenemos muy claro Desde la época Del presidente Lugo De que este es Un valor estratégico Y renunciable Del estado paraguayo Y que tiene que ser Tan importante Como es probablemente El litio en Bolivia Que está haciendo Que se ha intervenido De manera totalmente Irregular Por militares Matando gente Así debería ser La defensa nuestra Del tema De la soberanía Energética Y cuál es La empresa Pública Encargada De administrar Y de gestionar Todo lo que hace A la política Energética En el Paraguay Es la Ande Muchos Muchos Quieren Y muchos Muchos Atacan Frecuentemente Cuando se habla De los trabajadores De la Ande Y todo lo que significa La Ande Porque muchos sueñan Hay sectores empresariales En el Paraguay Que sueñan Con la privatización De la Ande Y lo han intentado Y de alguna manera Lo están consiguiendo Porque hay muchos servicios Que hoy se tercerizan Dentro de la Ande Entonces hay una política Muy clara Que esta es una Empresa pública Y que las empresas Públicas Tienen que invertirse No solamente En lo que hace Al uso de tecnologías No solamente A lo que hace Al tema de líneas Lo que hace Al tema de transmisión Sino Al valor más importante Que mueven las empresas Que son los recursos humanos Esa es una primera Precisión Con respecto A la política De la Ande Y la empresa pública Y quiero poner En comparación Copaco Que hace rato Que venimos denunciando Otra empresa pública La cual está siendo Despojada De todo De todo Absolutamente Para entregar Al tema privado El tema De las negociaciones De la comunicación Otro tema estratégico En lo que hace A la política De desarrollo De un país Con respecto A esta Reconsideración De la reubicación De los fondos En primer lugar No estamos hablando De un aumento Esto ya fue Aprobado En segundo lugar Si yo le entiendo A la senadora Deciré más Y comprendo Que le moleste La actitud Del presidente Pero que le diga Al presidente De la república Que le diga Al ministro De la hacienda Pero que culpa Tienen Los funcionarios Y trabajadores De la ANDE En estos días Nomás hay uno De los funcionarios Que murió Ahí arriba A no sé cuántos Metros de altura El trabajador De la ANDE No vayan a creer Que todos Están acá En la oficina Bajo aire acondicionado Como en todas Las empresas Hay un nivel De empleados De trabajo Técnico En las calles Con lluvia Con navidad Con año nuevo Etcétera Y el trabajo Que se viene Haciendo Y que nuestra Bancada defiende Es una política Que se viene Implementando Regularmente Cada año Así como estamos Haciendo Con los maestros Que es lo que es Cuatro millones Yo cuando me dicen Gana cuatro millones Yo quiero saber Cuánto es lo que Significa cuatro millones De guaraníes Que se hace Con cuatro millones De guaraníes Cinco millones De guaraníes Debería ser El salario mínimo En este país Para que la gente Pueda alquilar Una casa Pueda mandar A su hijo A la universidad Pueda comer De manera decente Pueda invertir En una casa propia ¿Cuánto es lo que Significa cuatro millones? ¿Cuánta gente Es lo que vive Con cuatro millones? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que Significa para la gente La política De recursos humanos? La Andes Es una empresa Pública Que en el 2023 Si no se vende Otra vez El presidente De la república Si no se vende Este gobierno Va a manejar Tres mil seiscientos Millones de dólares Entre renta Y lo que corresponde Cerca de mil millones A lo que va a ser La recuperación De ese dinero Por no pagar La deuda Por tener deuda cero Una empresa Que va a ganar Tres mil seiscientos Millones Y su empleado Ganan cuatro millones Uy, uy, uy Pero cuando el banco Central Tiene doble aguinaldo Cuando tienen Los seguros BID ¿Verdad? Cuando el presidente Del banco central Gana cincuenta millones Casi el doble Del presidente De la república Ah, no maneja Pues El dinero De las finanzas Que son los que Mueven Al mundo Y mueven A este país A los actores Políticos Y sobre todo A los parlamentarios Sin acusar A nadie En particular Pero sin Dejar de exonerar A todos Tampoco Presidente Nosotros tenemos Una posición Clara Esta es una Empresa pública Esta es una Empresa que nunca Debe ser privatizada Tiene que tener Un fortalecimiento Institucional Lo planteó Su propio presidente Y tiene que tener Una política De recursos humanos Que es la Única empresa Pública Que lo tuvo Desde la época Estroner Porque como Tengo profundas Diferencias Con el señor De Bernardi Que en su momento Fue un gerente Una de las pocas Cosas que reconozco De este señor Es que fue el único Que hizo la carrera De cargo Y salario En pleno estronismo Enfrentándose Al dictador Y haciendo Que la gente Llegara Desde el lugar Más Bajo Digamos En términos técnicos A niveles Más elevados Haciendo exámenes Compitiendo Regularmente Y eso Con todos Los vaivenes De la política Tradicional Ha sido Respetada Es una De las empresas Que más Respeta La cadena Digamos De formación Y de promoción De la gente Entonces Nuestra posición Es muy clara Aquí no se está Pidiendo Un aumento De dinero Se está Pidiendo La Reasignación De los recursos De la manera En que ellos Consideran Oportunos Sus propias Autoridades Y no hay Que olvidar Que el Ministerio Fiscal Que nunca Se anima A hacer Porque no Tiene Los pantalones Ni las Polleras Porque ojalá Alguna vez Una mujer Esté Allí En el Ministerio De Hacienda Y de una Vez por todas Haga lo que Hay que hacer En este País Yo creo Que me voy A postular Para Ministro De Hacienda En el próximo Periodo Cuando volvamos A ser Gobierno Presidente Solamente Para decirle Nuestro Apoyo Incondicional Para esta Situación Y Nuestro Cansancio De escuchar La descalificación De los Trabajadores Sin Trabajadores Solamente Con gerentes Y políticos No funcionan Las empresas Del Estado No funcionan Los servicios Del Estado Y si no Confiamos En la gente Señor Presidente Marito De la gente En quien Lo que vamos A confiar En quien Vamos a confiar En los organismos Financieros En los que Prestan dinero En los bancos En ellos Lo que vamos A confiar A ellos Le damos El dinero Sin pestañear Pero cuando Vamos a hablar De un salario De dos mil Dos millones De guaraníes Dos millones De guaraníes Tres millones Cuatro millones Cinco millones ¿Qué significa Eso Para vivir Dignamente En este país Esta bien No nos Alcanza Pero no No nos Estimaticemos A la gente Que se organiza Y que trabaja En sindicato Y defiende Los que no Tienen eso Es porque Están allí Esperando La prebenda Política Y no tienen La capacidad De organizarse Y defender Sus derechos Trabajador Que no lucha Ahí va a estar Sometido Por todos Los patrones Sean públicos O sean privados De modo que Presidente Me disculpa La vehemencia Pero cuando Se habla De los Trabajadores Nosotros Estamos acá Firmes Y vamos A defenderlo Sin vergüenza De nada Porque creemos Que el salario De los trabajadores Mueve la economía Y produce El desarrollo De la gente Y saca A las familias De la pobreza Gracias Presidente Gracias Senadora Tiene la palabra El senador Silvio Velar Deciré Hacer discurso Para la gradería Cuando Realmente Les digo Lo único que falta Yo fui sindicalista Toda la vida Toda la vida Y acabo de decir Y no me van a hablar Yo conozco gente Que murió Que son mis vecinos Murieron colgados Porque son contratados De la ANDE En empresas tercerizadas Por cierto No estos Que son los que van a recibir El aumento No estos Por cierto Así que Cuando Empecemos a distinguir Este fue mi discurso Cuando ocurrió El El inicio Del fin Del presupuesto Público Cuando se hizo La famosa moción Del aumento De cerca del 30% Generalizado A todos los funcionarios Y hicieron ahí Un judascai Porque yo voté En contra De los trabajadores En contra De los trabajadores ¿Quién está acá En contra De los trabajadores O de los sindicatos? Yo por lo menos Yo por lo menos No estoy Y Pedro Tampoco Así que si alguien Cree Que alguien Está en contra De los sindicatos De los trabajadores Que levante La mano Creo que fui demasiado Clara En ese momento Cuando se aumentó ¿Cuál fue nuestra postura? Y peor todavía Yo ahí sí que venía Del gremio Totalmente Del gremio Porque era diputada Y esto se dio ahí En el momento Que yo salgo del gremio Y voto en contra ¿Por qué? Porque hay gente Que no gana ni el salario mínimo Que es la mayoría Así que siempre Que se hable De la gente De extrema pobreza Le van a tener A esta bancada Señores A esta bancada Le van a tener A la gente De extrema pobreza Efectivamente Y siempre Que se quiera Hacer discriminaciones Entre sindicatos Nos vamos A oponer Porque este es Para un sindicato Y voy a terminar Con este presidente Porque yo creo Que ya dije Todo lo que tenía No le engañemos A la gente Acá Esto no es Para fortalecer Y me parece bien Es una reivindicación Gremial Salarial Gremial Y salarial No estamos hablando De inversión Para la ANDE Que están En la parte De préstamos De bonos De esto Y de aquello No engañemos ¿Verdad? Acá yo no me voy a referir A nadie En particular Porque no tengo Que darle explicaciones A nadie Y termino con esto Creo que fui muy clara Cuando dije Creo que fui muy clara Cuando dije Al principio No es que me enojo Con el presidente De la república Me enojo Con la gente Penerí Del ejecutivo Porque en la realidad Entonces Deberían aumentar Y no andar Y no andar Vetando Ley de adultos Mayores De esto Y de aquello De eso Se trata La protesta Esta no es Una cuestión Personal Personal Porque si no Si sabíamos Yo les avisaba A los otros sindicatos Que mantengan Nomás La pulseada Y que no tienen Esto ¿Verdad? Que mantengan La pulseada Que al final Había sido Que se podía Conseguir Porque esto Es lo que se logra Realmente Y respetando El trabajo De la bicameral Y voy a terminar Hasta con un nombre Que estará escuchando Y seguro Se estará por morir De la rabia Que se llama Osvaldo Massi No es mi pariente Aclaro Funcionario Antiguo De la ANDE Sindicalista En este momento Trabajando En la asociación De jubilados De la ANDE Ni en conducción Del PDP O sea Al PDP No nos van a venir Con historias De si estamos En contra O a favor De los sindicalistas Miembro de la conducción Directivo De la caja De jubilaciones Contratado Por sus propios Compañeros Una de las personas Más preparadas Probablemente Que tenga Y seguro Que estará enojado Escuchándome A mí Diciendo esto Pero estamos Convencidos Uno No es para Fortalecimiento De la ANDE Dos El PDP Y muchos partidos Tenemos una política Energética De hace Mucho tiempo No es solamente De ahora O de antes No es exclusividad De nadie La política Energética Tres En un momento De recesión Hay que mirar Un poco El bolsillo De la gente De la gente Que no gana salario Y por supuesto Que es poco Cuatro O cinco O seis millones De guaraníes Pero Los que ya tienen Se les está Igual que los maestros Que están haciendo Ahí Circular Nadie Todo el mundo Reconoce El esfuerzo De los maestros Lo que le pedimos Es que esperen Hasta julio Así como algunos Vienen esperando Años Presidente Muchas gracias Gracias Senadora Tiene la palabra El senador Fernando Silva Facetti En la misma línea Presidente Yo creo Y resalto El trabajo Muy Muy bien Realizado De la Bicameral De presupuesto Que Recepcionó Una situación Económica Actual Estamos en Recesión No hay ingresos No tiene la gente Plata en su Bolsillo Y hicieron Un proyecto Realmente Razonable Se mantuvo Dentro de la misma Línea Los montos Globales Que envió El poder Ejecutivo Y En el caso De la ANDI También Al igual De los maestros Es espectacular Si se pudiese Pero Todos decimos Bueno La ANDI Es paraguaya La ANDI Es nuestra Pero cuando Hay que Redireccionar Los recursos No, no Solamente Un grupo De personas Si le damos A uno Tenemos que Darla a todos Y son muchos De los sindicatos Que realmente Vienen reclamando Esto Y si vamos A ser coherentes Tenemos que Tratar de mantener La línea Recomendada Por la bicameral Y hoy Por la Comisión De Hacienda Del Senado De prudencia Entonces Esto no quiere decir Que dentro de seis meses Y mejora la situación Se puede dar Pero esos Recursos Que se reprograman Perfectamente Podrían ir direccionados Para arreglo De vehículo Compra de cable Otra Utilidades Y vamos A estar creando Dos grandes diferencias En primer lugar Entre sindicatos ¿Por qué al sindicato La ANDE Sí Y a los otros No? Y en segundo lugar El 10% De la fuerza Trabajadora Es pública Y el 90% Del resto De los paraguayos Que pagan Su impuesto Y que pagan Su ANDE Y que nos Vivimos quejando Los servicios Es injusto Señor Presidente Yo creo Y creo que Vamos a votar Todo así Por la Moción De la comisión De presupuesto Gracias Senador A votación No va presidente Bueno Sometemos a votación Electrónica El sí Es por la Propuesta De la comisión De hacienda El no Es por la Propuesta De la senadora Esperanza Martínez Sí Es por la Propuesta De la comisión El no Es por la Propuesta De la senadora Esperanza Martínez El presidente El presidente De la Comisión De hacienda Va a aclarar El presidente De la comisión De hacienda Vamos a esperar Un rato El La decisión Tomada Por la comisión Bicameral Es la Ratificada En la comisión De hacienda Del senado Posterior a ello Hubo un acuerdo Tripartito Quiere decir Poder ejecutivo Sindicato Con la misma plata Lo que Significa Treinta mil millones De guaraníes De De reprogramación Eso Eso Lo ha Acordado Aclarado Aclarado Presidente Senadora Esperanza Martínez No hay Diferencia Solamente Se hace Una Reasignación De los Montos Me permite Reasignación No hay Una Ampliación Nada Si O sea Ya El dictamen Mío Entonces Bueno Aotación Entonces Tenemos solamente Una moción Ah Esta La De la senadora Masi Que justamente Era Rechazar En ese caso Hacienda Se ratificó En la versión Bicameral La propuesta De la colega Es mantener Los números Respetando Lo acordado Posterior A Dictamen De Hacienda Si Llámese Benigno López Ministro Hacienda Sindicato Que coincide Con el planteamiento Hecho por la senadora Esperanza Martínez La otra La otra Hacienda De Hacienda De Hacienda Original Está Confundiendo Vamos a Tratar De aclarar Si la comisión Entonces Se allana O no A la Senadora Esperanza Si quiere aclarar Presidente Para Para Quedar Claro Porque Pareciera Como que Ahora Estamos pidiendo Algo Extraordinario Está aprobado Un monto De dinero De reprogramación En el grupo 100 Que viene De la bicameral Y anoche Ayer a la tarde El mismo monto En vez de que El A Esté en B En B En C El D En D Por dar un ejemplo El C Ahora es 4 Al 4 Al 5 Es el mismo Monto Solamente Que el presidente La Ande Dice Voy a reprogramar De otra manera Entonces No estamos Hablando De ninguna Cosa Extraordinaria Que va a Cambiar El mundo Es Está Adecuado A la necesidad Del presidente Entonces La propuesta Que yo digo Es respetar El acuerdo Del propio Gobierno Pero no entiendo Más Entendemos Esa situación Y el planteamiento De la senadora Por favor Si podemos Atender Vamos a atender Por favor Senadora Deciré más Sí Presidente Por lo que yo entiendo El presidente De la comisión De hacienda Se allanó Al acuerdo Este Del ejecutivo Así que Esa es la moción Esa no es Mi moción Porque en la realidad Están reprogramos Reclamando Gastos De residencia Bonificaciones Y no sé qué Para llevar Al fondo De recategorización Y a eso Es que nosotros Nos estamos Oponiendo Así que En todo caso Tiene que haber Una votación Presidente Dictamen De la comisión De hacienda Porque Beto Se allana Que es lo que dijo Esperanza Al acuerdo Firmado Y nosotros No estamos De acuerdo Así nomás Así mismo Entonces Moción De la comisión De hacienda Allanada Al acuerdo Firmado Por el sí La propuesta De la senadora Deciré más Si es por el no Sometemos a votación Senado Cuba Estamos en el estadio De votación Ya senador 21 Se aprueba 23 por el sí Se aprueba El dictamen De la comisión Con El acuerdo Firmado Continuamos Administración Nacional De navegación Y puertos Senado Velar 142 mil 144 millones 825 mil 052 A consideración Suficiente mayoría Siguiente punto Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 360 mil 791 millones 283 mil 634 Guaraníes A consideración Suficiente mayoría Petróleos paraguayos 6 millar de millón 079 mil 025 millones 878 mil 559 A consideración Suficiente mayoría Industria Nacional Del cemento 706 mil 108 millones 173 mil 173 mil A consideración Suficiente mayoría Entidades financieras Oficiales Banco Nacional de Fomento 5 millar de millón 975 mil 996 millones 491 mil 871 Hoy ponad la lectura A consideración Suficiente mayoría Crédito agrícola de habilitación 419 mil 022 millones 612 mil 840 A consideración Suficiente mayoría Fondo ganadero 88 mil 360 millones 328 mil 895 Guaraníes A consideración Suficiente mayoría Caja de préstamos del Ministerio de Defensa Nacional 4 mil 398 millones 098 mil 096 Guaraníes A consideración Suficiente mayoría Agencia Financiera Agencia Financiera de Desarrollo 2 billones 390 mil 989 millones 150 mil Peja Vale y fácil dejar la peja A consideración Suficiente mayoría Universidades Nacionales Universidad Nacional de Asunción Universidad Nacional de Asunción 1 billón 483 mil 384 millones 930 mil 983 Emeba a ser la razón para guayos y fácil verla la billón que la millar de millón Consideración Senador Víctor Ríos Muchas gracias presidente y con el premiso suyo voy a leer me pidieron que lea porque dicen que hablo más de la cuenta entonces leo aquí literalmente se solicita la inclusión de 577 millones de guaraníes para equiparación salarial de trabajadores sociales de clínicas son 47 funcionarios que se encuentran con salarios totalmente desfasados con respecto a funcionarios que cumplen las mismas funciones en otras instituciones se plantea disminuir el objeto de gasto 852 del Ministerio de Hacienda transferencias al sector externo es la moción muchas gracias señor presidente senador Amado Florentín y posteriormente el senador Oelar gracias presidente en este caso como quiero coincidir con la propuesta de mi colega bancada y amigo Víctor Ríos y le pediría y como el monto es es ínfimo le solicito también al colega presidente de la comisión de Hacienda que asienta que asienta y que no solamente le dé el gusto a la senadora de Esperanza Martínez que también le tenga en cuenta al senador Víctor Ríos gracias senador es un tema un tema salarial pero que tiene que ver con una cuestión de justicia hace años que se está pidiendo y el monto total es como ya se dijo 577 mil millones 551 es el mismo la misma propuesta del senador Víctor Ríos que nosotros como bancada de Frente Guasú también apoyamos recibimos el pedido y creemos que esto es legítimo justo hace muchos años están pidiendo y entonces la moción es aprobar esto se alianó la comisión a votación mayoría esta prueba siguiente tema Universidad Nacional del Este 139 mil 924 millones 970 mil 598 Guaraníes a consideración suficiente mayoría Universidad Nacional de Pilar 54 mil 945 millones 795 47 mil 749 desinteresada intervención del senador Víctor Ríos a votación suficiente mayoría Universidad Nacional de Itapúa 68 mil 665 millones 337 mil 363 guaraníes a votación suficiente mayoría Universidad Nacional de Concepción 50 mil 780 millones 981 mil 883 guaraníes a votación suficiente mayoría 50 pero Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo 55 millones 55 mil 311 millones 311 millones 494 mil 620 guaraníes a votación suficiente mayoría Universidad Universidad Nacional de Caguazú UF 61 mil 933 millones 776 mil 500 guaraníes sí intervención desinteresada de mi parte a votación suficiente mayoría Universidad Nacional de Canindeyú 30 mil 484 millones 141 mil 560 guaraníes a votación suficiente mayoría Universidad Politécnica de Iguan Paraguay 5 mil 924 millones 449 mil 127 guaraníes a votación suficiente mayoría tenemos dos temas que se quedó pendiente que son Relaciones Exteriores y la DIBEM bueno ante los pedidos de los colegas Ministerio de Relaciones Exteriores el planteamiento del pago de la Comisión Mixta de Río Paraná significa 3 mil 779 millones 076 mil 912 guaraníes incremento salario esto sería un aumento porque al pasar de fuente 30 a fuente 10 es cambio de fuente financiamiento lo que significa una ampliación o sea que se opone el senador Oelar senador Oelar Salimus Arquis bueno aclaro que es un pedido de esta Comisión Mixta paraguayo-argentina del Río Paraná ellos están trabajando en dos proyectos puntuales Itacorá Itatí y el tema Corpus estos proyectos se están llevando adelante con la Argentina si no se cambia la fuente de financiamiento mirando los antecedentes de años anteriores estos funcionarios se van a quedar sin sueldo no tiene el ministerio en la práctica real la capacidad de recaudar estos ingresos esa es la verdad y una decisión que va a tener que tomar el Senado ahora ¿cómo podemos cumplir nosotros nuestro compromiso bilateral con la Argentina si no se prevén estos fondos? yo hasta aquí cumplo mi parte perdón senador Velar para no alterar los números porque esto ya implica una ampliación eso significa irse por encima de los topes acordados yo le sugeriría al colega Salim Busarkis plantear como una ampliación presupuestaria al inicio del próximo año consulto se traslada la pregunta al senador Busarkis yo no quiero ser responsable de esto yo que se vote presidente me sometemos a votación entonces dos propuestas la propuesta de la comisión de Hacienda por el sí y la propuesta del senador Busarkis por el no comisión es sí se rechaza la propuesta del senador Busarkis porque es una ampliación electrónica el sí es por la por el dictamen de la comisión de Hacienda se mantiene la propuesta de la comisión de Hacienda rechazando la propuesta del senador Busarkis porque es una ampliación presupuestaria y toca todos los números del presupuesto no es una reprogramación es fuente de financiamiento del 30 quieren pasar al 10 entonces eso ya significa una ampliación y superamos ya los topes que hemos nosotros acordado 4 mil millones de guaraníes ponemos a votación electrónica dictamen de comisión sí se le invita a los senadores a votar ¿dónde vas a votar? mayoría por el sí de la comisión de Hacienda 22 votos ahora tenemos la propuesta o sea el tema de la DIBEM senador Vitor Río ya tiene la propuesta gracias gracias presidente ya tengo la propuesta y presenté ¿cuál es la propuesta? si me acercan por favor los técnicos tienen la propuesta presenté los objetos de gastos ¿cuál es la propuesta? recategorización utilizando los números que ellos tienen en sueldo remodelaciones bonificaciones servicios de aseo prácticamente vamos a tener que dejarles sin movilización operativa tendría prácticamente en cero y tendríamos que con esto nos obliga a hacer una nueva ampliación no me opongo presidente se opone bueno tenemos dos dictámenes o sea dos mociones la moción de la comisión de hacienda que se opone al planteamiento que hizo el senador Víctor Ríos a votación electrónica por el si es mantener la propuesta de la comisión de hacienda es la divén la si es hacienda no no es la propuesta del senador Víctor Ríos senador Amado Florentín presidente para votar correctamente usted tiene que plantear que primero se vote versión hacienda si no si no si nos llega a los votos requeridos ahí plantea la siguiente propuesta así estamos haciendo los votos senador pero no es por decir él no al mismo tiempo tiene que ser por etapa en todos los casos se tuvo los votos senador bueno sometemos a votación electrónica el si es la propuesta de la comisión de hacienda tienen los votos 23 votos queda el proyecto de la comisión de hacienda senadora esperanza martínez para reconsideración una reconsideración presidente como estuve ausente cuando trataron lo de la niñez independientemente a la decisión que se tome yo quería nomás explicar que la la situación de la secretaría de la niñez es un tema que se retrasó el ministerio de la niñez no porque haya habido ninguna dificultad en lo que se acordó con la con el ministro que estaba anteriormente al actual ministro así como se acordó con el ministerio de educación sino que el presidente el ministro de hacienda el año pasado lo que decidió el parlamento directamente no acató y dejó sin efecto y estábamos en una política de poder complementar este toda la nivelación de los salarios fue aprobada una ampliación ahora en la comisión de hacienda tocando los temas de alimentos y la entrega de bonos a las familias el día de mañana tenemos en el orden del día presidente una ampliación presupuestaria de nuevo para alimentos también de fuente 10 que estábamos por aprobar iba a presentar justamente el senador vaqueta para que se convirtiera en comisión y tratáramos entonces lo que nosotros solicitamos como ya se dio hoy esta ampliación mañana rechazar esta ampliación que se está pidiendo y en realidad hacer un aumento en este 111 de tal manera a usar esos mil millones perdón 900 millones de mañana y mil millones que pido además como para completar este tema del proceso de regularización de salarios de la niñez que comenzamos hace tres años y que deberíamos haber concluido pero no se pudo dar por esta situación de no compromiso digamos con el ministro de Hacienda entonces la posibilidad que mañana rechacemos porque lo que mañana íbamos a tratar es alimentos que ya está y que coloquemos mil 900 millones en 111 presidente usted solicita reconsideración estamos 39 senadores presentes en la sala necesitamos 26 votos los que estén de acuerdo con la reconsideración hay oposición del presidente de la comisión de Hacienda los que estén de acuerdo con la reconsideración se señalan levantar la mano no reúnen los votos necesarios ingresamos al estudio de las entidades sin fines de lucro tiene la palabra la palabra el senador Silvio Velar gracias presidente para solicitar el apoyo a los colegas del dictamen de la comisión de Hacienda de aprobar el monto global de 44 mil 076 millones 431 mil 667 guaraníes que es menos que el vigente el vigente es de 44 mil 252 millones muy bien senador Enrique Riera gracias mi querido presidente a pesar de lo avanzado de la hora y del tiempo quiero solicitarle a los colegas un gesto de magnanimidad y de sensibilidad que vaya en proporción a mi discurso si es que veo que va a haber acompañamiento si no voy a alargar y voy a hablar hasta que le convenza no voy a aceptar tampoco ninguna corrección del presidente del senado esta vez porque tengo los números y tengo la fuente y le pido una especial atención a mi querido amigo el presidente más joven del seccional de Caguazú el ministro más joven y el gobernador más joven de Caguazú el senador Beto Velar con muy buen futuro político si es que cambia equipo y se suma a las fuerzas del cambio de todos modos le informo que como presidente de la comisión de personas con discapacidad y con el apoyo unánime de nuestra comisión integrada por altos referentes de todos los partidos políticos de los cuales me permito mencionar al doctor Barrio al senador Afara a la senadora Esperanza Martínez a Abel Martínez y otros están de todos los partidos y de toda la bancada esta votación no podemos perder porque lo que estoy reclamando de todas las listas de ONG entre los cuales hay muchas que no conozco confieso hicimos una audiencia pública con las 34 ONG que trabajan con personas con discapacidad aquí tenemos situaciones complicadas como el caso del pequeño cotolengo como aquellas que trabajan con gente con parálisis cerebral como aquellas que trabajan con minuval en toda la república y ellos han solicitado la suma de 10 mil 120 como diría mi amigo Beto 10 millardos 120 mil 600 millones de guaraníes para hacer lo que el estado nos hace y con la garantía que el 99,9% de estos de estas asociaciones están administradas manejadas coordinadas y auditadas por familiares todas ellas casi sin excepción nacieron con un padre una madre un abuelo o un amigo preocupado por las circunstancias por las que tocó atravesar algunos de nuestros compatriotas y aclaro que el 17 al 20% de la población paraguaya tiene alguna discapacidad en ese sentido debo decir que la diferencia entre los solicitados por las asociaciones cuya audiencia pública hice yo y tomé nota de cada una de ellas me rindieron cuenta me mostraron fotos que harían llorar a una piedra de las cosas que hacen y como les rinde el dinero con lo poco que reciben anticipo que todas ellas rindieron cuenta y todas ellas fueron admitidas por el ministerio de Hacienda en razón de su transparencia y lo que estoy solicitando señor presidente es que a estas 34 asociaciones se les devuelva intotum lo que se les ha peluqueado injustamente asociación de amigos y personas incapacitadas nueva esperanza carahuata asociación de padres centro educativo rehabilitación amor y esperanza asociación de padres alto paraná asociación de padres alto paraná asociación de padres de niñas de capacidades diferentes apani asociación de padres amigos y niños jóvenes adultos especiales integrame fundación apadente letón y así voy y tengo los 34 nombres con los montos solicitados repito la comisión le había otorgado 8 mil millones de baníes y ellos habían pedido 10 mil estoy hablando de la necesidad de rascar de cualquier lado 2 mil millones de baníes para que las propuestas que ellos presentaron sean respetadas señor presidente y solicito en un acto de ternura y magnanimidad que levanten sus manos y me den el privilegio el honor y la honra de defender a esta gente que son los vulnerables dentro de los vulnerables de quienes se ocupa nuestro señor jesucristo y su pariente y nadie más y por unanimidad se ha aprobado esta aprobación son 2 mil millones de baníes para los miles de miles de miles de millones de baníes que hemos aprobado para cualquier cosa y creo que esto es una necesidad creo que esto es un acto de justicia creo que esto es un acto de patriotismo y creo que es un acto de generosidad cristiana por esa razón señor presidente le traslado la consulta al presidente nacional más joven al gobernador más joven al ministro más joven al presidente de la comisión de presupuestos a mi amigo Beto que plantee ella para que se allane y consigamos este ansiado presupuesto para esta gente muchas gracias presidente un momentito un momentito se traslada la consulta del senador Riera al presidente de la comisión de hacienda a quien le pido le habiliten el micrófono gracias presidente disculpe no no está calzando con exactitud lo emocionado por el compañero enrique Riera con lo otorgado entonces queremos saber exactamente el monto senador Riera por favor lo que falta enrique gracias senador Velar leo en el tono de sus expresiones y en su tierna mirada a la puta la posibilidad de que esto sea una realidad el pedido el pedido crudo y duro es 10 mil 120 millones de guaraníes el pedido de la sesión pública con 34 de las cientos de ONG que se presentaron 34 tengo el número y los nombres y les puedo entregar en este momento para evitar una reprimenda del senador llano y entiendo entiendo esto oficialmente que de estas 34 que son mi preocupación que son la razón de mi lucha llegamos a conseguir verbalmente 1700 millones más o sea que hay una diferencia de 300 palos nomás es correcto bueno entonces porque no bajar el martillo ya cerramos de 300 millones fantástico te agradezco mucho no pero no 380 380 no es muy diferente a 2 mil millones que 380 millones por eso le pregunté con precisión en su primer planteamiento él no pintó un escenario de 2 mil millones que no era posible sacar de ningún lado ahora al afinar los números nos dice el colega que son 380 millones que ya es algo mucho más para cerrar esta interesante y generosa discusión me gustaría que el señor presidente de la bicameral me diga cuánto es lo que realmente le asignó entonces yo le decía exactamente cuál es la diferencia cuánto figura hoy en el dictamen de la comisión aquí tenemos espera un ratito discapacidad 34 no más son el resto son para otras cosas a ver González por favor si me puede ayudar que lo propuesto es 10 mil 120 millones correcto verdad el pgn hacienda 2020 de hacienda era 8 mil 403 millones correcto hay una diferencia de mil 700 millones correcto y se le otorgó un monto de mil 226 millones correcto la diferencia sería entre mil 717 millones menos mil 226 millones que sería algo así como 480 y algo millones correcto concedido estoy mirando por la tele y no veo ninguna expresión no es que yo soy apenas uno más de la comisión de hacienda tengo que observar en este momento se terminó la discusión tiene la palabra el senador Abel González gracias presidente con relación al pedido quedó aclarado ya con con la diferencia que planteó el presidente de la comisión atendiendo a que se le aumentó se le aumentó a varias ONG entre ellos a país PUCU 280 millones y a otras 2 ONG más 50 millones cada uno 380 millones y hay 100 millones que no pude todavía encontrar que llegan a 480 millones y esos 480 millones se le sacó a las entidades que trabajan con la discapacidad y se le dio a otras ONG que no trabajan con la discapacidad entonces lo que nosotros reclamamos es que no se le peluquee a los que trabajan con discapacidad para que se le dé a otras ONG que no trabajan con discapacidad eso es lo que planteamos precisamente con el presidente de la comisión de discapacidad clarito senador Delio Osorio sobre este tema es bueno senador deciré más decime el monto por favor más o menos para no yo no iba a plantear ni una ONG solamente le quería que pasa sobre este tema y 480 y algo podemos quedar 480 claro acá hay gente presidente que yo creo que muchas o sea me parece que todos quieren acompañar la moción del senador Riera y también la de Derli que creo que es lo de bomberos que se le dejó sin nada entonces cuál es el temor y por eso en todo caso yo quiero que si votamos luego se abra el tema de ONGs y cada uno empieza a pedir yo creo que hay un compromiso de tocar lo que hace a discapacidad y completar y lo que Derli había pedido la reconsideración presidente para que estemos todos tranquilos y podamos votar entonces en consecuencia gracias muy bien voy a poner a consideración ahora el tema del restablecimiento por llamarlo de alguna manera de los rubros que fueron 34 organizaciones que trabajan con personas con discapacidad lo que estén de acuerdo se deberían levantar la mano unanimidad ahora se le ofrece el uso de la palabra al senador Derli Osorio gracias presidente apreciados colegas brevemente para solicitar vuelva a ser incluido el monto de 250 millones de guaraníes que habían sido asignados a la unidad de rescate y extinción cuerpo de bomberos voluntarios de Capiatá departamento central que figuraba en el presupuesto del ministerio del interior por recomendación del presidente de la comisión lo hacemos ahora en la parte de entidades sin fines de lucro así que esa es la propuesta señor presidente muchas gracias 250 millones senador Ovelar sencillamente para solicitarle a los colegas yo me anoté anteriormente para que cortemos si eran dos pedidos cerrar con eso el capítulo ONG nada más senador Blanzoni gracias presidente solamente para secundar la moción presentada por el colega Osorio gracias presidente muy bien los que estén de acuerdo con la propuesta del senador Osorio se deberían levantar la mano suficiente mayoría aprobado a consideración las ONG con las dos modificaciones aprobado siguiente punto pasamos a la parte de los artículos de los artículos parte normativa del artículo sexto hasta el artículo 263 y quiero proponer o sea en realidad tengo que poner a consideración de usted la posibilidad de tratar por capítulos senador Baqueta tiene la palabra yo lo que quiero plantear lo siguiente es que en donde haya objeción nomás se trate y que y que se pase lo que ya hay consenso que se pase que le parece a los compañeros eso es una propuesta concreta a consideración la propuesta del senador Baqueta lo que estén de acuerdo se van a levantar la mano suficiente mayoría aprobado si a consideración el capítulo 2 que va del artículo 6 al artículo 10 senador Víctor Ríos no está nadie anotado a consideración suficiente mayoría aprobado a consideración el capítulo 2 que va del artículo 11 al artículo 30 en el artículo 21 pidió la palabra el senador Paraguayo Cubas Presidente estimo que en el capítulo cuarto Exposición al peligro del capítulo 2 artículo 21 voy a explicar no sé lo que está pasando yo tengo bonificación en el cuarto por exposición al peligro presidente y tengo el tema el tema de salud de los policías y el tema de vestimenta y algo ocurrió presidente que me desatine ¿sabe qué presidente? una una sola un ruego yo estoy acá en un estrecho acá presidente recibo patadas acá a minutos de toda la gente yo no me pongo a otro lado para poder trabajar esto ven acá y ¿será que me pueden mudar de un lugar presidente? en el futuro no trae tu tarjeta no va ahora mientras tanto en el capítulo vamos a operar capítulo cuarto entonces senador cubas pongo a consideración nuevamente el capítulo dos del artículo once al artículo treinta y cinco los que están de acuerdo se van a levantar la mano suficiente mayoría siempre texto comisión de hacienda base a consideración el capítulo cuarto del artículo treinta y seis al artículo sesenta ahí sí tiene la palabra senador cubas muchas gracias presidente acá ven jesse esto tiene que ver con tres cuestiones la famosa exposición al peligro que yo el año pasado ya planteé una cuestión nueva y qué es lo que está pasando con la exposición al peligro este año se previó en ese concepto el monto de ciento ochenta y seis millardos cuatrocientos treinta y dos millones seiscientos diez cuatrocientos cincuenta y dos guaraníes y se está previendo que en el dos mil veinte va a haber un aumento de hoy que son veintitrés mil trescientos cincuenta y dos policías a la cantidad de veintiséis mil cuatrocientos veinte entonces dividiendo eso por la gente que ya les voy a citar a continuación de la manera más sucinta le alcanzaría a cada uno ya con ese incremento presidente la cantidad de novecientos dónde está el mundo dame el mundo esto me tenía que hacer más perdón presidente si estoy ya más presidente novecientos ochenta y siete mil setecientos noventa y cinco guaraníes cada uno de ellos ahora los que en carácter de remuneración o su equivalente a once coma siete ajustadores del sistema contribuyente albañil y voy a hacer así al raleo nomás verá laboratorio auxiliar ayudante de tesorería ayudante de cocina bombardino que no sé lo que es cantante capellán carnicero fiscalizador de obra fonoaudiólogo flauta contabilidad etcétera 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 grabación sastre saxo ahí prácticamente hay once mil personas que están recibiendo exposición al peligro presidente y nos parece que la vida hay que justipreciar la atención a la exposición como dice el propio concepto que no voy a entrar en eso excepto que luego me lo requieran eso por un lado presidente ya les acompañé recién los montos de redistribución que eso implicaría 963 y no como ahora que se hizo una cuestión así no equitativa sino que general y quedó en 600 y pico mil uranías bien eso por un lado vamos a tratar eso primero ese primero presidente y luego vestimenta y salud presidente aparte para ordenarnos bueno sobre este punto el senador Ríos sobre esto bueno senador Esperanza Martínez sobre esto es entonces no es sobre esto bueno senador Ramusen sobre esto bueno senador ahora le traslado la propuesta del senador Cuba al senador Silvio Velar que es presidente de la comisión presidente la comisión se ratifica en su dictamen que hemos sancionado la en la oportunidad de nuestra reunión se mantiene el texto el texto de la comisión bicameral muy bien de presupuesto y la comisión de hacienda muy bien senador Ruzargui sobre este punto es senador Ruzargui senador Ruzargui sobre este punto usted quiere hablar o sobre otro tema pero sobre este punto concreto ok bueno entonces voy a poner a consideración sistema de votación electrónica propuesta comisión que se mantiene si propuesta de Paraguayo Cuba no a votación Paraguayo Cuba no propuesta comisión de hacienda si gracias Pueden votar todos por favor 38 habilitados para votar Se necesitan 20 votos Justito queda aprobada La versión de la Comisión de Hacienda Para el siguiente punto Senador Cubas 1, 2, 7 y un país tema Presidente Eso mismo El punto 2 tiene que ver con el objeto de gasto 193 del clasificador presupuestario Presidente Ocurre que hoy En una manera absoluta Irracional Presidente Y una discriminación absoluta Resulta ser que Dame los vestidos El orden Mire Oficiales subalternos Y suboficiales En carácter de equipo y vestuario Reciben un salario mínimo legal Los oficiales superiores El equivalente a dos salarios mínimos legales Y luego los oficiales generales El equivalente a tres salarios mínimos legales La ropa que uno usa y lavado es para todas las pieles nomás al final ¿Cuál pico es la diferencia entre un comisario general en cuanto a ropa? Tiene que estar lleno de europeles Cuando que el suboficial Ustedes ven como andan con su mismo ropa ¿Verdad? Y vota Entonces el pedido acá específicamente es Que todos cobren por igual Y aún así, presidente Aún así, presidente Imagínense lo que está ocurriendo Por los cálculos que nosotros hicimos Dividiendo en forma igualitaria Ni siquiera llegan todos a un salario mínimo Son solamente dos millones Dos millones Siento Debería decir Dame por favor Disculpe, presidente Me cambiaron Cuando tenía todas las respuestas Me cambiaron las preguntas Dos millones Ciento veintitrés Doscientos setenta Si es que dividimos la cantidad De cincuenta y cinco millardos Novecientos sesenta y tres millones Cincuenta y un mil Seiscientos veintitrés Entre esa cantidad que yo le dije Que aumentaría el próximo año De veintiséis mil cuatrocientos veinte Entonces Lo que acá se pretende es que Todos en la Policía Nacional Reciban la misma cantidad de dinero En concepto de vestimenta Votas y equipos Y no con la discriminación Que hoy existe, presidente Muy bien Senador Ovelar Presidente de la Comisión de Hacienda No En el dictamen de la Comisión de Hacienda, presidente Muy bien Me voy a poner a votación electrónica Los que estén de acuerdo Con el dictamen de la Comisión de Hacienda Votarán sí Pero los que estén de acuerdo Con la propuesta del senador Cuba Votarán no A votación Hacienda sí Senador Moción Bravallo Cuba No 39 habilitados para votar Se necesitan veinte votos Se obtienen veintiún votos Queda Sancionado la moción De la Comisión de Hacienda El siguiente punto Senador Cubas Gracias, presidente El siguiente punto Tiene que ver con el subsidio de salud A la Policía Nacional Ocurre que hoy hay un hospital Que ya habrán visto Por todos los medios Que no cumple con sus funciones Como debería ser Que es el hospital Bernardino Caballero Rigoberto Caballero Perdón Entonces La ley actualmente Establece que Un porcentaje Que es Del 10% ¿Cuánto es el porcentaje? Dime por favor Hay un fondo de salud Que será destinado Para la provisión Supuestamente De medicamentos gratuitos Mentira Los policías No tienen medicamentos gratis Estudios laboratoriales Mentira No tienen estudios laboratoriales O palos Perla Plata Prótesis Ah Olvídese Servicio externo especializado Y tratamiento De enfermedades complejas No No hay nada De esto, presidente Entonces Lo que se pretende En esta vuelta Es otorgarle De manera directa Que se cumpla la ley Que ya está luego La cantidad De 250 mil guaraníes Que eso voy a dejar Ya con la comisión Que especifique Pero no va a ir Más allá De la redistribución El subsidio Para la salud Del personal De las fuerzas públicas Actualmente Es de 59.610.714.896 Y que esto se divida Directamente Por la cantidad De policías Que va a tener Esta fuerza pública El próximo año 26.420 Y que reciban En forma Directa Directa No al hospital Bernardo Caballero Que ya tiene Otra fuente De financiación Eso es todo Presidente Gracias Senador Cuba Se traslada La propuesta Del senador Paraguayo Cuba Al presidente De la comisión De hacienda Senador Silvio Velar Perdón Presidente Nosotros Nos ratificamos En la Versión Comisión De hacienda Del senador Presidente Muy bien Votación electrónica Los que estén De acuerdo Con la Moción De la comisión De hacienda Votarán Si Los que estén De acuerdo Con la Propuesta Del senador Cuba Votarán No A votación 39 Senadores En la Sala Se necesitan 20 votos La moción Obtuvo 27 Queda Sancionada La propuesta De la Comisión De hacienda Terminamos Senador Bravallo Cubas Gracias Senador Tiene la Palabra El senador Víctor Ríos Gracias Presidente Es para Plantear La modificación Del texto Yo tengo Aquí El artículo 39 Pero me Dice La senadora Esperanza Que según La última Versión Es el 38 Pero el Texto Es el Mismo Que tiene Que ver Con Una Autorización Que se le Otorga Al ministerio De hacienda Para realizar Las modificaciones Del anexo Del personal De los organismos Y entidades Del estado A los efectos De regularizar Los cargos De los funcionarios Administrativos Que ocupan Cargos Docentes Y no Y no Ejercan Funciones En Aula Esto Tiene Que ver Con El aumento Que se Ha aprobado Presidente En este Caso Del mes De julio Para los Docentes Y aquí Se le Da la Potestad Hasta Discrecional Al ministerio De hacienda Para establecer A quienes Se le Otorga Este aumento Y a quienes No El aumento Es para El docente Para el que O para la que Reúna La condición De docente Ahora Si el órgano Encargado Si la agencia Estatal Encargada De administrar El sistema Educativo Nacional Decide Colocarme A mi Docente En una tarea Fuera del aula Y no es mi culpa Yo no puedo Insubordinarme Al ministro O al vice Ministro O al director General Yo estoy Cumpliendo Con una tarea Que me Encomienda La institución Y de todas Maneras Estoy en la Institución Por mi Condición De docente Y el aumento Que se otorga Es para Los docentes En todo Caso Presidente Lo que hay Que hacer Es instar Exhortar Al ministerio De educación Que La mayor Cantidad De docentes Estén En aula Además Hay tareas Que son Docentes De docencia Y que no Se desarrollan En el aula Esto hay que Mirar un poquito La normativa Vigente Al respecto Nada más Por lo tanto Señor presidente Yo planteo Que este Párrafo Segundo Del artículo 38 Sería Sea Excluido Y Para que No haya Ninguna duda Y que Ningún docente Quede en la Incertidumbre De si va A obtener Si va A conseguir O no Si va A ser Beneficiado O beneficiada O no Con este Aumento Por una Cuestión Por una Decisión De la Institución No por una Decisión Personal Por lo tanto Señor presidente Esa es La moción Concreta Excluir Este Párrafo Segundo Sería Del artículo 38 De la Comisión De Hacienda 39 De la Cámara De Diputados Muchas Gracias Senadora Esperanza Martínez Sobre esto Tiene la Palabra Gracias Presidente Para acompañar La propuesta Del Colega Víctor Ríos Porque en Realía Siempre Hay una Confusión Yo solo Explicar Esto Que sucede Tanto en Salud Como En el Área De Educación Donde Cuando se Habla Del Profesional Docente O se Habla Del Profesional Médico Se Cree Que El Docente Solamente Está En El Aula Y El Médico Solamente Está En El Consultorio O En El Hospital ¿Y Qué Pasa Con Esta Medida De Colocar Como Administrativo A Un Profesional Que En realidad Está Cumpliendo Funciones De Gestión Profesional Y Yo Suelo Poner El Caso De Salud Porque Es Muy Fácil Entender Si Uno Va A Ser La Jefa Del Programa Materno Infantil Probablemente Son Pediatras Son Médicos Pediatras Que Hacen Los Programas O El Programa De Mortalidad Materna O El Programa De Sida O El Programa De Cardiología O Lo Que Sea Esas Personas Están Haciendo Programas De Salud Pública Son Médicos Entonces ¿Qué Hace El Ministerio Le Hace Trabajar Ocho Horas Con Un Solo Salario Porque Es Administrativo Y El Otro Colega Que Puede Hacer Cuatro Guardias Que Puede Hacer Trabajo En Múltiples Hospitales Termina Ganando Tres Veces Más Que Su Jefe Y Lo Mismo Se Puede Expolar Se Dice Extrapolar Perdón A El Tema Educación Maestro Una Maestra Una Evaluadora Una Encargada De Curriculum Quien Va A Revisar El Curriculum Docente O El Curriculum Escolar Si No Son Docentes Entonces Allí Es Donde El Famoso Tema Del Docente Administrativo Versus El Docente En Aula Ambas Tareas Son Profesionales Docente En Diferentes Momentos Y En Diferentes Instancias Y Todas Son Necesarias Para Que Funcione El Sistema De Salud Por Eso Que Yo Apoyo También Lo Propuesto Por El Senador Víctor Río Gracias Presidente A usted Señora Senadora Senador Rasmussen Es Sobre Esto Senador Busargui Sobre Esto Senador Riera Sobre Esto Adelante Gracias Presidente Para Apoyar La propuesta Del Senador Río Y Dar Un Poquito De Información A Mis Colegas Cuando Yo Entré Al Ministerio Me Encontré Con Este Problema Yo Creí Que Era Más Simple Habría Maestro Y Administrativo Y Muchos Ministros Que Pasaron Antes Que Yo Se Encontraron Con Este Drama Después Hace Hay Me Técnico Docente Una Cosa Rara Porque Por un Lado Es De Mañana Director De Una Escuela Y A la Tarde Enseña Geografía Es Más La Constitución Lo único Que permite A todos Nosotros Funcionarios Públicos Es La Docencia Y La Investigación A Tiempo Parcial Y Cuando Dice Uno Bueno Vamos A hacer Algo Vamos A ponerle Si Administrativo Administrativo Tiene Que Estar en el escritorio y no en el aula o a la inversa y tampoco es tan sencillo, primero porque tiene derecho de rango constitucional y segundo porque tienen cajas diferentes, plazos de jubilación diferentes, entonces la compensación en la mutación de un lado a otro no es tan fácil la buena noticia es que no son muchos aunque siempre en el ministerio se habla de miles 6 mil, 4 mil, 5 mil 7 mil, 8 mil varían y fue para arreglar este asunto se necesita una mesa técnica y una gran voluntad política, mientras tanto la solución es la planteada por el senador y creo que con esto arrojaba un poquito de luz a las circunstancias de un ministerio que trabaja en condiciones diferentes a otras, hay gente que realmente hace una labor administrativa y una labor pedagógica y por esa razón tiene dos rubros y no está constitucionalmente prohibido por el contrario, está permitido por lo tanto hay que ser muy preciso en la propuesta que está haciendo el senador que también fue ministro así que él sabe exactamente lo que estoy hablando y tiene que ver con la misma dificultad en el área de la salud que mencionó la senadora Esperanza muchas gracias presidente gracias senador Riera senadora deciré más si sobre esto es tiene la palabra a ver un poco como acá hay dos en el tema salud yo no entiendo de verdad el artículo 38 a los efectos que ya vienen lo que pasa es que nunca se hizo a los efectos de contabilizar las asignaciones antes que dice acá la asignación de regularizar los cargos de los funcionarios administrativos que ocupan cargos docentes y no ejerzan funciones en aula esto como se entendió aquí siempre y yo estoy a favor de que pase por acá yo aclaro pero como se entendió al revés se entendió de hecho los directores de escuela tienen y que me corrijan acá los técnicos o alguien son docentes aunque estén cumpliendo cargos de dirección vamos a decir o los supervisores todos tienen el crédito presupuestario docente ¿verdad? o son L o son C o son Z etcétera etcétera tienen luego cuando esto se puso porque como pueden ver esto ya viene de antes donde nosotros le estábamos autorizando a por ejemplo un chofer o un sereno que tiene en este momento un rubro docente le estábamos autorizando a ir recuperando esos rubros docentes eso es es al revés porque esto era el espíritu y nunca se hizo por ABC a lo mejor porque ahora recién hay un censo o ahora recién se sabe quién es quién pero no se hace la diferenciación yo no sé lo que está yo acá no estoy haciendo ni una defensa ese era el espíritu de este artículo que se repite ¿verdad? realmente es ir recuperando cargos docentes que tienen administrativos que no están ejerciendo funciones vamos a decir a ver si me entienden el chofer el sereno el no sé qué acá me imagino que Víctor y Enrique saben de que hay administrativos administrativos que tienen cargos docentes y era la posibilidad que se quiera no está bien redactado no está no está bien redactado probablemente se da a entender lo inverso ¿verdad? que es lo que están entendiendo ¿por qué siempre está esto? porque en algún momento se dijo los que tienen rubro docente la parte que sí y ya quitó luego diputados de hecho es esta parte que realmente creó muchos problemas disculpen porque se me pierde acá que les voy a decir que ya se quitó y acá se mantuvo ¿verdad? que se quitó esto un ratito por favor 39 es que tengo mis artículos nuevos pues acá está esta es la parte que vino del Poder Ejecutivo que ya testó diputados ven ahí el proyecto Poder Ejecutivo en la página 54 cuando decía la conversión de cargos no darán derecho no dará derecho a la devolución de aportes jubilatorios es decir aquel que estaba usando que es chofer y estaba usando un rubro de docente ¿qué culpa tiene? y se le estaba prohibiendo que se le devuelva el aporte que él estaba haciendo como docente aunque no lo es esto ya se testó el resto sinceramente presidente yo creo que habría que ver y acá hay gente que entiende mejor este era el espíritu que realmente se vayan recuperando los cargos docentes docentes y en todo caso que tenga que pasar por acá yo no sé se le está autorizando se le está diciendo hagan porque permanentemente se dice ¿verdad? hay administrativos que tienen rubro docente están dos tipos de administrativos los docentes que ocupan cargos directivos supervisores directores son nomás luego docentes para el crédito presupuestario y los administrativos que tienen rubro docente pues bueno tienen que dejar ese rubro de verdad porque si acaso que no nos faltan escuelas perdón docentes sobre todo en el interior ahora si quieren testar bien porque de todos modos no se está haciendo hace nunca se hizo nunca se hizo y tal vez en algún momento se va a tener que hacer pero la intención era esa por eso está hace cuatro o cinco años esta ley presidente y si de quieren testar sí pero en la realidad si en algún momento quieren hacer una conversión efectivamente que pasen el listado acá estas personas ¿verdad? tienen cargos administrativos señores y tienen que pasar a ser y quedan liberados en todo caso los cargos docentes gracias en realidad vamos a lo mejor lo que pasa que yo no sé qué se está haciendo en este momento se están recuperando o no los cargos administrativos administrativos si el senador riera o alguien me puede decir yo no sé si se están recuperando o no se están recuperando si se están recuperando hay que tener cuidado no se están recuperando bueno entonces la senadora no sabe lo que quiere tiene la palabra no tener cuidado es una forma de decir tiene la palabra Amado Florentín el senador Amado Florentino este punto es verdad este punto es verdad tiene la palabra presidente y creo que estoy coincidiendo ya en demasía con el colega de la derecha no tienen la culpa los los que están ocupando cargo administrativo con rubro docente yo me imagino que aquel que tenga título de docencia no creo que hoy esté en cargo de chofer o sereno estoy seguro que estará en otros lugares y esto la única forma para solucionar una vez lo que se puede plantear es que se haga un censo y aquellos funcionarios administrativos que tengan rubro docente se envíe un proyecto y se cambie la nomenclatura esa sería la solución entonces yo planteo y creo que también el presidente de la comisión de Hacienda está de acuerdo en allanarnos al pedido del colega de la derecha muy bien senador Ovelar nos allanamos al planteamiento del senador Víctor Río presidente muy bien senadora Esperanza Martínez a consideración entonces esta propuesta con cómo se dice contestar el párrafo presentado por el senador Víctor Río suficiente mayoría aprobado tiene la palabra Estefan Rasmussen Gracias presidente es sobre el capítulo cuarto artículo 58 presidente quería mocionar que se apruebe la versión diputados en este artículo en particular este es probablemente el único artículo que habla sobre sobre la desprecarización en toda la legislación paraguaya y diputados agregó un párrafo donde básicamente dice que y se establece esa la implementación de que por cada tres funcionarios que sean desprecarizados se podrá contratar un funcionario esta es la la famosa digamos regla tres por uno en el sentido de que no se siga aumentando indiscriminadamente la cantidad de funcionarios y sobre todo la cantidad de funcionarios contratados entonces a mí me parece muy oportuno que en el caso que se dé la desprecarización y se desprecaricen no sé cien cargos en una institución en particular esas cien personas pasan a formar parte del plantel de funcionarios públicos nombrados que al día siguiente no se contraten otros cien contratados y así vamos a seguir creciendo en cuanto a lo que se refiere a Estado por eso me parece muy oportuno el planteamiento de la Cámara de Diputados y solicito eso llevar como moción presidente gracias muy bien senador Ovelar me allano el planteamiento del senador Ramusen a consideración el agregado presentado por el senador Ramusen suficiente mayoría aprobado tiene la palabra el senador Salim Busarkis tiene la palabra al último ah ah bueno senador Abel González perdón senadora Merlina Alvarenga porque tenés que anotarte chiquito es sobre el artículo 148 no sé si ya corresponde ahora bueno espero todavía sí senador chiquito González gracias señor presidente con relación al artículo 43 para justamente para ver un poquito una mejor equidad en los beneficios que se da como suicidio familiar el artículo 43 fija 35 mil guaraníes mensuales como suicidio familiar para cada hijo menor de 18 años hasta máximo de tres hijos de un funcionario o empleado público de la administración central descentralizado y el cuestionamiento o sea este funcionario deberá de ganar un sueldo mínimo 2 millones 192 mil 839 guaraníes para un funcionario que es electricista o puede ser chofer lo que sea tiene un subsidio familiar de 35 mil guaraníes pero si el funcionario es profesor o docente tiene un subsidio de 80 mil guaraníes por cada hijo y si el si es solamente funcionario el límite de tres hijos y si es docente el límite es de cuatro hijos entonces la constitución establece que deberíamos de ser iguales ante la ley y el hecho de que yo tenga que ser hijo de un electricista o hijo de un profesor no tiene que haber discriminación en los beneficios con relación a eso de suicidio familiar entonces si soy hijo de un profesor tener un suicidio de 80 mil guaraníes suicidio familiar si soy hijo de un electricista que gana un sueldo mínimo tenés un suicidio familiar de 35 mil guaraníes o sea tener 45 mil guaraníes menos entonces presidente lo que planteo es que por lo menos se equipare el hecho de que sobre todo ya está ganando un salario mínimo pero ellos llegan de un suicidio menor de lo que es de un profesor que gana seguramente mucho más y se le da 80 mil guaraníes beneficios para cuatro hijos pero para un electricista que gana sueldo mínimo que trabaja para el estado se le da 35 mil guaraníes y se le limita a tres hijos entonces lo que yo propongo presidente es que se le eleve a cuatro hijos a los funcionarios de las organizaciones del estado y se le eleve a 80 mil guaraníes también así como los profesores para que haya una equidad con relación a los beneficios y esta propuesta de modificación es a simple hecho de ser equitativo con los hijos de los funcionarios públicos que perciban dicho suicidio familiar ya que ser hijo de un chofero electricista y la de un docente debe ser igual la constitución nacional establece que todos somos iguales ante la ley entonces ese es mi pedido presidente gracias muy bien senador riera sobre este punto sobre este punto está hablando el senador gonzález senador ovelar ratificamos en el sentido de la sanción de la comisión de hacienda presidente muy bien votación electrónica por el sí dictamen comisión de hacienda por el no solicitud del senador abel gonzález a votación si pueden votar todos por favor 23 votos se necesitaban 21 mayoría queda el dictamen de la comisión de hacienda ahora tiene la palabra siempre dentro del capítulo cuarto la senadora hermelinda alvarenga bueno es el artículo 148 no artículo capítulo cuarto yo espero el artículo 148 presidente disculpe senador riera capítulo cuarto es no bueno agotamos el capítulo cuarto señores voy a poner a consideración el capítulo 5 los que estén de acuerdo serían levantar la mano suficiente mayoría a consideración el capítulo sexto que va del artículo 65 al artículo 85 estamos de acuerdo senadora esperanza martínez tiene la palabra si cita por favor el número de artículo es el artículo 84 el artículo 34 presidente establece que en el marco de lo dispuesto por el artículo séptimo de la ley que dispone las medidas de administración financiera lo que hace es tomar los recursos financieros en libre disponibilidad de las empresas públicas de entidades financieras supervisadas que son afectadas por la cuenta única en un 50% y le autoriza a usar esos recursos en este artículo y en el siguiente ¿qué quiere decir eso? que el Ministerio de Hacienda va a meter la mano en las empresas públicas va a meter en Petropar va a meter en INC va a meter en todas las empresas públicas y va incluso usar eso como dice en el segundo artículo el que le sigue a esto que ellos van a poder hacer utilización de la disponibilidad de esos recursos incluso hacer inversiones o sea yo no entiendo cómo van a tomar el 50% de la disponibilidad de empresas públicas ellos van a usar como un fondito ahí dentro de su cuenta única nosotros ya habíamos planteado nuestro desacuerdo y nos mantenemos en eso presidente y pedimos que sea testado esto aunque sea aunque no tengamos los votos pero sí poner nuestro reclamo de que los recursos de las empresas públicas no pueden ser manejados por el ministro de Hacienda ya se cree dueño del Paraguay él comete su mano en la jubilación mete en las empresas públicas quiere resolver este por decreto no más ya va a resolver todos los problemas financieros y esto está impedido para hacerlo y nosotros desaprobamos y pedimos que se teste tanto el artículo 85 como el artículo 84 presidente muy bien se traslada la propuesta al presidente de la comisión senador Ovelar perdón presidente nosotros no ratificamos en la versión de la comisión de Hacienda del Senado muy bien vamos a pasar a votar electrónicamente lo que estén de acuerdo con el dictamen de la comisión de Hacienda votarán positivo lo que estén de acuerdo con la propuesta de la senadora Esperanza Martínez votarán negativo 26 votos suficiente mayoría queda el texto de la comisión de Hacienda a consideración el capítulo 7 que va del artículo 86 al artículo 93 no hay nadie que quiera hacer referencia a consideración suficiente mayoría aprobado capítulo 8 a consideración el capítulo 8 del artículo 98 del artículo 117 no hay objeciones suficiente mayoría aprobado a consideración el capítulo 9 del artículo 118 del artículo 121 no hay objeciones suficiente mayoría aprobado capítulo 10 seguridad social y régimen de jubilaciones y pensiones del artículo 122 al artículo 148 ahí sí tiene la palabra la senadora Hermelinda Ortega contemplada en la ley 3728 09 que es la identificación y selección de la persona adulta mayor indígena de la pensión alimentaria en la ley 3728 barra 09 que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza deberán presentar los siguientes documentos cédula identidad vigente y fotocopia de documentos expedidos por el líder de la comunidad reconocida debidamente por el INDI que el beneficiario vive y reside en la comunidad a tal efecto la comunidad deberá contar con el reconocimiento de su personería jurídica c formulario en carácter de declaración jurada específicamente solicito la inclusión de este artículo 148 está incluido senadora está incluido senadora por unanimidad si está en la comisión gracias senadora amado florentín bueno senador carlos vilizola usted había solicitado en este capítulo la palabra bueno a votación entonces el capítulo 10 suficiente mayoría aprobado capítulo 11 de las contrataciones públicas del estado del artículo 149 al artículo 177 a consideración voy a esperar porque después votamos después votamos y me culpa a mí espectacular votamos y me culpa tranquila bueno a consideración del capítulo 11 no hay objeciones suficiente mayoría aprobado a consideración del capítulo 12 artículo 178 único artículo no hay objeciones suficiente mayoría aprobado a consideración del capítulo 13 que va del artículo 179 al artículo 189 a consideración suficiente mayoría aprobado a consideración del capítulo 14 que va del artículo 190 al artículo 208 suficiente mayoría aprobado a consideración el capítulo 15 que va del artículo 209 al artículo 222 suficiente mayoría aprobado a consideración del capítulo 16 que va del artículo 213 al artículo 224 no hay objeciones suficiente mayoría aprobado ahora vamos a entrar al capítulo 17 que son de las disposiciones finales y va del artículo 225 al artículo 263 y acá un momentito acá vamos a tratar primero los artículos que pretenden ser modificados y luego los artículos que quieren ser introducidos ¿está bien? bueno entonces sobre modificación de artículos ¿quién? tiene la palabra el senador Ovelar primero presidente de la comisión 260 que ayer en una jugada magistral la senadora Esperanza Martínez incluyó en votación dividida el artículo 260 donde se plantea testar este artículo con respecto a la modificación que establece el régimen tributario de hecho la senadora va a ser seguramente la defensa correspondiente del proyecto que ella misma presentó bueno pero justamente lo que estamos tratando de modificaciones ok nuevo el nuevo artículo no no ya sé ya sé que está dentro de disposiciones finales pero ha ido se incluyó como versión de hacienda y el planteamiento es testar ese artículo me desarman todo del 260 sobre el artículo 260 tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez presidente usted correctamente nos permitió o sea dijo que deberíamos ver los que hay modificaciones esa es un nuevo un nuevo entonces dentro de las modificaciones antes de entrar a las nuevas propuestas que fueron agregadas está a nuestro criterio el 251 si por eso yo prefiero empezamos por favor tiene la palabra gracias para organizarnos bueno el 251 tiene varios componentes uno nosotros en la comisión de hacienda testamos la versión de diputados porque había salido en mayoría ya allí la aprobación de que el aumento salarial de los docentes no fuera a partir del mes de julio como establece el proyecto del poder ejecutivo y la cámara de diputados había llevado abril de modo que es correcto que se mantenga el artículo 238 en su primer párrafo con lo aprobado en la cámara de diputados porque eso hoy se resolvió el segundo párrafo en continuación a este artículo 238 que nos había propuesto el senador Víctor Ríos también viene esa misma situación y dice lo siguiente presidente el aumento previsto en ningún caso corresponderá estamos hablando del aumento de los docentes a aquellos funcionarios que ocupan cargos docentos que cumplen funciones distintas a funciones no docentes establecidas a tal efecto en el MEC en el ISVA en el INAES en el primer trimestre proveerán o sea todos son docentes no hay que ejercen funciones docentes y que son que cumplen funciones distintas a las funciones docentes establecidas si son cargos docentes y cumplen funciones docentes administrativas es la misma discusión que hablamos en el párrafo que testamos en el artículo 38 entonces nosotros queremos que se mantenga el primer párrafo donde se habla desde cuando se atribuye el aumento salarial del 16% que es el mes de julio y todo lo que viene después testar porque está en la segunda parte donde frecuentemente se confunde esto es salario básico y entonces se habla de realizar evaluaciones de desempeño etcétera como parte del compromiso para acceder y para nosotros esa es nuestra posición los sistemas de evaluación claro se puede redactar en todo caso que el ministerio de educación imperativamente tiene que tener un programa de educación continua y de evaluación pero no se puede condicionar el salario uno puede condicionar las promociones de digamos uno va a subir como supervisora cambiar las categorías a un cargo superior que deben ser concursados pero cuando un funcionario para ganar su salario tiene que trabajar si su desempeño no es correcto tiene sistemas disciplinarios puede aplicarse una multa si falta puede hacerse un sumario administrativo pero no es un tema directo al cargo y el monto de su salario básico ¿verdad? entonces eso ya lo hemos discutido entonces nuestra propuesta presidente es que se mantenga la versión diputados del primer párrafo y que lo que viene después sea atestado gracias presidente gracias senadora si si algún comentario senador oler nosotros no ratificamos en la versión de la comisión bicameral de presupuesto y de hacienda del senado muy bien senador víctor ríos no simplemente para secundar la moción de la senadora esperanza martínez indudablemente que una reivindicación laboral salarial no puede estar condicionado a requisitos que tienen que ver con otras cosas así es que presidente secundamos la moción de la senadora esperanza martínez con relación a testar a mantener solamente el primer párrafo del artículo 251 y testar los demás párrafos muchas gracias gracias senador vamos a votar senador ramusen sobre el punto gracias presidente si sobre el mismo artículo del 238 de la versión del proyecto del poder ejecutivo yo quiero emocionar presidente que se acompañe la totalidad del artículo del proyecto del poder ejecutivo voy a explicar por qué un poco lo que decía anteriormente la senadora masiva ahí establece bien quienes ocupan cargos docentes de acuerdo a las funciones dice de la ley número 1725 en la ley número 1725 del 2001 que es la que establece el estatuto del educador establece muy bien que no solamente los que realicen actividades en aulas son docentes sino también los que realicen actividades técnico pedagógicas independientemente que estén o no en aula entonces por ese motivo mi propuesta presidente es que se mantenga el segundo párrafo y con relación al tercer párrafo yo estoy de acuerdo con la con con la senadora esperanza y con el senador víctor ríos también de que no tiene que ser vinculante necesariamente la evaluación y la capacitación de hecho yo no entiendo que en este artículo se establezca que sea vinculante o sea si una persona tiene una mala evaluación igual va a recibir el 16% ahora lo que no estoy de acuerdo y esta es una discusión que tenemos todos los años es que el ministerio de educación lastimosamente no se toma en serio las capacitaciones a los docentes ni las evaluaciones se realizan capacitaciones muy a la ligera hay un programa dentro del FEIDE de transformación educativa de capacitación docente que está parado por decisión del ministro PETA las evaluaciones que se realizan son evaluaciones digamos muy superficiales se hicieron algunas evaluaciones piloto solamente alrededor de 3 mil 500 docentes de los 60 70 mil docentes que hay y también creo que es importante tener registro único del docente entonces por eso que nosotros consideramos que se tiene que agregar la totalidad del artículo 238 así como envió el poder ejecutivo y finalmente que el ministerio de educación porque esta no es una cuestión ni es culpa obviamente de los docentes es del sistema el sistema es quien les tiene que capacitar y obviamente evaluar y al final eso tiene que repercutir en una mejor calidad educativa a los chicos que al final lo que estamos yo creo que estamos buscando todos por eso presidente yo propongo y mociono que se apruebe el artículo 238 como vino del proyecto de poder ejecutivo gracias presidente muy bien coincide con la propuesta de la comisión de hacienda hacienda testosa que hay tres versiones en todo caso se vota una y después la siguiente y después seguramente la siguiente senador Ramusen bueno vamos a entrar en estadio de votación votación electrónica positivo moción Ramusen con el apoyo de la comisión de hacienda negativo la propuesta de la senadora de esperanza martínez y del senador híctor ríos ok dale 28 votos queda la versión enviada por el poder ejecutivo bueno ahora de los colegas de los colegas anotados quien plantea modificación de artículo senador blas lanzoni tiene la palabra gracias presidente presidente yo solicito al pleno testar la última parte del artículo 250 donde dice que en caso de transferencia de una entidad a otra debe hacerse solamente por ley porque presidente hoy hemos aprobado la disminución del presupuesto del ministerio de las públicas la cual fue transferido al ministerio de la vivienda y urbanismo y está pendiente una donación en el 2020 de la república de Taiwán y ese dinero sería transferido en forma directa para el MOPC para que pueda recuperar esto que ha hoy disminuido en su presupuesto presidente entonces solicito concretamente la testar la última parte del artículo 250 senador Amado Florentín gracias presidente referido a la preocupación del colega Blas Lanzoni si es una donación de la de Taiwán y si hay que transferir del MOP al MOPC lo podemos hacer en una semana presidente darle esa discrecionalidad al ejecutivo sinceramente no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con tu planteamiento en cuanto a la velocidad que le podamos imprimir podríamos hacer ese compromiso y sencillamente no aprobar la propuesta del senador Lanzoni senador Ovelar presidente me adie moción del senador Lanzoni muy bien senador Amado Florentín usted se mantiene en su posición bueno lo que pasa es que un caso muy particular estamos trasladando a otros muchísimos casos que se pueden dar entonces renunciamos a una facultad constitucional que es precisamente eso ahora lo que el senador Lanzoni planteó ya en el momento de la discusión en general del proyecto incluye ese compromiso de todo porque todos sabemos que quitamos 30 palos verdes de MOPC y cuando venga porque todavía no vino la donación de Taiwán claro ahí va a MOPC pero esa es una disposición que el ejecutivo va a tener que determinar entonces ¿por qué no ponemos a votación? senador Ramón tiene la palabra gracias presidente realmente este es un párrafo que habilitaría a que el ejecutivo utilice los bonos de manera discrecional fuera del presupuesto si es que se abre este artículo entonces yo creo yo creo que es mejor dejar de esta forma entonces si los bonos se autorizan para MOPC y el ejecutivo quiere cambiar para otro fin tiene que venir al congreso pero en el caso en particular de los bonos de MOPC ya fueron aprobados en este presupuesto que vaya al ministerio de urbanismo senador Lanzoni si es muy razonable el planteamiento de los colegas pero quiero solicitar al pleno tener ese compromiso de los señores senadores por lo menos que cuando llegue el momento y ocurra esa donación podemos contar así como se comprometió el colega Amado Florentín en una semana tratar el tema muy bien perfecto otro colega quiere presentar alguna modificación senador Juan Darío Monge no es todavía artículos nuevos modificación modificaciones presidente porque ya contempla el dictamen de comisión de hacienda solamente se consignó mal en la primera parte del artículo 262 ministerio de hacienda sin perjuicio de lo establecido en el artículo 120 tiene que ser la corrección planteada es 119 en razón que el artículo 119 de esta parte del articulado expresa claramente no así el 120 119 dice los organismos y entidades del estado en virtud de la disposición establecida en el artículo 27 de la ley 1535 de administración financiera del estado el inciso b del artículo 38 del decreto 8127 del 2000 deberán informar semestralmente al ministerio de hacienda sobre el resultado cualitativo y cuantitativo de los programas de ejecución el ministerio de hacienda informará al congreso de la nación sobre estos resultados semestralmente un error que es involuntario pero es determinante para el objetivo presidente cambiar 120 por 119 muy bien la comisión de hacienda se allana a este pedido de forma solicitado por el senador monjes 260 ya entramos senador ovelar se allana a la solicitud de forma no allanamos muy bien correcto alguien más modificación de artículos bueno señor testar artículo 260 es adelante senador un artículo nuevo lo que respecta a este punto hay que tener en consideración las disposiciones de la ley 60 97 barra 18 que modifica la ley 125 presidente que establece el nuevo régimen tributario esa es la ley que establece la tasa mínima aplicada a este impuesto el impuesto mínimo 18 y la máxima 22 en este caso el poder ejecutivo a través del artículo perdón del decreto número 159 barra 18 artículo primero establece que la tasa a ser aplicada será del 18 por ciento en el en el artículo 141 presidente el poder ejecutivo dice el poder ejecutivo no podrá aumentar las tasas del impuesto selectivo al consumo hasta un año de entrada en vigencia de la presente ley para aquellos productos que a la fecha de la entrada en vigencia de la misma ya se encontraran grabadas por el citado impuesto una vez culminado el citado periodo podrá modificar de manera gradual considerando las condiciones económicas internas y externas el crecimiento de la demanda interna los sectores económicos previo informe del banco central del paraguay y del ministerio de hacienda presentado por el equipo económico nacional se efectúan de esta condición los bienes del artículo 118 de la presente ley que en este caso se fijará las tasas previos para el ser del equipo económico nacional nosotros creemos que se debería mantener tal cual está este artículo presidente el artículo concretamente la comisión de hacienda testar testar si no un momentito un momentito es un artículo nuevo planteado por la senadora esperanza martina que va ok bueno ahora voy a empezar a dar la palabra a los que están en ese orden para hablar sobre este tema senador riera va a hablar sobre este tema senador uzargis sobre este tema senador senador baqueta sobre este tema tiene la palabra es para solicitar que se teste este artículo nuevo propuesto por la senadora esperanza martínez por los argumentos erimidos por el presidente de la comisión de hacienda y presupuesto yo creo que las leyes al respecto son claras y esta es una potestad que tiene el ministerio que tiene el presidente de la república de poder justamente ir aumentando escalonadamente los impuestos nosotros a través de una ley le hemos dado esa potestad es más luego a través de la nueva ley tributaria de modernización y simplificación tributaria también hemos establecido fechas y con esto estamos llevando adelante estamos haciendo todo en contra de lo que habíamos ya dispuesto en las leyes anteriores por lo tanto me opongo a que se lleve adelante este artículo y pido que se teste el artículo nuevo artículo 260 del presupuesto general de gasto de la nación nada más presidente gracias senador senador Antonio Barrio sobre esto tiene la palabra ya lo comentó suficientemente el colega que me precedió en el uso de la palabra es secundando su propuesta gracias senador senador Fernando Silva sobre esto la ley de administración financiera si mal recuerdo presidente establecía que no se puede modificar por una ley anual lo que establece una ley general entonces tenemos todas las otras leyes y corresponde testar nada más presidente gracias senador esperanza martínez gracias gracias presidente quería quería escuchar la posición del gobierno y me queda muy claro resulta que hay 44 artículos que violan leyes permanentes por la ley de presupuesto 44 artículos aparte los bonos soberanos que son emitidos de manera totalmente irregular e inconstitucional porque es una deuda nueva y por lo tanto tiene que tener una ley especial entonces cuando se quiere violar cuando se quiere violar de manera exprofesa para que el ministro de hacienda maneje de manera autoritaria y unilateral la finanza del estado fantástico esto hay que hacer no más luego para mejorar la efectividad del gobierno pero que es lo que no queremos violar ahora no queremos violar que la ley de tabaco que es de 18% pasa a 22% y no es cierto lo que plantea el colega presidente con todo el afecto y el respeto que le tengo la ley de modernización que es la 6.380 al 2019 lo que dice es que las tasas establecidas en ese proyecto de ley donde la tasa del tabaco va hasta 24% y no hasta 22% esa ley es la que va a entrar en vigencia recién dentro de un año pero hoy está una ley vigente y esa ley vigente dice de 18 a 22 o sea yo lo que no quiero que me traigan acá argucias de que esto está violando leyes permanentes por favor 44 y les puedo ya que si provocan por ese lado vamos a empezar voy a pedir la reconsideración una a una y con ese mismo argumento vamos a empezar a testar todas estas facultades extraordinarias que se lleva desde meter mano en las empresas públicas el tema de cambiar el anexo de personal el tema de hacer ampliaciones el tema de pasar saldo a otro lado todo eso no está permitido por la ley administrativa financiera y es cuestión de que se mire el anexo excepción 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 44 leyes presidente aquí es se necesita dinero y se debe dejar de proteger a los tabacaleros los grandes protectores están siempre acá en el parlamento y no es la primera vez que vamos a perder la votación ante los ojeros o ante los tabacaleros que siguen siendo los privilegiados de este país toda la gente que hoy estuvo allí pidiendo este recurso para la salud para la educación el gobierno no tengo no tengo pero acá está la prueba de que es un problema de voluntad política y bueno que se vote presidente no voy a extenderme porque la cuestión es muy clara se quiere o no se quiere grabar el tabaco y si se quiere grabar acá está la disposición para que a partir del primero de enero se terminen los privilegios de ese sector que mata que enferma y que hace gastos catastróficos en salud y que cada uno vota conciencia presidente gracias a usted señora senadora senadora deciré más si sobre el punto es o sobre otro esperanza normal y que se vote presidente ya hicimos bueno senador juan darío monje sobre el punto es bueno senadora mirta usisqui sobre el punto o sobre otra cota sobre otra cosa con que no se modifique con lo establecido por el artículo 141 no podemos contradecir una ley porque vamos a perder la credibilidad esa es la verdad antes de un año no se pueden cambiar en el artículo 141 de manera que si la gente que va a invertir acá o la misma gente que se dedica a este negocio si no tiene seguridad en una ley realmente va a perder las ganas de trabajar eso le pasaría a cualquiera acá estamos hablando del tabaco y no solamente del tabaco estamos hablando también de las bebidas de las bebidas azucaradas también para las bebidas azucaradas rige en el artículo 141 de que no se puede hacer cambios entonces no es solamente relativo al tabaco yo creo que yo estoy de acuerdo en que no se puede en este momento hacer cambios gracias gracias senadora senador carlos filizola tiene la palabra presidente para apoyar lo que ya dijo la senadora esperanza martínez en primer lugar esto hay una ley ya vigente que ya se dijo que entre paréntesis no fue nuestro proyecto original eso se modificó y se puso un mínimo y un máximo de hasta el famoso hasta que ya nos pusieron en varios proyectos porque entonces le pone un techo eso era más eso era hasta 30% realmente o sea podía ser 30% pero bajaron y pusieron hasta 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 22 eso está en vigencia presidente y nosotros por esta por acá por la ley del presupuesto claro claro que podemos poner que desde el primero de enero se ponga la tasa máxima acá lo que se pide es aplicar la tasa máxima del impuesto ¿por qué? porque el gobierno ¿qué es lo que hace? con este tema de poner desde hasta entonces siempre está poniendo el mínimo y ya se dijo acá la ley dice no la que está vigente la que ahora se acaba de aprobar que dentro de un año recién va a entrar en vigencia entonces nosotros no estamos contradiciendo nada al decir que se puede que queremos con este artículo el 260 que vaya hasta el máximo de la tasa que sería 22 o sea que entonces el impuesto a tabaco sería 22% presidente estamos a última hora todos estamos cansados pero este es un tema importante porque todo el mundo habla de que no hay plata no hay ingreso no hay esto no hay lo otro no se le puede dar todo lo que quisiéramos a sectores marginados sectores vulnerables y bueno pero si nosotros tampoco hacemos que ingresen rubros o que ingresen al estado recursos genuinos de impuestos entonces que que lo que vamos a hacer vamos a endeudarnos que es lo que se hace que hace este gobierno se endeuda endeudamiento bonos los famosos bonos que nos endeudan y cada vez están aumentando nuestra deuda externa nuestra deuda pública presidente claramente si uno tiene voluntad política y quiere tener dinero para que el estado pueda cumplir con su rol hoy tenemos una bajísima presión tributaria con relación al producto interno bruto ya se dijo antes que nos pasa del 10% bajísimo bajísimo entonces nosotros con esto lo que estamos haciendo es además de ponerle un impuesto que sigue siendo bajo porque nos bajaron la tasa en toda la región es mucho más alto el impuesto al tabaco y nosotros lo que queremos es la justicia tributaria más con esto y que también se eleve la tasa porque esto enferma a la gente es una cuestión nociva entonces ¿por qué no va a pagar más impuestos? tiene una serie de aristas gente que tiene recursos económicos acá no estamos yendo a impuestos a sectores como por ejemplo el IVA que va y ¿sobre quién recae el IVA que es toda nuestra mayor carga tributaria? ¿sobre el pobre? ¿sobre el más pobre? entonces presidente entonces presidente hay una propuesta concreta nuestra y que no nos dieron más después que quede claro por eso también yo mando a usted para secundarlo la senadora porque nosotros venimos discutiendo hace mucho sobre estos temas el impuesto a la exportación de la soja el impuesto al tabaco la bebida azucarada y otras cosas el tema impositivo presidente tiene que ver con la justicia tributaria y tiene que ver con que el estado pueda cumplir con sus fines incluso ponemos nosotros para qué se tiene que usar no es que se puede se ingresan nomás los fondos al estado se pone para qué invertir en qué presidente yo me adhiero en la moción de la bancada y no sé veamos cómo se vota porque que después no nos digan que no nos digan no hay plata para esto y para lo otro si se quiere conseguir plata no digo que vamos a conseguir todo pero si queremos conseguir un poco más de dinero cobremos el impuesto que corresponde a quienes corresponde que paguen lo suficiente y lo concreto lo correcto gracias presidente a usted señor senador senador amado florentín sobre este punto es ok vamos a votar electrónicamente si la propuesta de la comisión de hacienda no la propuesta de la senadora esperanza martínez a votación estar es si 23 votos queda sancionada la propuesta de la comisión de hacienda en el sentido de estar si la propuesta de la comisión de hacienda ahora entramos en artículos nuevos tiene la palabra el senador adelante senador amado florentín gracias presidente el artículo 60 eh quiero plantear si se puede considerar la versión diputados hay una artículo 60 si no ese ya se votó o el 260 o el 260 no no modificación para una reconsideración si se puede al terminar entonces ah perfecto dale senador enrique riera no ya se fue 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 senador riera ahí está la lista senador riera se agradece senador con la necesidad la necesidad de blindar el salario de los maestros de los usureros y sobre todo a fin de año y en leyes anteriores había una disposición que establecía claramente una cosa el salario y otra cosa son los beneficios sociales y así se depositaba en hacienda hacienda hacía una discriminación para evitar que cuando metan la tarjeta no haya un mango porque cae una orden de embargo entonces consulto acá con los viejos maiceros Antonio y su equipo o si no con el equipo de Duete o con quien sea si esta disposición es posible introducirla con el siguiente agregado ahora que en ningún caso se podrá disponer de más del 50% y que los embargos formen fila pero que se le asegure el 50% del salario como establece el código laboral a el salario docente no tengo ningún problema para que así sea en el caso de los funcionarios públicos en general pero como ustedes saben y es ¿vas a pedir reconsideración? ah bueno entonces vamos a esperar que si les ruego por favor que redacte bueno dale senador Salim Buzargui tiene la palabra gracias presidente agregar dos artículos más no sé que que número de artículos serían los artículos agregados y la recomposición digamos del numeral de los artículos vamos a hacerlo vía secretaría general comisión de estilo voy a leer cómo quedaría la redacción durante el ejercicio fiscal 2020 las sanciones por faltas aduaneras establecidas en el artículo número 322 y concordantes con los artículos 329 330 334 de la ley número 2422 barra 04 código aduanero será distribuido de la siguiente manera a el 30% constituirá recursos institucionales para financiar el presupuesto de la dirección nacional de aduanas b 70% para financiar planes y programas sociales destinados a la atención y pensión alimentaria de las personas adultas mayores concretamente nosotros planteamos un caso muy conocido de aduanas de esa repartija de dinero que se da que eso se recorte que quede 30% para la institución para fortalecer institucionalmente aduanas y el 70% para adultos mayores en pocas palabras muy bien comisión de hacienda también modifica una ley permanente no no puede senador silvio velar es una cuestión que amerita un estudio mucho más profundo presidente yo no estoy de acuerdo senadora deciré más y sobre esto usted quiere hablar este es un tema que yo creo que supuestamente había consenso y yo creo que hay todavía hay tres proyectos o más incluso está nuestro proyecto el de Salín el de Patrick y el de Tony el de la gente de Patria Querida el de Abel también que era la modificación para que creo que el segundo artículo tiene que ver con eso estas multas que son realmente importantes en el caso de la SED y de aduana no se ha tomado como un botín prácticamente y podemos porque dice durante el ejercicio fiscal del 2020 se va a hacer esta distribución que es lo que está planteando en este momento Salín que todos dijimos en su momento cuando nos espantamos cuando vimos que un aduanero llevó como premio mil millones mil millones y los otros ya ni hablemos lo de la gente de la SED no se le está quitando todo pero creemos que es un inicio ya en la ley permanente se va a discutir mejor pero lo que no podemos esperar hasta marzo abril no sé qué historia y que estos sigan no sé un carnaval realmente con las multas entonces de eso se trata yo particularmente apoyo y en todo caso vamos a escuchar bien el texto porque creo que lo que hicieron es condensar los diferentes y creo que ustedes también creo que en la bancada bueno varias bancadas presentamos sobre las modificaciones sobre multas que tienen que ver con SED con Aduana y también creo que con MIC ¿verdad Salim? pero acá se está poniendo Aduana así que presidente se puede hacer es más está bien a lo mejor no se debe pero estamos diciendo durante el ejercicio 2020 las multas se van a distribuir así de hecho y para terminar y que me corrija Beto en todo caso en el caso de la SED ya le dejaron creo ya le disminuyeron luego muchísimo ¿verdad? el crédito presupuestario pero como todos sabemos eso puede aumentar ellos si es que en serio se ponen a controlar la evasión y lo que no queremos es que ese control de la evasión se asocie con un carnaval otra vez si pueden tener un incentivo pero no un carnaval presidente yo apoyo la moción y en todo caso si se puede proyectar para que todos podamos ver la gente de qué Juan Darío Monge tiene la palabra luego le doy la palabra al senador proyectista muchas gracias presidente este yo comparto plenamente que hay que modificar la ley permanente amerita hacerlo el espíritu del proyectista es absolutamente válida y amerita que en el menor tiempo posible lo hagamos sin embargo presidente está amparado en una ley permanente y nosotros queremos modificar por una ley transitoria por más que sea importante y quiero plantear lo siguiente presidente porque hablé de que sea en el menor tiempo posible que se adende mañana hay proyectos de ley que se adende mañana y que le demos un tratamiento de urgencia y que pronunciemos con las modificaciones correspondientes enviemos a diputados y se convierta en una modificación de una ley permanente y evitemos que siga el carnaval en aduana presidente muchas gracias concretamente lo que planteo de que se adende mañana el orden del día se incorpore si presidente le demos la media sanción así es señor presidente bueno senador uzarkis primer punto del orden el día de mañana si porque yo creo que vamos a terminar esta sesión pero depende de usted el proyectista bueno presidente si va a ser el primer punto del orden el día va a ser señor y haciendo la siguiente aclaración estamos hablando de aduanas y del ministerio de hacienda que era el siguiente artículo concretamente así mismo concretamente la ser bueno perfecto dale Sergio muy bien a ver artículo nuevo esperanza martínez tiene la palabra gracias presidente la última intervención el artículo el artículo tiene que ver con una posición que hoy planteamos y venimos planteando de hace tiempo sobre les pido que me escuchen presidente porque estamos hablando de 600 millones de dólares señoras y señores ruego atención a la senadora esperanza martínez muchas gracias nosotros tenemos más de 60 leyes que producen exoneraciones excepciones disminución de alicuotas etcétera y todo ese paquete de leyes finalmente termina produciendo un gasto tributario de 600 millones de dólares que este año subió 8% nuestra posición y el ministro de hacienda ha aceptado por lo menos verbalmente en todas las conversaciones que tuvimos con él que este es un tema pendiente de la reforma tributaria y todas sus expresiones fueron que no había tiempo para hacer ningún cambio antes de la sanción del proyecto de ley o de la ley del 2020 entonces el artículo dice lo siguiente el ministerio de hacienda deberá presentar al congreso nacional a más tardar el 31 de marzo del 2020 un proyecto o proyectos de leyes que modifiquen las distintas exoneraciones impositivas y o reducciones de las alicuotas de los distintos impuestos hasta un 20% de lo autorizado en el artículo 233 del proyecto de ley del presupuesto general de la nación para el ejercicio año fiscal 2020 donde se permite autorizar el gasto tributario en la suma total de 3 mil 753 mil millones 523 mil o sea 3 billones 753 mil 523 millones 218 mil eso es lo que establece el artículo de nuestra ley que ahora estamos aprobando en la versión senado entonces lo que nosotros queremos es que el ejecutivo trabaje sobre las modificaciones nos presente en marzo de marzo a julio se debata y si es posible se sancionen las modificaciones y a partir del segundo semestre el gobierno tenga maneras de recaudar y disminuir esta este de sangre que tenemos de nuestros ingresos tributarios porque hay sectores muy privilegiados estamos hablando de impuestos que un sector no paga y los otros si pagan una cuestión de inequidad en el tratamiento en algunos casos son políticas muy claras que ayudan en un momento dado pero creemos que hoy tiene que ser revisado y por eso este artículo es imperativo para que el ministerio de hacienda tome la voluntad de hacer las reformas que él dice que no las hace porque no tiene tiempo y bueno y va a tener a partir de mañana a partir del comienzo año tres meses para trabajar las propuestas podremos después hasta discutir de prolongar un poco más pero que se estudie se sancione y dejemos de endeudar y empecemos a recaudar para tener ingresos genuinos esa es la propuesta presidente muchas gracias senador auxilio a mí me parece más bien que va por la línea de una declaración antes que antes que una modificación de la ley desde mi punto de vista presidente me parece puede ser punto 2 del día mañana sí correcto gracias mi querida senadora cuál es el problema si el reglamento interno presidente la senadora la senadora hoy me ganó todas las votaciones de números pero el artículo creo que tratamos de equilibrar añete teguazú sí senadora para concluir presidente porque ya hoy me pienso callar hasta la sesión de mañana y en realidad con todo el afecto y el cariño a nuestro presidente nos peleamos discutimos pero siempre muy fraternamente y le agradezco la conducción que ha tenido y administrado todas nuestras diferencias no solo las mías porque somos varios los que tenemos carácter fuerte y debatimos con pasión y quiero aprovechar porque después ya no voy a intervenir presidente para agradecerle a él al licenciado Duete al licenciado Manuel Maciel detrás de él todo el equipo de la bicameral que siempre trabaja silenciosamente hasta altas horas a todo el equipo administrativo y a los compañeros que nos aguantaron a los que somos más vehementes y nos aguantamos no nos pegaron nada pudimos concluir realmente siempre es un placer trabajar con el equipo presidente muchas gracias en nombre de la bancada a usted señora senadora senador Patrick Kemper artículo nuevo no presidente ya era para hablar un poquito sobre el tema de las multas de la sed y eso pero ya pasa mañana primer punto del orden del día así es gracias bueno senador Sergio Godoy no presidente era sobre ese tema también muy bien senador va a decir más y que va a servir el mismo ejemplo que la senadora esperanza Martín no artículo nuevo dale metele ya esto es lo que hablamos al inicio presidente que el tema este del fondo de excelencia que dice así se acuerdan verdad los recursos previstos en el artículo 3 le voy a pasar a Antonio pero dice como quedamos serán reasignados en un 30% para el ejercicio fiscal 2020 serán destinados al fondo de salud del mismo artículo exclusivamente para los siguientes objetos de gasto 2.40 gasto por servicio de aseo mantenimiento 3.50 insumos productos instrumentales químicos y 530 adquisiciones de maquinaria equipos y herramientas presidente que es lo que hicimos antes entonces le paso el artículo que no sea que quitemos de un lugar y lleven a cualquier parte es para equipos para insumos y para mantenimiento senador Ovelar vamos al plantamiento de la senadora Masi muy bien a consideración la propuesta de la senadora Cire Masi suficiente mayoría aprobado senador Salim ¿eh? ¿eh? senador Salim Buzarquis reconsideración presidente bueno para una reconsideración primero ya solicitado la palabra Amado Florentino sí senador Amado Florentino para una reconsideración gracias presidente solicito de reconsideración el artículo 60 es que el ministro de Hacienda le quiere cobrar a los organismos o entidades sin fines de lucro un porcentaje por el servicio de descuento y en el texto diputado establece que los organismos o entidades que han facultado a efectuar los descuentos sin costo alguno y en la versión senado nosotros pusimos le aceptamos a vendiendo que le pueda cobrar a estas entidades la recaudación va a ser ínfima pero al finalmente eso se va a transportar de vuelta al al funcionario público así que solicito si se puede reconsiderar y aprobar la versión diputada sin costo bueno voy a poner a consideración la reconsideración del punto lo que estén de acuerdo se deberían levantar la mano suficiente mayoría senador Enrique Herrera para hablar sobre el tema muchas gracias señor presidente me suman los elogios de la senadora Martínez con el ánimo de anestesiar este cuerpo que ya está bastante golpeado y dado que la reconsideración del artículo 60 ha tenido la aprobación del pleno y usted me recomendó escribir la reconsideración del 60 solamente le quiero agregar un texto que si me permito leer para que quede grabado y para que los próceres que te acompañan puedan tomar el texto diría lo siguiente o sea el artículo quedaría redactado de la siguiente manera artículo 60 los descuentos aplicados a los funcionarios públicos independientemente del origen de los mismos en ningún caso podrán sobrepasar del 50% del salario percibido del salario percibido punto en ningún caso se podrá descontar suma alguna de los beneficios sociales incluyendo la guinaldo punto el ministerio de hacienda tomará todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para que los depósitos sean discriminados en salarios personales y en beneficios sociales incluyendo la guinaldo y explico cuando nosotros estábamos en el ministerio de educación entraba todo junto entraba el embargo y tepe luquea luego y esto parecería una propaganda extemporánea al ex ministro con el señor Santiago Peña Palacio y el expresidente del BNF decidimos como corresponde que en el salario en la discriminación esté monto el salario y monto los beneficios los beneficios sociales son intocables los beneficios sociales son intocables hay ayuda familiar y compañía eso uno le puede peluquea al 50% senadora por favor usted no tiene uso de la palabra si tiene el senador se agradece ese gesto magnánimo y que será recompensado oportunamente yo yo creo yo creo que lo que lo que estoy diciendo es claro todo lo que forma parte del salario si y hasta el 50% todo lo que sea beneficios sociales no es intocable y si eso es lo que quiero que diga el artículo 60 cuyo cuya reconsideración acabamos de ganar con el comandante Florentín porque hemos tenido graves problemas porque iban al cajero y no encontraban un mango y eso no es posible porque la ley protege los beneficios sociales después voy a discutir yo con la senadora Rúa pero la idea es que encuentren siempre por lo menos el 50% para que con esas magras remuneraciones puedan llegar a fin de mes y tener una navidad como Dios manda muchas gracias presidente tiene la palabra el senador Silvio Velar me hallaron el planteamiento del senador Riera senador Amado Florentín tiene la palabra gracias presidente a mi me gustaría también apoyar la propuesta del senador Riera pero en este caso el fondo de jubilaciones del poder legislativo se le descuenta el 50% sumado su salario y responsabilidad en el cargo y otros entonces muchas cuentas van a quedar colgados solamente por eso no estamos en condiciones de apoyar al presidente es muy buena la propuesta pero esa es nuestra realidad así que yo solicitaría que se quede exactamente versión diputado gracias gracias senador senador Fernando Silva y Facetti en el mismo sentido presidente también hay sentencia en la corte verdad que justamente dicen no mi sueldo no es solo mi sueldo es mi sueldo y es los beneficios entonces cuando vos le sacas el beneficio te van de meter en la corte entonces y también solamente un argumento jurídico pero en la parte práctica básicamente va a afectar el tema de los préstamos de la caja también diputados gracias senador Fernando Silva senador Rasmussen no para encontrar un intermedio presidente lo que se podría hacer es remuneraciones excluyendo beneficios sociales o sea dentro de las remuneraciones está bonificaciones gratificaciones excluyendo beneficios sociales que entiendo se refiere a subsidio familiar y otros conceptos que son distintos entonces ahí podemos entonces ahí encontramos ¿te puede adherir senador Riera a eso? me adhiero entusiastamente a la propuesta de Rasmussen dado que estoy amenazado de muerte acá por algunos irresponsables muy bien no pero vamos a ser claros honestos yo cuando hablo de remuneraciones naturalmente se incorpora horas extra bonificaciones gratificaciones eso forma parte del salario yo hablo de los beneficios sociales entonces me parece que la propuesta de Rasmussen que me dijo recién que te va a mandar por escrito es la que estoy de acuerdo senador Amado Florentín gracias no sé por qué tanto pueden sentarse tranquilos presidente yo 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 de de Stefan Rasmussen pero solicito al al equipo técnico que establece exactamente el asusivo para la salud y otras cuestiones específicas por supuesto excluyendo a Guinaldo porque Guinaldo no se puede contar por ley por el código de trabajo así es que gracias presidente senador Ovelar ya me adhiero al muy bien le solicitamos al senador Rasmussen que haga llegar el texto exacto por favor a consideración la propuesta de todos ustedes suficiente mayoría aprobado senador Salim Buzarquis tiene la palabra breve corto conciso pido la reconsideración del capítulo 10 concretamente referente al tema de la tercera edad para poder blindar por ejemplo en su momento se aprobó en el presupuesto para que sean beneficiarios 20 mil compatriotas y finalmente se redujo a 10 entonces yo planteo que se acompañe la propuesta de la Cámara de Diputados en el artículo 147 148 149 y 150 para blindar los fondos de la tercera edad concretamente a consideración la propuesta de reconsideración presentada por el senador Salim Buzarquis necesitamos 24 votos los que estén de acuerdo se me van a levantar la mano no hay votos tiene la palabra la senadora de Ciremasi aprovecho entonces y pido una reconsideración de la corte no 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 quiero pedir y pedí bueno pido la reconsideración entonces del presupuesto de la corte suprema a consideración por cuarta por cuarta senador juanario monges presidente no sabe presidente importante que respetemos nuestro reglamento tiene razón senador del artículo del artículo 126 habla y me permito darle la lectura presidente por favor de las mociones de reconsideración artículo 126 el reglamento y lean su reglamento más todavía lo más antiguo emoción de reconsideración emoción de reconsideración toda proposición que tenga por objetivo rever un punto o un asunto aprobado por el senador en general o en particular punto seguido estas mociones solo podrán formularse mientras el asunto se encuentre pendiente de estudio o en la sesión en que quede terminado requerirán para su aprobación mayoría de dos tercios y atienda bien y no podrán repetirse en ningún caso las mociones de reconsideración se tratarán inmediatamente después formuladas tiene razón muy bien palabras finales del presidente de la comisión senadora deciré más no voy a pedir más pero quiero que se lea por secretaría lo que dice con respecto a la rectificación de votos porque acá parece que nos hacen favores cuando pedimos rectificación de votos algunos sabemos el reglamento también pero otros violan cuando se les antoja ¿qué dice el tema de rectificación de votos presidente? no pero vamos a lectura vamos a dar lectura por secretaría a la rectificación de votos y después le voy a dar las palabras finales al presidente de la comisión de Hacienda y después voy a levantar la sesión bueno no pero antes artículo 164 si se suitar en duda respecto del resultado de la votación inmediatamente después de proclamado cualquier senador podrá pedir la rectificación la que se practicará con los senadores presentes que hubiesen participado en aquella los senadores que no hubiesen tomado parte en la votación no podrán intervenir en la rectificación tiene la palabra el senador Silvio Velar último orador gracias presidente para agradecer a todos los colegas senadores y senadoras por el trabajo realizado y de manera muy particular a los componentes de la comisión de Hacienda a los funcionarios y funcionarias de la comisión bicameral que hicieron un trabajo extraordinario igual a los funcionarios de la comisión de Hacienda Muchas gracias presidente Gracias senador habiéndose aprobado en general con modificaciones vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración y siendo las 18 horas y 37 minutos y habiéndose agotado el orden del día se levanta la sesión esta es una audiencia pública que teníamos planificado desde que comenzamos a recibirle a todas las asociaciones que venían a reclamar sus derechos que no tuvieron el trato igualitario con relación a lo que tuvieron los trabajadores brasileños y la ITQ tiene un principio que se llama principio de autonomía en donde se garantiza dentro del tratado el trato igualitario entre todos sus trabajadores los que están trabajando por el lado brasileño y los que están trabajando por el lado paraguayo eso no se respetó y no se cumplió con los trabajadores paraguayos en la misma forma que con los trabajadores brasileños conforme a las generaciones que se tienen con relación al trabajo que ellos estaban realizando ¿verdad? y beneficios sociales también entonces lo que hicimos esta audiencia pública para escucharle a cada una de las asociaciones en realidad hoy se hicieron presentes ocho asociaciones y cada uno manifestó todo lo que pretendía ¿verdad? y los los juicios que tienen abiertos los reclamos que tienen y consideramos que que corresponde entonces ¿por qué no tendremos que pagarle nosotros a nuestra gente? ¿por qué existiría alguna resistencia? si es que es una entidad binacional y si le corresponde yo creo que me dijeron que corresponde alrededor de 40 millones de dólares creo que es el reclamo que ellos están haciendo entonces 20 millones de dólares deberían de pagar la gente de Brasil la margen izquierda y 20 millones la margen derecha entonces manifestar nada más para terminar mi solidaridad con los trabajadores de ITQ y decirle que vamos a estar en esta lucha llevando adelante y vamos a ver la parte jurídica como la parte política también que yo creo que es lo más importante acceder a la información que produce y obtiene el Estado es un derecho de todos el derecho